¿Qué digo? ¿Qué digo, Samuel? ¿Cómo eso de que estoy en partida? Estoy tomándome un cafecito y fui a hacer mis necesidades. ¿Qué digo? ¿Cómo están? Yo tengo... Estoy tomando un cafecito, papi. ¿Cómo estás, Jerepex? ¿Cómo estás, Isaac, Bebeto? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Cebita? ¿Cómo estás, WC? ¿Cómo estás, Cappy? ¿Cómo estás, Nucleador? ¿Nucleador? ¿Haysox? ¿Puedes ir, vaya? ¿Cómo estamos, FaceBronx? ¿Cómo estás, Cris? Esto es, hay puntual. Vean, deterioro la de RIDAL. Yo estaba sentado en mi computadora a las 10. Pero tuve que poner la miniatura Y estaba listo como a la, no sé Diez, quince Y el tema es que claro, mi hermana estaba en el baño Y yo quería entrar para hacer mi necesidad Y no salía nunca, entonces entré, hice mis cosas y vine Espera eso ¿Cómo estamos, Joaco, hermanito mío? ¿Cómo te baila? Uh, la nueva tienda no la vi, espérense Voy a ver la nueva tienda, reacciona en directo Oh, Dios, wow Esta skin es muy linda Esta es muy linda Esta, por ejemplo, muy fea Esta, por ejemplo, tafachera Sí, esta es tafachera, me gusta caleta Esta es Bueno Bueno, la Dynamo salva Esta está linda Porque es de Trayhard y la varita estrella igual es buena Buen pico, me faltan treinta pago, sí Pero, oh, voy a meter mal el coso ¿Cómo estáis, Adriano Beto? ¿Todo bien, pa? De Panadins, Beto, muchas gracias por Deshubirme acá ¿Cómo estáis, Rolly? ¿Cómo estáis, Jayset, Beto? Saludame, po, hermano ¿Cómo querís que te salude? Mira tu nombre ¿Cris puede ser que te ame? Andamos de solos, de nazi No quiero fan, no quiero nazi Miren estos claves Recompensas diarias En cinco días más Me dan trescientos pavos Llevo trescientos Noventa Trescientos ochenta y siete días Metiéndome todos los días para esto Una vez recuerdo que me dieron mil pavos y todo Es épico esto ¿Cómo estáis, Jayle, mi guacha? ¿Todo bien? Todo bien Dime nada A ver, voy a invitar a JP Bueno, a Ron voy a invitarlo Me invitó él Ah, no, no, ese no es Ron A mí me reconfundo tantos bots Porque añadía dos A ver Aquí está vos, Matzi Vito Y a Sergio Espinosa ¡No! Felipe Bebeto Gracias por hacerte Aparato reproductor del canal Muchísimas gracias Dile gracias a Felipe Rom 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 Dile gracias Espérate, espérate Dile gracias a Felipe Dile gracias a Felipe O te golpeo Gracias para Felipe No, pero dile No, no puedo creerlo Muchas gracias Buenísima Gracias Felipe Un poquito más Un poco más Y te doy el 80% De las ganancias De este directo ¡Felipe! ¡Estás totalmente Espido! Gracias Felipe Amigo, te quiero Caleta Yo estoy de Panamanito Muchas gracias por preguntar Oye, ¿qué podríamos hacer, Rom? ¿Cuánto pena va a estar? Eh, debería estar Es que si hay que estar Las scrims del 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 cannon Pues entonces yo quería jugar Esas porque esas son Buenísimas No, todavía está el Deezer Tirando de hecho Pero Acaba de landear A ver el cani ¿Cómo? ¿Puedes jugar arena solo? No, 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 no Nada de arena solo Ya, mira Vamos a hacer esto No te salgas Ya Eh Creo que Lo mejor que podemos hacer Chicos Es lo siguiente Las del Deezer O sea, es que el Deezer Acá entra en partido Cabrón, un favorcito Spameen en el chat Vengan O sea, que voy a subir Una historia de Instagram Entonces, puta Si quieren aparecer en la historia Pues me pongo en no participando Ah, por eso pasaba Ya Eso, eso ¿Qué pasa? Pites, cabro Acabo de prender stream Eh Vamos a estar probablemente Jugando algunas scrims Con los cabros en trío Si es que JP llega JP, ven Y eso Me estoy tomando un cafecito Aquí hablando con el chat Para que vengan Va a ser un muy buen stream Hasta tarde Así que Soy pap Ya Y ahí está Ya, y dejen de spamear Ya fue Olivia ¿Cómo está Juliano? Juliano Sosa ¿Puede ser? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis Vera? ¿Cómo está Vera? Bebeto Ahí está Pum 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 Chetas, podéis ver la tienda Y está un poco deplorable La única skin que salva Según yo Sería esta El negro La Dynamo Y el militar Nada más ¿Cuántas horas estuviste sin Internaider? Una banda, amigo Desde las Seis Hermano, la tienda está buenísima Hasta las once y media Está súper mala ¿Qué mierda dices? Está súper fea ¿Qué onda? Está súper fea la tienda, amigo La tienda es de pasta Está súper fea la tienda Hay dos skins que salvan Grande Tomás La varita salva La que te compraste, Tomás Unido Me agrega Me llamo Rolly Y Te voy a dar el toque No aparece Febeto Rolly Rolly No aparece ningún Rolly Ninguno ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Grande Cristian Picado 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 Me gusta Me gusta Gracias a todos los que bancan Realmente, cabrón Gracias a cada uno que se Que se mira el stream En cada personita Que deja su like Y te vas a volar Bueno, yo a los 250 likes Voy a hacer algo Algo bacana Caché de decir Me desnudo Algo Algo que les guste Caché Algo con lo que ustedes Se diviertan ¿Cómo estáis? ¿Qué bien, Bebeto? Ya, en el caso de que no venga JP Le digo a alguien más No, vayero Andamos de Choro De Nazi Acá de Ford Acá de Hachi La tienda La acabo de mostrar Puey, ya basta Ya basta Stop it, bro Stop it The shit Grande Chris Me gusta Me gusta 250 likes Y pasa el pack De la Riley Raid No sé quién es ¿Cómo estáis, Alfonso? ¿Cómo estáis, Cristóbal? ¿Cómo estáis, Benix? ¿Cómo estáis, Drizzy? A mí no saben quién No sé por qué tengo sueño Pero no sé por qué ¿Cómo estáis, Alfonso? ¿Qué va la idea? No, no sé la verdad ¿Por qué? La verdad Desconozco totalmente ¿Por qué? ¿Te has miedo que echaron Lo de Fortnite? Parece que salió Con PlayStation 5 Una bala así Me da rara Ahora me voy a comprar La duchadora Con tu cadiga Si me gusta Verader Gracias, Beto La dynamos La dynamos La dynamos La dynamos Oye La dynamos ¿Cómo estáis, Ángelo, Bebeto? Yo estoy de pano ¿Hace frío por tu casa? No No, la verdad es que no No, Cristian Es que era muy chico el polerón Entonces, nica Nica, 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 nica ¿Cómo estáis, Daniel, Bebeto? Un saludito ¿Cómo estáis, Navit? ¿Todo bien, Ray? ¿Cómo estáis, Adrián? Me compré un baile Con tu cadigo Picado Picado ¿Cómo estáis, Nanito? ¿Cómo estás, John Chris? Fome Gracias ¿Qué pasa? Un, dos, tres, cabrón Me miró Y la miré Tu, 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 tu Salud el Fortnite En Retracing ¿Qué es, hermano, que estoy hablando? Yo, yo, tu madre ¿Te acordáis de mi mano? Eh... X, Navit ¿En Navit era el peruano? ¿De qué? De el Rump ¿Cuál? Dice que todo esto estábamos mal Y que lo maniaron ¿Cómo está Inavit Hacker, hijo de perro? ¿Cómo está, hermanito? Sonríeo Sonríe y me sonríeo Era sonríe y le sonríe Las más bienes son argentinas o inglesas Responde, por favor No sé, esos temas Ah, me engaño Sí, algo que eché, algo que eché Cállate un rato, Rom Todo el día cotorra O ahí estaría bueno que volviera dúo random, ¿cierto? Estaría apoyadora, amigo No te gusta dúo random? No ¿Y por qué no? Porque es Juega Pública Sí, estoy viciando a Brigio, hermano Salen sus partidas Uh, no sé, amigo, es que estamos esperando un amigo Oye ¿Sú dúo random y caímos separados? ¿En busca de romper récord? No, ¿por qué te van a matar? ¿A mí? Pero si es tu dúo random ¿Cómo? Pero si es dúo Ya Hagamos eso, po Y yo caí con una parte y tú con otra Y el que saca más kills Le hace algo por el otro ¿Cómo qué? No sé, po Si tú sacas más kills Te compro mil pavos Si Si yo saco más kills Tú tienes que decir algo así como Oh, me encanta el pene de Chet Alonso Dale, dale Juega tú Arena Eh Cristian Mi idea lo tenía Mi idea lo tenía al frente tuyo Mi idea lo tenía al frente de tu cara LG Chet Alonso Tienes que respetar las mayúsculas y todo así O si no, no funciona ¿Qué pa' acá? A mí no, el pa' que esto igual está violada Pero no, es que la única skin Yo compro la Dinamo La Dinamo Me faltan mil pavos A mí me faltan también por ahí A mí me faltan 30 pavos y me puedo comprar una skin de 800 Esa está la solicitud Dale, Beto, Rolly Estrada, ¿te llamas o no? ¿Tú dirías este? El Rolly Metieron físicas en la skin de Nintendo Picardas ¿Legal? La sube igual ¿Aló? ¿Cómo está ahí Fabricio, Beto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nico ¿De verdad? ¿Se lo quisiste tener? ¿Te cacha ahí? ¿Ah? ¿Te cacha ahí? ¿Cómo está ahí también? ¿Qué pasa? ¿Han bajado los que usan tu código? ¿Se mantuvo? Eh, anda, vio lo O sea, desde que olvide a jugar al Fortnite Subivamente Gracias, ¿qué dice? Por suscríbete a la campanita Amigo, te quiero, Caleta Código, código, código Eh, J ¿Cómo te puso en la tienda? Cheta ¿Cómo serás el código RO? ¿A Lolo? ¿Con usted, Inaquil? No, es que alguien puso a Lolo Alguien te puso que te farmea Nache No sé qué significaba Acepto solicitud Ya, supongo que iría esto, ¿no? El Roli Ya, ahí te acepté Tengo a Cristiano Ronaldo Me mandó solicitud Loco humilde Gracias, ángel Amigo, te quiero una banda Yeah Eh, estoy esperando que el ROM termine su martilla Gracias, yo, Andy, por suscrito con la campanita, amigo Te quiero una banda Voy a ver si me respondió el taradito este ¿Qué tolada? Helping creators make living down that way Sonreí, hoy le sonreí Tu, 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 tu El man con el que estás hablando Habla así de verdad de un personaje Lamentablemente tiene una enfermedad Que, que, que se, que tiene que ver con su ¿Qué le decís eso? Oye ¿Qué le decís peruano? ¿Pero por qué le insultáis así? Sí, po Pero, Kitty, pero si él no te hizo nada No sé de controlar Oye, pero eso no se hace muy mal, Rom Pídele perdón No sé de nada Eh Estoy, lo estoy pillando, espérate A ver No lo pillo, amigo, está muy Aba arriba, creo A ver Hermano ¿Cachai? Quien voló te quería trolear, po ¿Cachai? Quería Quería buscar nombres trolls Para que dijera ahí algo, ¿Cachai? Y busqué nombres Nombres trolls Y me pillé algo de Among Us Que es como ¿Quieres ser como el divertido De tu grupo así? Nombres graciosos que te puedes poner En Among Us Que van a sacar carcajadas A los demás El primero es Te pillaré El segundo es Te mataré Tú votame Fui yo Yo no fui Yo no soy Culo Pedo Tu papi Patata Noob Filippao Pro Pro Gamer No entiendo ¿Qué tiene? Anda Mira, mira Ojo, ojo Nombre doble sentido Elsa Broson Devora Melo Tomás Cao Marcia Ana Marcia Ana Marcia Ana Ah, Marciana No entiendo Marciana Detrás de reto Soy la cerda El bistec Ese está bueno El bistec No lo voy a escuchar nunca El bistec Está bueno Lo voy a ocupar Pa' comerlo Hay tortilla Anatomía Lo lamento Pa' cogarte Pa' cagarte Soy la cerda Y gordito Eh, el El enanito Maríanita Elba Lazo Bueno Me engano Simplemente Humor No hay más Oigan cabros Ya por sus 250 likes Empezamos a jugar Vamos a hacer una bola divertida Con el rom Entonces Pa' que banque ¿Cómo te golpeas? Hay premios Hay premios En metálico Diría Fortnite Así que dejen su like Hijo de perra Solo tienen que dejar Su me gusta Nada más que eso Su me gustita Nada Pero tenemos que ganar La partida Si morimos No importa No, vale Verga Si morimos Ahora si tú morís Yo no voy a agarrar Tu tarjeta Quiero que lo sepáis ¿Seguro? ¿Por qué agarraría Tu tarjeta? Ya, ya No se ve lo que ría Pero si no me sirve Que agarren tu tarjeta ¿Cómo estás Antonio? Mañana Si Todos los días hago directo Mañana hay Mañana hay No, mañana no hay torneo Mañana se descansa ¿En todos los días más hay torneo? ¡Prepárate! ¡La puta que te parió! A mí el torneo que me gusta más que la perra Este, el de Paradox Copa La Copa de Plataforma Porque este ¿Y por qué te gusta más que la perra? ¿What the fuck? Porque dan top por 75 Dan, mira Tú si quedáis top 10 Te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos Solo por quedar top 10 Y ya si la ganáis Eh Están 14 puntos Solo para ganarle Ni siquiera con kills Igual cala Gracias Víctor Amigo Te quiero una banda Me gustan estos torneos Donde tenés que campear Como botar Gracias por suscribirte Alexi ¿Y te mataron? Sí Pero topiaste Gracias hermano por suscribirte Ya, entonces Ya, vamos a lo siguiente con Rom Apostamos a algo Hagámoslo Hagámoslo En 3 partidas ¿Te parece? Vamos a hacer esto Miren cabrón, atento Con Rom Ahora Vamos a jugar 3 partidas Ya, 3 partidas Eh 10 dólares en juego Vamos a decir eso 10 dólares en juego Que no es mucho Pero 10 dólares Son 10 dólares Rom ¿Qué, aquí ¿Cuál sería tu expresión Si yo te doy 10 dólares? Yo quiero pagos Espera, 10 dólares 10 dólares 10 dólares Son mil pagos Eso, eso Eh Entonces Eso Eh Vamos a caer Vamos a jugar en dúo Pero vamos a caer separado Él va a ganar en su spot Yo en mi spot Y el que saque más kills Eh, gana Ahora Lo vamos a hacer Así Tres rondas Tres partidas ¿Te parece? Ya, está listo Hijo Te va a hacer pija Malo 250 likes Empezamos 250 likes Dale 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 Dile a los cabros Que dejen su like Dejen su like Por favor ¿Cómo? ¿Cómo? Pierdo los ojos De mi skin Mira Dile Dejen su like Por favor Ya, vamos No, la mochila Se la tengo que poner Si no Escucha tu madre Ahí está ¿Alcancé? Vamos ¿Cuándo está el Tom Berks, pete? ¿Cuándo está el Tom Berks? No, verdad que Chete de pina ¿Quién es mi ídolo? ¿Quién es tu ídolo, Alonso? ¿Bridge Gaming? ¿Cómo está el Beiro? Oye, Valero Hazte miembro de Luca Si tú tenés plata Su miembro de Luquita Valero Su miembro de Luquita ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo me pasé El Instagram de la minita? Gracias Jason Por suscribirte, mando un besito Ya ¿Dónde caes? ¿Dónde debe caer tu rom? Para que no ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? Para que no compartamos pot ¿Dónde caes? Yo voy a caer en acumulaciones Yo caí con acumulaciones Yo caí con acumulaciones Oye, un tarabajo Vaya a morir Vaya a morir Miren, cabrón Cuando ya esté cayendo Ron va a estar muerto Por favor ¿Qué pasa, popalero? Que no estás sin miembro Gracias por los 250 likes Dale ¡Picado! ¡Picado! Estás a ser pija, tarabajo Vaya a caer y vaya a morir Vaya a caer y vaya a morir Mira ¿Cuánta gente cae en pantano? ¿Cómo? Bueno ¿Y este quién es que cae tan bien? Supongo que habrá caído en la casa, po No, no te la creo Pero oye, acá cayó ¿Te fue en mi spot, po? Yeah Qué bolada Cayeron cuatro en mi spot Anda mochichardo No, pero ahí me dispara por 20 Te vi al taradito este Gracias por suscribirte, Paolo No, ahí tenés pa' curarte y todo ¿Qué? ¿Te curaste y todo, tío? ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¡Una muerta! No, aquí volá ¿Qué estoy pegando? Amigo, ¿qué pegan estos? No sé qué le pasa a esta gente Que quede por acá Pero me pegaron todos los hijos de perra No, ni cofra, me encima la baja Tenés cuea, hijo de perra Tenés cuea No, no puedo partir así, amigo ¿Cómo la baja? Andamos de chorro De nazi, acá te puedo Yo creo que allá no cayó nadie Según yo No, ese está regalado Ya No, voy a morir Tengo cuatro kills Ya ganaste la primera, tarado Ya ganaste la primera No puedo creer el lado mío Deja terminar No sé, no sé No sé cómo toquenme todo el arrochero ahora Es que no, ya Es que el romp ocupa macro Igual eso es injusto ¿Qué? ¿Qué? Me estoy subagachando Más ¿Cuál está ahí, Rubén? Oh, qué víctimas de Bob Oh, de Love Vieron que el que maté Se puso a bailar Gracias, Noel Y Deraos Por el follow ¿Hay gente ahí? Pero no, Lutipos, tarado Anda a matar Que lo maten, que lo maten Ya, pero mira a quién le toca Pepito, un, dos, tres El manco Opa Opa Puede ser, pa ¿Puede ser, pa? ¿Puede que le pegué 40? Sí, sí, sí Tiene bomba, tiene bomba Puede hacerlo bailar a los dos Hermano No me voy a creerlo ¿Por qué no me toca a esa gente? Extorsionalo Gracias, Gustavo Por suscribirte, vete Oh, te hicieron pija Uh, te están haciendo Tranquilo, boludo Se hicieron pija Los miniscuos, los miniscuos Si te ponían miniscuos, eres gay Pero una kill linda, una kill linda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, salete, nomás Y te cuento como 10 kills No, no Salete, salete Ya me salí Gracias Bien, vuelta ¿Por qué habla así él? Mira, yo les cuento Él tiene un problema Una enfermedad Que le impide hablar como realmente su voz Una enfermedad que afecta Directamente en las cuerdas vocales Más específicamente Entre el paladar Y cuando se está emitiendo El sonido Por la Por Va pasando Va pasando su voz Cuando va a pasar su voz Él tiene un problema Que tiene El paladar muy grande Entonces Al tener el paladar muy grande Hace que la voz No le salga como tendría que ser Y le sale así como rasposa No sé si me cachan Mira, Roma habla Hola ¿Cómo estás, Maxi? Oye, salete, pongo Estoy matando el mundo Ya, vos salete Vos, taradito Ya no tomo más este café Porque está lentado Acá te forno Acá te papi No puedo creer ¿Cómo te saliste? Ya, vos salete Vos, tarado Si te cuento como 10 kills Es que, mírate Te dejé un regalo Ya, vos salete ¿Es verdad? No sé, po, ven tú Pero mira Observa mi partido ¿Puedo que te? Observa No, va a salir a ver tu regalo ¿En serio? ¿Me diste algo? Sí, obvio ¿Cómo? Sí, obvio Pero tienes que salir ¿Por qué pones esa voz De estúpido huevo? Oigan, cabro Dejen su like Cabro, 500 likes Y Ron muestra su voz original A un miembro de Lucas O cualquiera de las dos Con cualquiera de las dos Nos confirmamos Un miembro de 40, Lucas Ya, 10 Rebajémosle igual, po Como 40 Ya, ya, 40 No, 10 40 10 40 Ya, 10, cabro Tranquilo Yo Yo lo mandé Yo le mandé 40, 40 10, 10, 10 40, 40 Ya, vos salete, vos, tarao Estoy jugando Llevo 8 kills Ya, vos Salete, tarao De verdad Si, vos Pero te voy a considerar Como 10 kills ¿Y ahora? Pero llevo 8 Yo sé que me puedo hacer 20 Ya, entonces Te cuento 12 Acá hay dos tipos Sacando materiales Oye, ¿cómo juega Enrique y Ramos Al Fortnite? Hola Como ven Enrique y Ramos No soy don Cristian Pero Quería grabar un video Para explicar La mejor configuración Para hacer El string El DTC Que Al respecto al sonido Hay muchas dudas La gente tiene muchos problemas Para tener un buen sonido Haciendo string En goles El DTC Eliux El título es Soy el mejor jugador de mi casa Yo pensé que Enrique Ramos Tenía 14 Moriste, malo Entonces Bueno, no te damos Si era las 12 kills Te considero 8 Malo Ya, Ramos Lleva 8 kills Ya, voy a poner El contador por acá A ver Vamos a poner Eh Ramos ¿Con cuántas kills saliste? 8 Ya, po 8 Ya Ramos 8 8 Kills Chita Alonso 0 Que triste Ya Ya Tareito Pobre que me gané No puedo creerlo Ya ¿Dónde caes tú ahora? ¿Dónde caes tú ahora? ¡Hijo de la perra! Pero me tienes que decir Para que no caiga ¿Dónde caes tú? ¿Dónde caes vos, po? ¿Qué te importe con la perra? ¿Se te calla hoy, bro? Conseguí todo, Luqui Gracias por suscribirte Ay, vaya Mira Ahora sí que cae y muere Se lo aseguro Hola, bro ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Todo bien, Bebeto? No, caí como el hoyo Así es Gracias Rubellín, Antonio Luqui Y Rolis Por suscribirse con la campanita Cabrón Un besito Ojalá que la pasen de pan Dile al Ron Que haga directo Algún día va a ser directo, cabrón Cuando pueda Cuando yo le dé permiso Hoy igual caigo en Nunca, nunca Porque si no, esta frota Tengo una pistola Voy a morir ¿Moriste? Ojalá que muera, hijo de perra ¿Por qué alguien me puede explicar Por qué rayos cae un dúo acá? Uh, picado Me pegó Siento tiro No, morí Morí Me sacaron la tarjeta, Ron ¡Corre! Por favor Por favor, que te maten, Ron Ya aquí, ñoña Matelo, remátelo Para tener más kill, tarao Voy a bailarlo A verlo, a verlo Bailo Ya ¿Cómo estáis vivos? ¿Cómo estáis vivos? ¿Qué es lo más agro? A ver Roma ahora mismo tiene 11 kills Mi esperanza es que ahora pierda En la siguiente caiga y pierda Y yo saque hartas kills Que no es frigio O sea, no es difícil Pero a la puta madre No, Ron Tiene macros para disparar Los vieron Todos los vieron ¿Qué bola con...? ¿Qué bola? ¿Tun macro eso? Para el arma ¿Tienes macros para la arma? ¿Tienes macros para la arma, rata? ¿Cómo es eso? Que se te cambia automáticamente Si te indes la escopeta Y se mejora el color ¿Cachoros en ese macro, cabrón? El meo macro Iría un macrero ¿Estás jugando con mando? ¡No! Benjita Gracias por hacerte miembro, amigo Gracias Jorge por suscribirte Un besito Muchas gracias Benjita Por hacerte miembro, amigo Te quiero un andro Grande Benjita, padre Grande Benjita, padre Grande Benjita Gracias por hacerte miembro, hermano Te quiero un... Te quiero un andro, hermano Muchísimas gracias por hacerte García Mayor Apoyando el canal Oye, apaga el calentador Va a morir de calor Nah, pero mira el cojo Que le toca, po ¿Por qué te acabo Ahí está durmiendo El compito Y ahora lo pide A ver, piensa la mami Y yo durmo con él No, 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 no Gracias Emil Qué fácil So fine Vamos, Grel No puedo creerlo Echarme esto está mucho al fondo tenis los vistes te imaginas el mismo adenante tú te imaginas solo por un momento que sean los mismos delante gracias por suscribirte solo por un momento es que son mi trío, son mi trío, son mi trío viste lo que hizo que onda es que no tengo más vamos a aplicar madridas con mi trío al lado son super malos no matarlos son mi trío, son mi equipo son mi equipo, mirá estamos armando más espérame, espérame ¿por qué senta en el aire? estoy llegando, estoy llegando hay que nos coloremos juntos, diles estoy llegando, estoy llegando oh, ahí tenía el meo magro oye, tenía el meo magro taradito, para el cambio de arma que madre que estoy hablando mira, ponte la escopeta azul ponte la escopeta azul anda a estar, ponte la escopeta azul anda a estar, ponte la escopeta azul a ver, te he dado o no ¿qué tal la E? se cambia yo no tengo esa bola ¿como la activo? eh, debe estar abajo de esa bola de correo automático que pasa 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 yo también puedo suscribir también de que era una banda ah, el único y por qué el de reemplazar esta ha tenido una deteriorada frente tuyo frente tuyo lo estaba reviviendo en tu cara Son tres, ¿qué está pasando? Oh, aquí ñoña Ponte el jalapeño, ponte el jalapeño Ponte los miniscuos ¿Viste lo que me puso? Ponte el miniscuos 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 ¡Vamos a buscar! ¡Una! 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 ¡Eri un puzzi! ¡Eri un puzzi! ¡Y que son dos! ¡Y que maten a Laironman! ¡Me curo! ¡Voy a la boca y lo maten! ¡WTF! ¡MAS! Ya, pero igual no te matan Si me van a matar Esconde, esconde, esconde Esconde en el coso como lo hago yo Corre, corre, corre El luz de ahí también, el luz de ahí No, 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 no Tenía el luz del loco que estaba ahí tirado Anda con la bomba ¿Qué hago? Estaba terrible, hijo, LOM Perdón, perdón No sé, no puede creerlo Yo he caído dos veces y he muerto ¿Tu mano no es el Iron Man? No ¿Hay poder en... ¿Evoca están los poderes? En pública pueden tener los poderes ¿Por qué te muerto? Hay que he dado una B a 3 de Villa y en otra a 1 ¿Qué es lo que está haciendo? Dos veces a uno de Villa ROM Bueno Bueno Muere Muérete rápido No 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 Estos locos ¿Qué hacen jugando púnicas? ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Qué haces cuando publica esta gente, amigo? Tenía una cueva, Rob No fuiste más cueva ¿Cómo que es como si un juego quisiera que tú ganaras? Ha quedado dos veces a uno de vida, hijo de perra Dos No, 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 no Si te quemo ¿Pero era revivir? Yo creo ¿Qué haces, le daba ahí? ¿Qué haces, le daba ahí? A ver, que lo reviva, que lo reviva, que lo reviva Doble, tenés más kill ¿Por qué esta wea? No, le pegaste cien Y después en arena Después en arena, después en arena No le pega nada a nadie No entiendo qué le pasa en esta partida, Rob No sé qué le pasa No, pero estáis pegando puros 200 y 300 Es una púdica ¿De por qué después estás del lado? ¿Qué haces? ¿Apetado un podere? Chola ¿Dónde va el láser? ¿El láser está chulo? ¿Viste? Lo voy a ocupar al toque No, 40 segundos 40 ¿Pero si pegas a todo esta wea? Ah, 40 una banda No voy a crear Andamos de chodo De la serie ¿A qué code ahora, qué pata? ¡Gracias! Ojalá hay una kill Esa sería la idea, hermano Después de que te manco muera No sé qué le pasa No Te pegaron, no, chorron Cuidado ¡Gracias! Cabrón, una cosa Ganar la partida te cancela todos los puntos existentes Pero me había olvidado decirle esa regla ¿De verdad? Sí Si te matáis ahora, sumas cinco puntos No, no, no Me voy a explicar Por qué no fallecí en arena Ya, pues en arena no me caí nada ¿Cómo que luz? No me caí nada ¿Cómo que luz? ¡Amigo! ¿Deje de esta bala? Yo juego entero confiado Que es que son bots Ya, vale, verdad Los macros cacharon Gracias, Oscar ¿Qué pegas? Me gustó ese 30 Oye, se mueve ¿A dónde va a ser un banco? Ya tendría que matar Si no, perdí la partida Simplemente rom-rande Jugando una pública Mira, mira, mira Estaba a pegarte Mira, te va a romper Mira ¿Qué onda? Pobrecito El último El último El penúltimo Pobrecito Déjalo ganar la partida Oye Déjalo ganar la partida Mata al otro Mata al otro Mata al otro No, no, no No, no, no No, pero que se me caigan los guantes Sí te lanzó Dejalo ganar la partida Que de verdad No te dio ¿Lo viste? ¿Lo viste? Está a matar Es malísimo Es malísimo Es malísimo Opa Me robó Me robó tu puta Fácil Hágate fondo Hágate fondo Ya, dale Dale la win Dale la win Oye Oye, pero está tirándote la personal Mira Ya, queda una partida más ¿Cuántas kills sacaste? ¿12? ¿Cuántas mataste? Oye Rom ¿Cuántas mataste? Hermano ¿Cuántas mataste? ¿Cuántas mataste? ¿Cuántas mataste? ¿Cuántas mataste? 13 mataste Mataste 21 Ya hay 21 Volad Encima falta una partida Joder, perra De la crema Granana Nanana Diego Amiga Muchísimas gracias por el miembro Guacho Te quiero una andermenita mía Juan Carlos, mira Está exquisito, fíjate Yo Con chocolate bañado Gracias Diego Por hacerte miembro Amigo Te quiero una banda Muchísimas gracias Guacho Oye, agrésela a Diego Agrésela a Diego Rom 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 Perdón, Diego Rom Rom Esto es excelente Porque no le carga a Rom Es mi momento de lucirme No quiero verla Agrésela a Diego Por el miembro ¿Qué quieres ver? Agrésela a Diego Por el miembro Agradece a Diego Por el miembro Agraeces por el miembro Amigo Vamos a buscar los poderes A veces Ojalá muere No, a ver Vaya a buscar kills Enfermo Los poderes Hace una partida Asegúra partida Yo tengo que Yo tengo que hacerme Una partida De 22 kills Mínimo ¿Pero por qué? ¿Para pasarte? ¿Para pasarte? No sé si quiero matar Y tú se voy a morir Ni alta gente Ojalá mueras Yo la única chance Que tengo Es que tú mueras Y el muero Al tiro Y yo mate Como enfermo Es que es la última partida ¿No? No Quienan muchas Gracias Lucía Por suscribirte Oye, pero ¿Por qué no me toca Escopeta? Vete Constitución No, 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 no Ya ganaste Juega de perra Juega de arena No me gusta jugar con bots Me encima Las tres Las tres personas Que me han matado Me han sacado la tarjeta ¿Por qué te sale? Gracias Maxi No, porque ya ganaste Ya ganaste Toma tu skin Sale, te sal Toma tu skin ¿Por qué te pones? ¿Quieres jugar a pesta? A ver, deja claro Quiero jugar a scrims ¿Cómo estás ahí? Vale, no te saludeo Dijémosle con JB Para que Me dice Video no disponible Yo no sigo estas cosas raras Sigue la pu Pero cheto Hasta yo las mataba Y sigue ¿Te saliste O moriste Manco Me morí A ver ¿A quién puedo invitar? Juguemos la Juguemos la Juguemos la scrims Nomás sin Sin JP Juguemos con Farisio Farisio Métete Otro Otro Si se puede jugar la scrims Tardito A ver Ya, ya El Kanin Está en En Arenas A ver Está cayendo La baja Bajonando Juguemos la scrims 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 Yo tengo esta skin Es super linda Es re linda esta skin Me la compré esa galeta Y me gusta nadar Si te rases ¿Cómo? Quiero jugar en el azul ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no hay nadie Pero si viene Fabricio ¿Cómo que no? Aquí está ¿Juega con él? No, si vamos a jugar Trio arena O sea, Trio Scripps Yo quiero JP Ya, espérate Que estoy metiendo mal Al coso del Discord No, pero después Cuando vengo a JP Jugamos con JP Pero esto es para practicar Tenemos que mejorar ¿Qué pasa Fabricio? Fabri Manco O Fabri Pene Espera un poco Que estoy haciendo Esta cosa Me robó tu puta Gracias Mira por seguirme Región Brasil ¿Qué plataforma ocupamos? Manda pantallazos Si querís Pero yo no voy a andar Siguiendo página estupia Bloqueada Open Open Caninas Trios Continuar Don Y aquí me metí Al Discord De este De Open Caninas Trios Pero tengo que descargarlo Vale, estoy descargando Lee el chat un poquito Fabricio Lee el chat Cerra el directo Porque lo cerra Y tenés que dejar Siempre la view Cabro Ustedes cuando vean Mi stream Si se van Siempre dejen El stream abierto Para que aparezca Que hay una view más Y sobre todo Lo más importante Gracias Por suscribirte Lo más importante Dejen su like Porque los likes Son todos en YouTube Si hay harto likes En un directo El directo se recomienda Entendencia Más gente suscribe Todas esas cosas Del demonio Y si no hay likes En un directo No baja nada ¿Qué mods tengo? Tengo este Que está viola Ya esperense Que me estoy logueando En esta cosa Para jugar las scrims Que vamos a jugar Unas scrims ahora Malditas Que son como Son buenas Son buenas Y ahí está Ahí me metí Let's go Open caninas tríos Continuar Continuar Done Y como sé Cuando tira la clave Tengo que crear Un coso A ver Fabricio ¿Cómo te llamas Fabricio En 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 discord ¿Cómo te llamas Tengo un nombre con letra Tengo un nombre con letra rara No A ver Pense Hermanas que ¿Qué vas a ofrecer ¿Qué vas a ofrecer Starved A ver Espérate Party Creative Yo Open caninas tríos ¿Cómo me meto a las bolas A esta hermano? Play by play Es que necesito saber Cual es la clave ¿Avisos? Code A las 10.10 Primera partida No cacho hermano ¿Cómo puedo saber ¿Cuál es el código? ¿Qué pasó Gil? Hermano cabrón Si ustedes me ponen a llorar Es que el tema Es que estoy en esta Hablada que es como Una especie de De discord Pero es para jugar Las scrims De este loco Del canin Que son scrims pro Y juegan Gente re buena Entonces Yo les quería Onda ¿Cómo? No sé si alguien Alguna vez ha jugado A esta screen Pero Pero quiero ver ¿Qué onda? Onda Aquí por ejemplo No sé si por ejemplo Aquí el código Por ejemplo En este caso Si el código era RMK O este No cacho nada ¿Cómo estáis Richard? No cacho ¿Cómo estáis Richard? Gracias por el favor Bueno marito mío Te quiero una onda El micro me costó 100 lucas Vámonos Sí ¿Cómo estoy Benjamín? What the fuck Chita Invítame Torito Es que estoy jugando Con amigos No te conozco Si te sentí Agua No sale mi sub Tiene que tener Suscripciones en público Oye la baja ¿Cómo hago para el coso? Del Del coso Este Del coso 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 Play by play No cacho ¿Cierto? Jonathan Pero hermano Es que sé que yo estoy Estaba viendo Su stream Y dicen O sea Se supone que la balada No la tiran por Discord La tiran por el Mayhem De hecho aquí te tira Por el Mayhem Y aquí me tuve que meter Esta cosa de acá Y como que acá De hecho el logo Habla y todo En avisos Por ejemplo acá Code 1118pm Tercer partida Y ahí tiro el código Para el Ah El código es eso No creo que el código Sea eso Sí Sí porque el código Es eso El código es eso El código es eso No no Code El código es eso ¿Cuándo es el Es el número? Gracias Tokio Gracias Tomix Creo Parece que sí Donde dice cuarta partida Sí, sí Creo que tú no te invitas Ni en Ni en Ni en Ni en Ni en No No, no puedo Ya creo que es eso Y son full gay Las partidas Me gusta Ya ¿Qué iba a decirle? Ya entonces Tengo que esperar Que es Junio nomás Y pues mejor Ya Fabricio ¿Por qué yo no la tengo? Creo que me expliques Yo no tengo la tuya Hermano Esa skin es muy linda ¿Sabes qué skin es más linda hermano? Que tú no tenías Porque erís pobre Tú no tenías hermano Es que es que no tenías Que yo sí tengo Esta es la que la busco Esta hermano Te digo por qué Porque erís pobre A ver Pachera No come la skin que tiene El rojo Jefe entonces Cheta será otro día Claro Invítame Es que somos tres Ahora vamos a jugar una Screams en trío Ya oigan Necesito ir a buscar bebida Rom Te puedo pedir un favor Rom 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 ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes cantar algún temita Pablo 8 de Chile Mientras fui a buscar algo Para tomar? No puedo Porque tengo un problema ¿Qué problema tenís? ¿No puedo decirlo? ¿Está tu mamá? No Entonces Tengo un problema ¿Qué problema? ¿Por qué está tocándose? No creo que sea eso Rom 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 ¿Qué? ¿Por qué te ponía así? Estoy viendo algo ¿Pero qué estás haciendo? Dime Estoy viendo algo En Google Rom ¿Qué estás haciendo? No me estoy tocando ¿Cierto? ¿Estás jugando con tu amigo? Eso sería súper perturbador Realmente Rom Estoy viendo la rap En el stream ¿De qué stream? En tuyo ¿Y por qué? Porque estoy viendo Mis kills Ya oye ¿Puedes cantar una canción De Palito Chile Mientras voy a buscar algo? No puedo No puedo No puedo Pero si puedes ¿Por qué no puedes? Estoy siendo arma Aparte de ver el stream ¿Qué pasa? Tarado Se nota que estás apretando El botón tú ¿Qué, qué, 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 qué? Ya vos Rom No me puedes fallar en esto Necesito que cantes Rom No puedo ¿Por qué no puedes? Dame una buena razón Estoy haciendo algo ¿Qué estás haciendo, Rom? ¿Qué estás haciendo? Te estás masturbando Con tus propias jugadas No Te estás tocando Con tus propias jugadas, Rom ¿Es eso? No, no Ande rápido Buscando a jugar Rom ¿Qué estás haciendo? Dímelo Estoy sumamente decepcionado, Rom Ay, Dios mío Esperemos un poquito, cabrón Ya veo es corona de vida Y vengo Rom, Fabricio Léete los comentarios Hola, people Ya bueno Te veo leyendo comentarios Dale, po No dicen nada ¿Cómo que no dicen nada? Dímelo y el comentario de Rom Ya Quien es más lindo de chata ¿Cómo se llama la skin de Fabricio? Es un marido de chata Que se admite a mundial Lindo Oh Gabriel igual Igualcito ¡Eso! ¡Se cañó en el chat! Uh, se cañó de verdad ¡Se cañó de verdad! Sí ¿En serio? No, imagino Sí, loco hablando con la voz normal ¿Qué? ¡Se cañó el stream! ¡Se cañó el stream! Le dije que se cañó de verdad y empezó a hablar con la voz normal pensando que se había caído el stream Un saludo, ¡Vámonos! 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 ¡Nos vemos! Ya, eh, cabros, ¿están que terminan las partidas? ¿Están preparados? ¿Son full game por si acaso? Charme, te tengo. Oigan, cabros, ¿me escuchan o no? ¿Son full game? ¿Saben qué significa eso? ¿Tú? A ver, ¿qué significa? Rom, ¿qué significa full game? Full game. Full game es partida completa. Así es. ¿Qué puedes hacer? Todo lo que puedes hacer en una partida, hermano. ¿Cómo dejo? ¿Cómo dejo? ¿La skin de Fabricio? Sí. Fortnite dijo una vez, hace mucho tiempo, que... Sí o sí van a volver a salir. La única skin que no se van a repetir y no van a volver a salir, son las de base de batalla. ¿Qué le voy a decir, cabros? Puedo. Ya, ya. Pongan listo. Rom, quítate el nuevo participante. Rom, pero... Rom, quítate el nuevo participante. Rom 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 Voy al baño y ya vuelvo No, ya apura, apura, apura Puta madre Apúrate, apúrate No puedo creerlo ¿Tenís puesto el modo de Marvel y Marvel? Gracias Flows por suscríbete con la campanita Dime, dime, dime ¿Qué vencíais postarado? No, que el modo de juego lo tenís ¿Tenís hablado de Marvel? Puede ser ¿Sabes que me estoy dando cuenta de algo? De que soy estúpido Oye ¿Sabes que el mousepad Yo lo podría correr Un poco más a la derecha Y tendría mucho más espacio para mover el mouse Voy a hacerlo ahora Ya, pero Pero no me ha te sonnato Por favor Chicos, ¿me escuchan? No 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 Por Por Y esto Más acá Onda A ver Un poquito Un poquito A mi hora baja Estoy moviendo todo La luz se va a caer Pero estoy moviendo hasta el monitor ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy moviendo hasta el monitor ¿Qué onda? Sí Salida Es que tengo todo Encida Ya Yo me viro Como que te miras ¿Qué estás hablando? Podría jugar Pero si ahora vamos a jugar Las scrims del cani ¿Tarado? Sí ¿Tarado? Te estoy diciendo que pongáis listo Porque tenemos que jugar La arena Los tríos arena O sea Los tríos scrims Es que igual hay un buen espacio Pero pone el modo de juego O sea Donde lo van a jugar Ya hay ¿Qué cosa? Que tenía el modo de juego No 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 A ver Aceptar Ponga listo Por donde entre ustedes Ya Ahí Un poquito más acá Esto Ahí Ya Listo Aquí está Aquí está Aquí está mi hermano Entonces si no Me retan Aquí está Aquí está mi hermano Si no me retan Y por último Espérame Ahí Si Listo Qué rico Oigan cabrón Disculpen que no he estado gritando Como enfermo Y todas esas cosas de siempre Pero no sé Hoy día Hoy día Cállate Cállate Estúpido Pero es que es día No sé El ando como Como tranquilo Como que no va así Fiora Porque un tarado Por eso A ver Amigo Mira 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 mi stream Esto Esto vamos a jugar ahora Idos Están picados 32 personas ¿Cómo estoy Russell? A mí no soy el único Que se le pegan Las transmisiones De Twitch ¿Puedes tirarlo? Guarda 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 Atrás Ida Voy a esperar la clave Para que jugamos la partida Pongan listos ustedes Ya miren Les cuento Yo lo de siempre Ya Yo no voy a Pescarles mucho El coso Porque Porque necesito Concentrarme En poner listos O sea En poner la clave Porque hay más gente Que la perra Creo Ahí 700 personas Creo No estoy seguro 729 players Bueno ¿Cuánto es Jorge Riquelme? ¿Cuánto te costó Ese teclado De la silla roja Porfa? Me lo regalaron Pero cuesta 60 70 Hasta 100 Es caro Es súper caro Pero bueno Dios mío A ver Déjenme Quiero revisar esto Ya Vamos a ver ¿Qué andy? Gracias Julián Por suscribirte A mí me te quiero Una banda Ya Ahí terminó Su partida Tienen que registrarse en Discord Con el comando Verificación ¿Cómo que Discord? ¿Cómo que Discord? ¡Eso era el Discord! ¡Me equivoqué! ¡Roy, recorre, recorre! Tranquilo, 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 tranquilo Corro, corre, corre Eh, recordar Haz clic Para linkear tu cuenta Vas a recibir un mensaje Con las instrucciones De you need You need Ya If you want to use the same Com platform In server Click Pum Eh, ya Compro Yo refiero If you want to use code Yo creo que hago Ah, listo, pongo Creo que ya lo hice Ahí lo hice, creo Code Aquí está code Según yo estoy bien Según yo estoy bien ¿Va a jugar la última o no? Dijo que va a jugar la última, última ¿Cómo que la última? Cuarta y última, dijo No sé si se refiere a la partida Ok Ok Pero ¿Están listos nomás? Yo la pongo en la clase Aquí la verdad es que no me va a apurar mucho Ah, es la última Qué triste Ya, pero juego Juego es decente la última Igual es full game Así que Es full game Jaja No le dije Con voz alta Igual Un tarado ¿Cómo está ahí, tatita? Y ahí lo que va a empezar A ver Picado Picado La verdad no sé a qué hora la tira, pero leo un comentario de que todavía no la tira. Gracias a Daniel por suscribir también, te quiero una banda. Daniel, Daniel, Daniel. ¿Puedes mostrar la tienda? ¿Pla play? Ya, espera. Antes de que la mostrara. Bueno, la historia de Insta te etiqueté. Ya, hermano, la miro al toque. Gracias, hermanito. Te quiero una banda. Cheta, que teclado mecánico me recomiendas. Es que sabéis que el tema de los teclados igual es secundario. Onda no es tan importante. Te tienes que buscar un teclado que tenga buena respuesta. ¿Por qué no? Buena respuesta nomás, caché. Una respuesta rápida. ¿Cómo que no? No es tan importante, po. Ahora juegas con el teclado así, con Lucas. Bueno, tú juegas con el que sí, po. Venga ahí todo. Sacate, po. No, porque el otro teclado. Por ejemplo, un teclado que es barato. Y tú no podías hacer más de esas cosas a la vez. ¿Caché? Y ese rom es muy virgen. Los baratos son todos de membrana. Sí, no, sí, está bien. Sí, obviamente necesito ahí un buen teclado. Obviamente. ¿Cómo está ahí, Face, Naruto? Cheta, Alfonso. Uy, ya tiró. ¿Ya tiró el código? Está tirada. Sale que está en cola con 340 personas. Oh, verdad, verdad. Es que la miro. No sé dónde está. Amigo, no lo veo. Amigo, no veo el código. ¿Dónde está el código? No lo veo. Hay gente que dice que no encuentro el código tampoco. Que son estos videos. Son igual estos videos. Alquillo. ¿Y que amigo? Reglas del Discord. Discord. Buscar creativo. Aquí dice code open. Open code. No, espérate. Que meto el Yunin. No, es que ya hice todo con el Yunin. Yunin, ¿sabes? Your verification is now complete and there are no further steps for you to do. ¿Qué me dice eso? Ah, debe ser porque me cambié el nombre, ¿no? O nigga. No, no. No creo que tenga mucho que ver. La baja. La baja una banda. Espérate. No es por nada, pero ya la empezaron, creo. Puede ser que el Yunin te envíe soli. No, no, si ya hice eso. Ya la empezó. Oh, soy terrible de tarado. Acá está el código, po. ¿De verdad lo encontraste ahora que...? Lo encontré ahora, pa' mí o la bajo. ¿Qué? Claro, lo había mandado y yo no lo veía, po, amigo. ¿Ves? Amigo, soy muy ciego. Amigo. Amigo, la bajé una banda. Por favor, que se le craché, amigo. Amigo, claro, po. Estaba en el coso, pero... Cuarta y última partida. Ah, no, no hay que ver. No, po. ¿Por qué esto lo mandó? Mandó primero la palabra código y el código. Y el último mensaje fue cuarta y última partida. Entonces yo pensé que iba a ser al revés, po. No sé si me entendí. A ver, busqué una de scrim de brazucas. Gracias, Néstor, por suscribirte. A ver. Pero por eso cuesta todo el día haciendo scrims, así que... A ver. Scrims, pero... No creo, la bajo una banda. Aquí hay uno. A ver. Acá de foro, acá de fati. Ací, 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 ací. Mira, esta es tan buena. Me gusta. Me gustan tus dioras en directo con 15 viewers y 200 likes. Pro Scrims, Pakistán. ¿Cala o no cala? ¿Va o no va? Voy a cerrar el maíz. Gracias, Matías, por suscribirte. ¿Saben qué podemos hacer? Lamentablemente no nos queda de otro. Fabricio. ¿Qué pasa? Te quiero. Pero te quiero un poco. Igual. Cuatro, animal. Oh, JP, ¿qué pasa? ¿Te metí? ¿Te metí, JP? Igual podríamos hacer scrims nosotros. Pero el tema es que me gustaría hacer scrims en trío, pero ni que apañan mucho. Gracias, Franco, por suscribirte. Fuera joda. ¿Quién, si pudiera, se armaría su trío para que juguemos? ¿Para que juguemos? Un torneito. O sea, no un torneito, una scrims. Pero que se armen su trío. De hecho, hasta para ayudarlos, miren, acá en el Discord que tenemos nosotros, de los García, o sea, en el Discord de los García, de la LG Scrims, se pueden armar su propio trío, si es que no es necesito, ¿cachai? ¿Podríamos hacer eso? Sí, igual somos banda de gente. Somos mucha gente. Yo sé que se pueden armar su trío. Yo confío en ustedes. Entonces, por último, no que seamos, pero por último, si somos 40, igual la sube. Pero onda, que vengan acá, vienen a LG Scrims, por ejemplo, y vienen a, no sé, no sé si algún moderador o yo mismo lo puedo hacer. Creo un chat de tríos, o un grupo de tríos, para que se metan y ahí se hagan sus amiguitos, igual la sube. Hagamos eso, Fabricio, ¿por qué no te podías conseguir otros dos? Sí, me puedo conseguir uno. Tengo un amigo que... De a tus amigos, igual está... Sí, me consigo uno más. Ya, po. Yo voy a subir una historia en Instagram, a lo maldi. Ya. A ver. Voy a poner... Trio. Pro Scrims. Eh... BR. Barra CL. Boy. Eso es lo que se cubierta, Lorena. Ya, intentémoslo, po. Eh... Ya, igual, quizá en el título, quizá no debería cambiar el título, ya lo voy a cambiar un rato y después lo dejo. Ya, ehm... A ver. Acá de foro, acá de Fatih. Ya. ¡Volcala! Anda entre suscriptor. ¿Cómo estáis, Rosel? Y dejemos la clave un buen rato puesto. Sus... Si es necesario, sus 10 minutos. Ahora... Sergio Espinosa, te invité, po. Me ha robado a tu puta. Fácil. Acá de foro. Acá de Fatih. ¿Cómo te es, Brian? Noventas... ¿Eres tú? ¿Eres Brian noventa, el verdadero? ¿Cómo estáis? ¿Para qué te dé moderador, po, Febeto? A ver. ¿Cómo eres tú? Brain. Bueno, Brain. Oye, disculpa que yo te diga, Brian. ¿Ah, eres tú, po, Febeto? ¿Cómo estáis, hermanito mío? Oye, perdón por decirte, Brian. Una falta de respeto. Te voy a ir moderador, hermanito mío. Que yo soy fan. De real, po, man. Ahí te di moderador, hermano. Ahora vamos a jugar alguna de sus scrims, pero va a ser con mis cabros, entonces obviamente no va a haber tanto level. Pero igual... Me robó tu puta. Quiero hacer más estas por así, hermano. Ahí está Sergio Espinosa. Oye, JP. 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 Aló. Cabros. JP va a contar su historia triste con el torneo de día. Por favor, cuéntala. Es muy triste. ¿Les cuento yo? Ya. El tema es que JP... No, yo les cuento yo. No me da igual, ¿no? No, cuéntala, cuéntala. Ya que... Ya como 60 puntos. Y ahí no vea tan menos el torneo. Pero igual me quedan como 7 partidas. Ya, 60 puntos, 7 partidas te quedaban. Sí. Y va bien. ¿Ya? ¿Sigue? O 70... No, ya como 70, algo así, me quedan 6. O algo así, era... Me ahorro. Después... Después... Eh... Cuando ya 70... Lleva como... 16 kills. Y... Se me crachea el juego. O sea, no se me crachea, me vuelvo a la lobby. ¿No me pasó? Y tengo 70 puntos de nuevo. Sí. Se le salió dinero con todos los puntos de la partida. Entonces, no llevaba como 90 puntos, llevaba 70. Le quitó 20 puntos. Y veo el puntaje y si hubiera tenido esos 90 y tantos puntos, hubiera estado como top 20. Y se me creó de Javeter. Hasta ahora, hace una hora. Eh... A ver, mira. El... El Brain me dice te falta uno para el trigo para jugarlas. ¿Tú eres medio fan o no, JP? No sé si es fan, pero el Brain está ido. Está ido el Brain. Todos lo sabemos. ¿Qué iba a decir? Eh... A ver. Igual si quieren me puedo buscar a otros dos. ¿Por qué no jugamos JP yo... No, es que... Es que tú no sabes cuánto yo te amo a Rom. Pero JP... Eh... Fabricio, ¿por qué no te caes con el Rom? Dale, o sea, Dark me está diciendo que iba a hacer trigo conmigo. ¿Puedo ser con Rom y no? ¡Qué tal es tan heridísimo! Pero que tiene, si es para... Igual vamos a matar a JP. Ya vamos a bailar a JP. Espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos. Espérate. Ya pues, va bien. Ya, Brain, si quería pañar... Sí, hijo de la perra, yo que estaba weando, chau. Ya, espérense que lo aviso por Instagram. Oye, Brain, ¿cómo te llamas? No, ¿cierto, Matías? Espérate, deja de pensarlo. Es que estoy que... Estoy que me voy yo y meto al Rom y al Brain. Espérate. Al Brain. ¿Cómo se dice? ¿Brain o Brian? Brain. ¿Brain se dice? Ya, pero qué sé yo. O sea, lo conozco. Se llama Brain. Lo conozco, se navegando, pero bueno, espérate que invito a Rom. Es que Rom es... lo necesito. Rom es... mi pene también. A ver, espérate. A ver, te invito volvente a Brain. A ver un poco. Me robó a tu puta. Fácil, acá te puedo. Te voy a invitar al... Fabricio. Que no lo tengo agregado. ¿No lo tenía agregado? A ver un poquito, Brain. Rom, pero si no era... ¿Por qué te vayas en esa? No me hables. No me hables. Me pita el Fabricio para agregarlo y me voy. Ya, aquí te vas. No me hables. Ya, pero tú no eres fan del Brain. No. ¿No eres fan del Brain? No, yo era fan de Martín GV. ¿Era? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ya no? No, no lo vi más. ¿Cómo te llamas, Ibi? Se me olvidó tu nombre. ¿Cómo te llamas, Brain, hermano? Fabricio, yo no te tengo agregado. ¿Cómo que no? Sigue de... Se llamaba... Puta, es que tenía una X de repente. Me acuerdo del leche de noventas. Pero creo que en vez de una E, una X. ¿En vez de una E, una X? Sí, con T, S, C, H, creo. Oye, te puedes poner un nombrito normal. Ahí está, L, X. Ya. JP, es hora de demostrar tu talento. L, aquí está. Pero está en un grupo de 16. Está en un grupo de 16. Estoy recién despertado de pana. Es frío, no ando, porque desperté, que haga calor. Qué bueno, qué rico, ahora sí. Se te dice caliente. No, pero... ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? De manini. Ya, a ver. bueno. A ver, yo, en verdad, no tengo mucha fe de que se meta mucha gente, porque no tiene nada que ir esto con scrims, pero aviso por Instagram y igual hay esta gente, así que más que bancan. JP, ¿Tenís código? Sí. Ya, entonces sale esa ola creativa post-perking. Oye, 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 Matías, si me pillas un polerón como el que te mandé, te juro que te como el pena, a pesar de que seas mi hermano. Oye, ¿Predín, qué hora tenís tu hermano? ¿Tenís 16 o no? No. ¿Cuánto? Yo tengo 18. ¿Te tenís 18? Ni qué. No, ¿Cuánto hora tenís? Para joder. ¿De verdad? ¿Tenís 18? A ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás en cuarto en la U? ¿Qué bala? Ya salí. No estoy estudiando este año, estoy estudiando. No estoy estudiando este año, yo tampoco. No. 18, 19. Oye, ya vean, mira, escucha mi voz, escucha mi voz. Es que sabés que el otro día estábamos con, estábamos con, no, pero es que estábamos con JP y estábamos hablando de que, el, ese día que jugamos, el Tortuga, el Tortuga, ¿Dónde tiene, no sé, 13 años, ¿no cuándo? 14 años ya. Hola, oye, ¿cómo estás, cheta? ¿Cómo estás? Terrible. Que te tira para abajo, ¿caché? Y el bichín también, hablan todos. y uno así que no hablan. Mucho apoyo. Sí, unos de Puerto Mónica, la cantadita, ¿por qué echaste Rom? ¿Ahora mismo qué te pasa? Matías, ¿tú viste lo que pasó con Rom en la noche? Rom le dijo a JP que era L2, siento que JP, es L2. Ah, tengo que ponerlo aquí, estoy. Y acá, a ver, yo no sé cuánto se meta. ¿Pasa la cara por Riscord o la mandamos así nomás? Mándala así nomás, pues si es tribo arena. Sí, tribo arena. No, la mando nomás en el chat y todo, porque es tribo arena, pues para meterte tenés que tener tribo. ya es 36, 37. 37. 37. 36, 37, igual la voy a bajar en el Discord. Ya. ¿Vamos con tribo arena? Sí, 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 sí. Ah, pero custom. Sí, pero custom, es que quiero ver qué onda. Ah, 37. Así vale demasiado. Pero es más brígido que la perra, así que se me tarta gente. Tienen que tener tribo, madre, 36, 37. Eh, como, acá está. Ya hermano, conquistamos 40 personas, soy feliz, después un end, y después se ha metido aquí. Lo único. Listo Matías, es que esta cuya me da rabia. Espérate. Perkins, son las, una, pero no importa, estamos, no, son las dos. Son las dos. cabros, estoy en YouTube todavía, vamos a estar jugando, eh, trío Screams con el, con mi papá, y el, el Brain, ¿ya? Para que vengan, vengan con su trío, va a estar muy bueno, los necesito. Vengan, por aquí lado, con su equipo, taradito. Un trío Screams. Acá te forno, hermano, hoy día te he quitado dos veces en volada, joderme, me tenía harto ya. Pero si dije que se le ve en internet como a las 8. ¿Cómo te llamas en Instagram, mi hermano? Ah, Brain. Disculpa, oye, disculpa que yo te diga a Brian. Porque chequeo, le digo a Brian, terrible, pesado, po. Acá te forno, acá te fafi. ¿Dónde está Rom? Rom está en un otro equipo, en otro grupo. Está llena la lobby, parece. ¿Cómo, cómo? Vamos a montar como 4 a la lobby, parece. Ah, pero le tranquilo, hijo de perra, deja quedarme en su grupo, los cabros. Es como el hoyo. Bueno, entonces voy a leer el chat, estaba hablando de 10 minutos, mira, primera partida, sus 30, ¿cachai? Segunda, ya sus 40, después de a poquito, ¿por qué tú crees que este hill del Deezer, en su primera Scream, tuvo 100 personas, hijo de perra? No, no recuerdo. No recuerdo, mam. ¿Cuál es el código? A ver, se tienen que, les explico bien. Estamos haciendo Trio Arena, ¿ya? Entonces, para que ustedes jueguen estas Screams, es muy importante que tengan su trío, ¿ya? Porque para jugar estas partidas tienen que tener un trío. Si no tienen amigos, porque la vida es dura, vienen acá al Discord, y, miren, yo mismo les voy a crear algo, miren, cachai, porque soy simpático. Comunidad, miren, un canal de texto, crear trío, voy a ponerle. Y ahí, en ese canal, si quieren, en ese, se pueden crear su trío, ¿ya? Se buscan, escriben, oh, aquí trío, y dejan su nombre, y se añaden entre ustedes. Si ya después juegan, y se llevan mal, no sé, pues ya esas cosas ustedes, pero, pero quién sabe, pueden encontrar a su mejor amigo en eso. ¿Quién sabe? Entonces, al toque se van a hablar, al chat se me está grabando. A mi mami, va a estar mostrando un coso en Discord, porque a veces me andan penes, po. Ya, ahí está, el coso. Claro, gracias a la gente que está en el stream, los quiero mucho. Acate y polo, acate y papi. Chita, ¿cómo me hago miembro? Uta que no es necesario, pero si te quería ser miembro, tienes que apretar la volada al lado de suscribirte, que dice unirse, o si no te ha ido al link de la descripción, no una volada de miembro. ¿Cómo estás, José? Lo uso. Dímelo, dime. ¿Pasó el disco? Ya decía en el Discord, busco duotrio, y era tu bonito, busco trío. Oye, nos dos somos perfectos, ¿sabes? Joder, sé que tenía sueño, yo no sé, y ya como que tengo paja, pero no sé qué. Yo igual te quiero agradecer, war, sé que, war es complicado. Hace más temprano las custom, ¿sí sé? ¿sí sé? ¿sí? 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 Pues igual, que no tenía ganas, porque está, sé que está, intenté jugar las del Cali, po, y yo estaba ahí en Discord, esperando el código, y cuando veo que, yo decía que voy a hablar, no sé, no sé, no sé, hijo de perra, porque lo leí mal, porque soy tontito, gracias, Flash, Franco, Policia, Parato, Reproductor masculino, llámese miembro. Te quiero mucho, hermano, gracias por el miembro. Te quiero un galito, guacho. Oye, ¿cómo te fue, diablo, no jugaste el torneo? Lo jugué, pero un pecado, yo con chocolate bañado. Aquí la perra. A ver. No me di cuenta, no me di cuenta de esto. Hermano, pero dije, porque el Rustic, ¿con cuánto tiempo jugó el torneo? Jugó como... A ver, no se partió al principio. Abre, no quedó primero, o quedó de la perra. No, porque es que jugó la desparteada, muy rápido. Este, literal, va a quedó 50, po. ¿El Optical le fue violado? Sí, sí, lo caché en el torneo, se quedó a topear, pero... Sí, estuvo todo el rato primero el torneo. Después subió mucho, subió mucho los puntos, pero en 171 puntos. Gracias, plas, no, por el... Ah, por el... el Rustic no topió el torneo. No, se quedó 50. No, es que cuando quedaba una de, estaba como todo 3, pero... Sí, lo vi, ¿no? Mmm. Acá de foro, acá de fape. Ño, fancha uño. Puta, sé que ando buena onda, así que hasta si quieren, lo pueden hacer en los comentarios. Se me ha de verga, mientras que sacan su trío, y así se hacen sus amiguitos. Cache, miren los comentarios, ahí los caballos, captura pantalla, mira, necesito trío, caché, ahí está, hola, parece... Llega a ser casi pornográfico este chat de texto, po, pero está bien, pues claro, mira, en Tomás, busco dúo de PC, ¿por cómo que dúo, tarado? Ya, pero ahí está, po. Aquí está, busco dúo de trío, tenés razón, po. Sentiré el letalado. Bueno, aquí está, porque era los dos, po. Pobre, no, tenés razón, jp, hermano, disculpa, tengo tópico. Ay, constitución. ¿Se te vuelve al roleplay? Cagárame, ¿quiénes? Seguro vuelve al roleplay. Nunca. No, me voy a instalar Discord para jugar las custom. No, hermano, pero si te lo estoy diciendo en tu cara el código. Ah, pero si te quería hacer equipo, claro. Es que lo voy a decir a los cabros de, a mis cabros. Acá te hay foro, acá te hay foro. ¿A dónde me puedo tirar un spam? Es que me decían que es tarde, o sea, no es tarde, pero igual son las 12. No es tarde, pero sí. Ay, constitución. Me falta uno, ¿quién apaña? ¿Cómo estás, Ñaññín? Hijo de perra. Igual es la primera, pero si nunca entran tanto, después se llena. No, si, no, si, el... Es la primera más difícil que siempre hay gente. ¿Cómo se llamaba el directo? El directo se llamaba soy el mejor jugador de mi casa y ahora, no, si, obviamente es complicado que se metan, aparte que la gente debe estar acostadita viendo los temas. Oye, Pablo, Chile, ¿qué juguete pasó en la cara? Oye, ¿viste la palita de Chile? ¿viste la cara de bolita de Chile, hermano? Estaba como golpeado, pero no, no sé cómo leerles la primavera. Código, el código es 36, 37, trío de arena, te tienes que buscar un trío y si no, tipo, si no, ¿por qué no? Porque son imbéciles, pueden aquí venir al Discord y en busco tu trío acá tienen el coso. ¿Dónde aquí se pueden hacer sus amiguitos? Cabrón, nunca es tarde para armar una nueva amistad. Nunca es tarde. Yo he hecho que si hay 40, tiramos una. Si después yo he hecho que ya para la siguiente van a ver más preparadas las bolas. Ya, pero, se están metiendo más de la perra. ¿Cómo las voy a hacer? Cabrón, esa bola iba a decirles cabrón, 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 aquí están las reglas. Ya que son poco, vamos a hacer poquito, sí que lo voy a hacer así, cabrón, miren, miren. Las reglas, léanse las reglas, hijos de perra, igual se las león vuelta. Menos de 75 personas, no peleen, es pod, hijos de perra. Yo veo abajo a la izquierda que alguien mató a alguien y a menos que no sea Iron Man, se han bañado, hijos de perra, del Discord, del Fortnite, de toda la bola. Cuando se termine de cerrar la tercera zona, empieza el PvP. Esto no lo voy a hacer así porque somos muy pocos, desde la cuarta zona. ¿Está bien o no? Cuarta zona, sí. Lo voy a hacer un poco. Cuarta zona, hijos de perra, cuarta zona. ¿Saben cuál es la cuarta zona? Esa que es bien chica, y importante, acuérdense que si empieza a pegarle el rayo, empieza el tiro a la ola. O sea, si en algún momento de la partida le empieza a pegar ese rayito ese de oh, tienes que hacer daño si no te pego un rayo, tienen que empezar a matarse al tiro. No seguir gente antes de la tercera zona, esto sobre todo para mí, ya que le gusta seguirme hijos de perra, no plantarse encima de alguien en la tercera zona, esto también es para ustedes que les gusta seguirme hijos de perra. El primero que se planta en el drop es el que se loquea. Esto es para... Ahí la otra vez estábamos con JP en una partida de Deezer y estábamos a nada de que empezaran a matarse todos, po. Entonces hay un brasileño, JP había llegado primero, tú llegaste primero, ¿cierto? Entonces JP empieza a decir oh, este culiao, yo, qué bolas hace aquí, sí, y yo, puta igual, soy un jodarao, y voy, y le digo, este te está molestando y pa, le pego con la carga 150 y luego me pego 200 en la cabeza con las pasas. Hijo de perra y me lo mando al tiro a sus compañeros de lejos. Después me dijeron que mande la volada y todo, pero me iba para jo. Acá te foro. Y eso, eso, bóveda desde quien la hable, está de más decirlo igual, por ejemplo, si abrieron la bóveda y ya lo tiraron, pueden venir. Plantarse con dos cubos de distancia mínimo es importante, igual, pues ya, ya es igual, no lo respetan mucho eso, sobre todo la otra vez, había uno que estaba al lado mío, pues había dos, ahí tenía dos vecinos mientras estaba plantado yo, pues ya, respeten igual, hijos de perra. Y eso. Y ahí, bien cabros, ahí los que se están metiendo, me gusta su, me gusta su, eso, eso, que, eso, su iniciativa, bien, bien, bien. Acuérdense que si se quieren armar un trío y de paso ser amistades, vienen al Discord de LG Scripts, vienen a Busco Tuvo Trio, ya que acá, Fernando pasó su idea para que lo añadan, Busco Trio Seasonal, no, pero no pongan sus, sus puntos, claro, ya igual siempre, pero igual, lo sabes que no es tan importante, si la bola es que armen un trío, nomás, ya con esa bola estoy contento. Les voy a hacer barra, porque no puedo jugar, gracias, te quiero, mi, admeunique, hautless, filo da puta, verificación, cómo lo hago, ¿cómo se verificaba? No lo puedes verificar, tú, joder, o sea, pero tengo que ver el orden, pero no, no pusimos la bola del United, pero según yo, para verificar, no es necesario, o sea, no es necesario estar verificado para hablar en el chat, o sea, no, joder, perra, o igual, 45 personas, yo pensé que en el menos, ¿cuándo se están metiendo los cabros? Bien cabros, porque cabros igual, piensen esto, mañana, ustedes tienen clase, ustedes tienen clase JP, no, porque ustedes en vacaciones, los cabros tienen clase o no, según yo, si es que tienen, no, no deberían tener tiempo, ¿y qué va a decir el otro año, Bre? ¿Qué va a decir el otro año? Voy a empezar a estudiar el otro año, maldito, ¿y qué querías estudiar? Ese asistente social, venga, no cacho nada, pero me alegro, esas que trabajan en la municipalidad, ¿cómo, cómo? esas que trabajan en la municipalidad, ya es, sigo sin cachar, pero está bien, me gusta que quede a la gente, dice social, sigo, ¿qué dice social? Tienen que estar ayudando a la gente, la mayoría estamos de vacaciones, ya vale, no me conté tu vida ya, un beso en el ano y chao, los del colegio no, un beso en el ano nomás, ¿qué tiene? ¿qué tiene? Nunca hay que dar un beso en el ano, ¿ah? no, porque eres cuico, y los cuicos no dan besos en el ano, tienen la mente cerrada, no se abre una nueva experiencia, nunca, nunca he sabido, la, el placer de un beso en el ano, un seito clave, mi suegra es asistente social, mi mamá, mi mamá trabaja en el jumbo, nada que ver hermano, no te montes ni una huella, me caes mal, nada, gracias, vale, te quiero calentar, código, gracias por el, por el apoyo, el código es 30, bueno, 36, 37, 37, sí, sé que lo voy a pasar en chats, voy a, voy en todos los chats de youtuber que conozca, y lo voy a pasar, voy a todos mis amigos, carrete el código, sé que voy a ir al canal del Brits, a ponérselo, voy a ponérselo al Brits, voy a ponerlo acá en el canal del Brits, cabros, acá está el código de la partida, métanse con su trío armado, ahorita, copio todo, y lo veo cada rato, mira, me baño, un hijo de perra, a ver qué más puedo hacerlo, para acá, esa mierda, no, con, oh, el de la Windy Geek, definitivamente, ah, pero no puedo spamiar, pero qué está haciendo, y si la comienzo, con la siguiente, esa no la comodo, creo que estoy, pero hay quien está diciendo, si la, no, que estaba mandando, el, el, está viendo el código, oye, cabros, métanse, sus dos tríos más, ya, pero igual, un end con 40 personas, me gusta, porque algo se le ha quedado, ya cabros, miren, importantísimo, para los que no se meten en esto, porque ya les complica armar un trío, yo lo entiendo, te vuelvo a decir, si se quieren armar su trío, cabros, vienen acá, vienen al busco tu trío, y ahí con los cabros conversan, cachai, se buscan su trío, por ejemplo, aquí el pesadreco está buscando, el Fernandito, el Lo House, el Alan Chicos, y ahí se buscan su, su trío, ya, en cualquier caso, pueden invitar a un amiguito, cabros, si, deben tener amigos, ya, cabros, ya, y si no, bueno, y eso, si la hablas para pasarla bien, por ahora no es con un fin así, con un pedido, ni nada, pronto, no sé, ahí hablo con algunos peces, por ejemplo, el Brain es maldito, el, ahí puedo hablar con más giles de la escena, si voy a el cacho caldarto, y podemos hacer algo más maldito, pero por ahora, si esta volada la hice medio, medio, muy improvisado, métanse, pijos de perra, está ahí acostadito, está ahí viendo mi stream acostadito, en el celular, está bien, no más posible viendo el stream, pero prende la consola, pijos de perra, la regla, ya la reposo una vez más, y la empieza ahí, empieza al minuto 17, lindo, ya, reglas, en caso de que más de 75 personas, en caso de que haya más de 75 personas, se pelea spot, cosa que no va a ser así, porque hay muy pocas, cuando se termine de cerrar la tercera zona, empieza el pvp, en este caso no lo vamos a hacer así, porque somos muchos, o sea, somos muy pocos, o sea, no somos muy pocos, pero somos pocos, como que así, hijo de perra, igual si, no, pero igual, en partida de torneo, hay 50, no hay, hay que esperar mucho rato, ¿cómo dijiste? ¿cómo dijiste? ¿cómo dijiste? que si no, hay que esperar mucho rato, si, igual, es verdad, ya, entonces, desde la tercera zona, porque jp, oh, oh, oye, no plantarse encima de alguien de la tercera zona, igual jp, 55, bueno, bien, los cabros, bien, pero no, la pija, gracias para todos, amigos, te quiero un lado, oye, pero tengo un amigo que siempre me regala puras skins, puta, no sé, puedo comer el pene, po, que se yo, po, que me venía a decir a mí eso, que digo, acá, ¿en que este buen amigo te regala skins, po, que te estáis quejando, que quieres que te regale, gestos, mira, que amigos me regalan siempre gestos en el stream, y yo me quejo, no me importa nada, no chiste eres, oye, pero por qué ando empezando las partidas, po, oye, que ya pasó el 17, po, oye, cacho, ese nivel más alto que todos ustedes, mancos, para que vean que yo juego, juego mal, pero juego más que la perra, gracias, rey, no me olvides por subirlo en esto, ahora te quiero mucho, oye, se me cayó la bebida, oye, mira el chat de Fortnite, se pudrió, a ver, a ver, a ver, voy a sacar esto, para que no se ve, a ver, que sea mujer, si o si, para chuparle la raja, si es LGBT, también sirve, que te pasa enfermo, quien puso eso, quien fue ese enfermo, para funarlo, oh, me encanta este, mira, mira, mira este tipo, ex presidente de Chile, yo y mi dúo buscamos uno patrio, más de 5 mil puntos, frayer, así que, disponibilidad, sepa recibir y dar, sepa recibir y dar, que hiciste esto, hermano, yo no lo cacho mucho, pero que hizo, oye, y donde vamos, donde vamos, donde ustedes quieran, yo te voy a la pantalla, acá no va, aparte la pantalla, si, si, es que va, andamos dando la pantalla, tu pedo, que no, aparte no va, 600 personas jugando y 50, o sea, 650 jugando ricos bots, mira, en youtube está lleno de bots, entonces te voy a negar, y en mi canal, igual, no sé cuántos bots hay, pero cada vez que termino stream, me quedo, me quedo en stream, y cuando tú termine stream, y pasan, no sé 10 minutos, todavía hay gente, entonces yo me quedo viendo, cuántas personas bots quedan, pues igual quedan harto, onda de 600 quedan 50, y claro, 50 es harto, pero en bolada no es nada, antes de 600, así que vale, nos cayó, bueno, no nos cayó naiden, ¿cómo que naiden? oye, picante, no nos cayó naiden, no, antes, ¿cómo se me dio ese tarado? ya vemos esta pantalla, sé que, sé que le gusta verme, cabrón, pero, ahora es cuando, no nos cayó, ¿te cachaís? no, igual pasa, ¿sno? ¿el secuestro? jajajaja, jajajaja, doctor, ¿no me mató a alguien? yo sabía que iba a pasar, el barril acá afuera, el grande, para que no se desee, ¿el qué? a no lo quitaron o no está la loma aparte si esto es nuestro spot de trigo aquí nosotros nosotros cuando yo hice mi 24 horas no sé si que echaste que son 24 horas como hace una semana no 24 24 horas entonces literalmente estuve las 24 horas cayendo en el mismo spot porque soy un enfermo y acá mismo 24 horas cayendo acá 4 horas y puro jugando forne pues mi mente después ya yo soñé que estaba construyendo yo te lo juro yo soñé que estaba construyendo pero soñé que estaba en una en un en un stream y que no para de perder partida y que no paran de bajar los viewers cuando me iba mal soñaba eso yo cuando tenía no sé sus 15 viewers yo soñaba que tenía 5 viewers 2 viewers pesadillas me tenía mal el stream sabí que le decí sabí que le decí que estáis hablando son buena foto de club pengui tenis como te maté hermanito mío no te salúes como te ve lo que tú tararata tatatita tatita no que te iba a dormir casi acá tarabón te puedo suscribirte felipe un besito para que te des de paname y te mando un besito para que tú te te quedas con el canal y si quieres puedes pasarte por el chat a conversar con los cabros se están matando a todo el mundo uy por qué se matan por qué se matan en la red el ataque y no se maten o sea igual si igual se mata un puro trio pero un equipo es igual a tres personas a la baja igual quizás le robo el luto o algo qué se puede llevar en la sabenda tengo tres botios tengo tengo bombas de impulso y tengo los camaracios después si quieren los pasos me puedes pasarlas de impulso y te puedes llevar en la sabenda en la sabenda de la mano oye brain bone white en mando cierto y que ponías del l2 en esta season el de la season pasada que está de la perra como de la perra pero de la perra bien o de la perra mal la perra mal o sea la season pasada en si no se pegaba nada pero ahora no subieron un poco si no te lo voy a negar se nota que uno pega más fácil apuntándose lo de caer hasta igual que tiene pero aquí va a salir el agua si es que yo no lo probaba esta season pero la season pasada yo lo notaba caletado está apuntándolo pero igual quizás por el coso de cucu bay o no esa bolada lineal seguro que jugaste la season pasada no sé que lo jugaste cuando estaba roto en la season 2 oye pero como le tiré a jesa como le pregunté si es que como le tiré a jesa como tiré a jp como eso y que pesado que te dije jp estoy diciendo a ti siiii ah yo yo si jugué la season pasada porque jugué con el a veces me ponía a jugar con el bridge en el mando y ocupaba la thompson y todo tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno stream pegando todo pero la thompson la primera thompson que hago o la segunda uuuu dejé una correda azul allá arriba cual season era? no yo igual tengo azul si estoy buscando piedra ¿tenes piedra? si tomas tengo, me sobra 20 ya po no 21 farmedas del piso si eso va a ser ahora a ver tenemos una camioneta yo para que nos vayamos bueno cheto como estáis el androbeto? como estáis viejo arrache rey cabros si ustedes quieren buscarse un trio vayan al discord llero y ahí los cabros están haciendo ese trio pura buena onda you know el verdadero derrible man puros buenos cabros ya nada de... nada de gente mala vayan ¿como está mi rey? de panini estamos aquí cabros 700 likes y muestro mi pene vamos dejen su like hijos de perra ¿porque te reís? ¿te siempre digo lo mismo o que? ¿te sorprende? me inundar yo voy para muelo aguanta si sube no mato y la camioneta donde quedo ove ove a ver esta ove a cargar óve esta maledita el circulo la sube viene ahí cabros matándose pero poto pilao ¿por qué mataste a Román? cabros después por favor manden la bola esa pa... esa cosa pò Los reportes, no se maten, pues no Basta, basta, basta Y preparen su trío Con respecto a lo de antes, me quedo porque mañana no hay clases Ah, eres terrible, tarado, tatita Claro, los que no están en partida Preparen su trío por mientras, pues Ya Mañana hay jornas Bendito jueves Los jueves son lindos porque Ahora dos días viernes Yo buscaría un trío pero soy muy malo ¿No te pupís, bebé? ¿Y cómo sabes que eres malo? King alguna vez igual fue malo, hermano Yo siempre he sido malo, ¿cachai? Pero puta de pena, pues ya hay Se me cayó el juego, la puta madre ¿Pero cómo se te cae el juego, Coperkin? ¿Le estáis dando el compedio, chetá? Más o menos, que estoy jugando Hace una semana estoy viciando, pero está frío, hermano Dificiando cuando como dios, la dios La de trío, la estábamos jugando, o sea, la íbamos a jugar Pero justo cuando empezó Empezó la C, empieza el torneo Y se me cae el internet Desde el sur se cayó a nivel nacional Entonces te la perro Pero JP es mi carry Ahí está, miras, veía ese bot de adelante corriendo Él es mi carry Sí, Jot ¿Qué jugamos? ¿Te vas a hablar de impulso? Dejo el subfusil, que no lo cubo mucho Puede saludar a un amigo que se llama Luis Un saludo a Luis Amigo ¿Quién es? Cama elástica, esas las que se ponen en el piso, en la escalera No las colchonetas Yo tengo tres, hermano Tengo tres, 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 ¿te paso una? Yo tengo colchonetas Para poder usarlas con las dispuestas Pasa uno, pasa uno y yo le paso una, po No, no, si salte Esa, no, no, yo tengo de la otra No, con esta quedo bien Me la quitaste Me quito mi cama Dijo que no la necesitaba y la tomo igual No, la necesito para rotar Porque nos metemos en un jugo Pongo en el sol y dilo la impulsa y sale Esa es el nuevo meta Cabrón, se pueden dejar de matar la puta madre Oye, ¿quién quiere? Un boxing, un boxing, un boxing ¿Qué pasa? ¿Quién quiere esto? No, no me gusta de cadera ¿Quién la quiere? No sé, no le da mi Jp, aplica, le doy Bueno, perdón Swim Hecho y trabajado por él en creativo Ay, mi colapero, pasa, hermano Chill Puro viciar, hermano Aparte, el juego Hermano, el juego no es Muy bien, gente El juego no es construir ni disparar El juego es en un ¿Estáis parando ese taraito o no? No, no Vamos a ver esa grita y nos vamos a plazar ¿Qué pasa, Blackplay? El juego es un 50% demente Necesitáis construir y disparar como los taraitos ¿Qué te cuesta que está haciendo? ¡Argan las manos! No, si es buena onda No me mataría Y si me matan lo reporto con mi mami No entran nomás Ah, entraron, Constitución Vete, te la grita, vete, te la grita Acá te foto Cabro No, mira, mira, Fabricio Mira, Fabricio Fabricio No, Dark No, Dark No, puta de los cabros Vamos a tener que sacar harto No, hay que hacerlo en el Discord Yo cacho que una más Y después va a haber puro disco nomás Y hay que hacerlo con anticipación, hermano Si lo hacemos con anticipación Yo cacho que Fuera de eso Son 200 personas Igual le mandamos mañana si a esta hora nadie hace scrims Porque no la se entienden por más tarde que la perro Espero ¿Si quieren plantar acá? ¿O qué, hola? Sí, esperar acá porque así tenemos la visión para todos lados Ya, mano mío Sí, podemos ver donde está implantado Y es más fácil volar Oye, JP Qué lindo tú pico Che ¿Tienes un plato hoy día? Uh, qué sé, güey O igual me la dio para acertar más o no ¿Qué sé, güey? Yo tengo dos buggy Yo puedo dejar esos fusel ¡Vamos! Ah, ahí está Lo que tengo Mataron a Rob No Es que es como es fácil matarte a alguien aquí Mira, 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 mira Para que aprendas Para que aprendas, JP Así Así se planta Mira, así ¿Ah? Así No, la puta madre Es así Ya, cabrón Cuando se cierren Ahí en un minuto más se pueden matar Aunque ya parece que ya Hijo de perra No, no creo Pero igual sí No, yo no, yo no O sea, es que Conociendo Mira, JP Ya es Dios Y tú Te parece que algo Juzgaña Entonces Ni que nos van a hacer Bueno, tú Hace poco jugamos contra King Le hicimos trío Trio Trio Wagers Yo le hice pija King lo tenía de hijo De hecho Una King dijo Nah, boludo Este es re bueno Che, una bola Sí, algo Sí, dijo ¿Cierto? No, porrón No, porrón No te vayas No puedes dejar a tu trío Botado Por egoísta Selfish No te vayas Ya en 20 segundos Se pueden matar Aunque ya no han respetado Ni una bola Hijo de la gran perra Echete sus dudos He podido llegar Diego Roche Ah, no, pero estoy jugando Aquí con Estoy jugando Trio de arena Juega, po, tío ¿Vamos, Teidam? El El sí Pero Depende, no sé Y ahora sí ¡Muera! Gracias por suerte Se va Ya, o no Se va 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 Oye, hay gente A la derecha Algo Si no Puedo poner Un pipazo Uh Close, close Cerca Para los que no Cachan Me llevo un guillete También Después en la agencia Me disparan Todo Ya, pero Que los cabros Son traos Pero No te preocupis Ahora la vamos a tirar En Discord Nomás Y ahí nadie Más No paja Nada Caché Eso Chego, la están haciendo Ahí los cabros Plantándose Con madera Plantamos arriba Eso Llamo De madera No pa' derecho Está peleando Oh Pobre Le están pegando Calmado Calmado Se armó La pelea Ah, calmado Espera ¿Lo luchamos o no? ¿Nos ponemos arriba o no? ¿O nos quedamos acá? Oh, te rompieron Te rompieron ¿Qué pasó? Yo te tapo Yo te tapo Te maté el bote Te paso mi nescova ¿Qué pasó? No murió Sí, pero le pegué ¿Qué pasó? ¿A cuál? ¿El de arriba? La panamana ¿Cuál es el que me dejó? No, hermano Cayó alguien acá Estoy seguro Está dentro del auto Fijo El auto está acá arriba Nico ¿Dónde cayó? ¿Dónde está acá? Ah ¿Qué cayó acá? No sé dónde está ¿Só a moro o no? Está con los de arriba Mira, ahí está ¿Dónde está? No Tranquilo Oh, me tiró la mega bomba Que buena puntería el hijo de perro Eh, no tengo vida, cabrón Algo para mi vida, cabrón, algo para mi vida ¿Cómo lo voy a ganar? Mata Sí, bueno, necesito yo a... ¿Me agarraste ahí? ¡Hijo de perro! ¡Me remata, me remata! ¡No, ese no es su... nooo! Tengo esplash, tengo esplash Necesito que nos curemos, apura, 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 mantémoslo Rápido, rápido, mantémoslo Rápido, rápido, mantémoslo ¡Vamos conmigo, vamos conmigo! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! Cuidado, mira Cuidado, ven 100 ¡Vamooos! Mira, me rempasaron todo arriba A ver ¿Tenís camita de elástica, Rob? ¿Ya no acabas? O sea... ¡Le he pecado todo, le he pecado todo, le he pecado todo! ¡Uno había, uno había! ¡Venga, cuidado, sale ahí, sale, 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 sale ¿Tenís algo de tu vida o no? No, 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 no Cuéntate con el... Ehh... Ven, 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 ven Ven conmigo, júntate Con el Brain Jail, te pone todo Ehh... Subo, 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 un piso mejor, son ¡Ohhh! ¡Qué bueno! ¡Me voy a hacer una obra! ¡Tanto Ana! ¡Tanto Ana! ¡Tanto Ana! ¡Tanto Ana! ¡Tanto Ana! ¡Tanto Ana! ¡Pero qué pasa, qué pasa! ¡Pero qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa! Mano, cuántos locos ahí acá, cagón Son una rata, cabrón ¡Nunca, nunca la vencí de usted! ¡Hijo de perra, Jax! ¡Mataste a muchos hijos de perra! ¡Eres una rata! ¡Hijo de perra, jaj! ¡Hijo de perra, jaj! No, teníamos como a dos trios Urieron, y después vinieron estos, no sé a dos ¡The World World! ¡What the fuck! Soy sumamente decepcionado a ustedes, cabrón Realmente Ehh... ¿Las tiró una madre en el chat o la tiró en el Discord nomás? A lo mejor tirána en el Discord, total si... Discado es claro no se porque esas son menos pero son de rial po mandate la cuarta zona para que no hagan esto asi cuarta zona estan todos plantados ya la zona pueden rizar ahora entramos como 60 y quedan 30 cuando hemos comenzado a matar si ese es el tema que entramos en el poker pero yo he hecho que era porque van a tirar en youtube oye nada hay porque estoy tapando la pantalla voy a ponerme mi skin de bot bájate foro bájate fafi oye tu ponte la clave tu en el discord cabros ahora vamos a tirar la clave de la partida en el discord ya para los que la quieran ver les dejo el discord en los comentarios y tienen que entrar al canal que dice code en trio nada mas que eso es super facil claro no se maten 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 así hipo o no manera ese tal chitalonso está spameando mucho bananes hijo de perro cómo se sentirá el mister grudí al saber que salió su propia esquina en el juego qué banchi talonso que hice matías todavía no puedes ganar hermano espero estoy entrando dale fabián hermano yo les doy tiempo chill sus faras va a ser un poquito menos tiempo tampoco es pero tanto pero métanse por lo que dije claro ahora lo estoy poniendo solo en el disco porque está en antivalera más que la perra pero prefiero que sean no sé pues son 40 30 que sean de real y no que sean 60 60 y de 60 10 amperes o en este caso anterior que eran como 20 taraitos entonces el code está en el disco se meten y lo ponen ahora me acuerdo qué estoy diciendo estamos siendo tríos que leen es crimen por si quieres jugar pablo quede primero solo como eso mateo picado picoso da igual no sé tercero o cuarto o cuarto zona cierto mira jp que es un estero rico dice fraile qué opináis de eso quién es fraile es miembro oh tengo que reembolsarle la plata al timer hermano no se me olvida el taraba se puso donó para wager cuando ya le dije no doní y donó po es como le gusta escambiar mi plata así que yo se las cambio por hijo de tierra pablo con este cacachillo hermanito todo bn bn eres un goto a mí los militares de asalto de la tienda igual que la Dile al Brain Su pvp o se caga Es estúpido Tengo un torneo ahora en 15 minutos Con la de mi escuela Dile a tu escuela que juegue Ya A ver Esperamos unos 50 personitas A ver Por favor Voy a leerles las reglas Las reglas Que son importantísimas Escuchenmela bien Caso de que la partida Se inicia con más de 75 personas El spot se pelea Hasta que la primera zona Empieza a avanzar Ya No va a ser así porque hay menos de 75 personas Gracias por suscribirte Jorge Cuando se termine de cerrar La cuarta zona va a empezar el pvp Solo en este caso Solo ahora porque somos pocos Cuarta zona y empieza el pvp Cuarta En la anterior fue la tercera Ahora la cuarta No plantarse encima de alguien Antes de tercera De cuarta zona El primero que se planta en el drop Se lo queda Si una persona llegó al drop Es de él Si alguien más llega después Ya fue Dile Te fuiste Bóveda de quien la abre Y en caso de que haya storm Que aparece esa ola de Oh la tormenta Te va a pegar el rayito Se empiezan a pelear Y luego el va a decir Cabros Miren Yo en la tercera partida Tuve piedad Hijos de perra Yo no tengo ningún problema Ahora que meterme a repetición Y bañármelo Hijos de perra Puede ser que le saquen la cuenta Hasta de forma Y tal La otra vez me llegó un pendejito No chétame bañarte Y solo porque maté a este chico Caray Hijos de perra Te bañé igual Así que no hagan estupideces Ya Y aparte los vamos a venir Del disco Porque realmente No sé si les importa tanto Pero igual van a ir del disco Así que pórtense bien Pues espero que no nos vengan A nipiar Por mano Que fue esa bolada Que habían 23 personas En nuestro lugar Que fue esa bolada Que llevaron 5 tríos Ah 5 tríos Seguro ustedes en un torneo Van a ruchar así de locos Pua Ustedes son de esos Que se esconden en el boto No vengan aquí De tarahito El modo anónimo No está permitido Igual vale Si tienen modo anónimo Según yo en repetición Igual se puede ver su nombre O no Chicos Código En que zona matan En este caso Hace cuarta zona Cuarta zona Tienen 2 minutos Para meterse Acuérdense cabros Importantísimo Aquí vienen ustedes Y aquí tienen 2 canales creados De ahí voy a quitar uno De hecho este lo voy a quitar Elimina este canal Tienen este Buscar todo el trío ¿Ya? Y aquí se pueden Buscar su trío ¿Ya? Aquí se buscan su trío Tienen este lo quito Quité el otro por si acaso Ya para los que estaban hablando Lo acabo de quitar Entonces por aquí Hablan para buscar su trío ¿Ya? Eso Importantísimo ¿Cómo estás Garf bebito? Ay constitución Acá está ¿Qué? A este quiero ver Estar hoy día J.P. ¿Qué? A este quiero ver Estar hoy día No sé Nunca va a caerle mucho Así porque Estaba durmiendo Pero vas a caerle Habla lo que usted Necesara ¿Cuándo te he cambiado? ¿Cuándo te he dar cuándo te he cambiado? ¿Oye vas de donde libre? ¿En qué partida vi? Santiago No, no se pelea a Spock Cuando haya más de 75 Cuando haya más de 75 Por eso no se pelea a Spock Pero claro Lo vuelvo a decir No se parte mal Si no Suban y se han saltado de pana Espérate Gracias Ninja Por suscribirte a mi canal Que humilde Ninja Espero Thank you very much It's 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 super nice That A channel like you Too heavy Subscribe to Demise Very thanks Gracias Tommy Por los 500 pesos Baby Tommy DH Gracias por ponerte DH Te quiero mucho Gracias por los 500 pesos Me voy a comprar 5 chicles Hijo de perra Bien ¿Cómo está Jordano? Oye Tommy ¿Tú no te hiciste miembro ayer? Te añadí, ¿cierto? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Proba a Juan Carlos Mira Te quito Fede Yo chocolate ¿Pero te llamas que seamos 60 y lo voy a poner? Oye JP Oye JP Oye JP Le podía explicar Le podía explicar al Brain ¿Por qué te llamas Sergio Espinosa? Es porque es el papá del Alonso Mi papá se llama Sergio Espinosa y el taradito se puso el nombre de mi papá ¿Por qué? No sé po ¿Por qué imbécil po? No, 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 no ¿Qué te iba a poner el nombre de mi? Ya empieza Estaba poniéndome mi papá ¿Tero qué te creí? Joder perra Vas a sacar por los 500 pesos de croqueta Proba a Juan Carlos Mira Te quito Fede Yo con chocolate bañado Pudiste haber puesto No sé Vocesilla Perra Sí Abuelito Abuelito Oye ¿Por qué me apresa a mí Empecé el partido? 500 pesos Para conseguir Spiderman Oh Gracias Clis Bebito Por hacerte miembro Amigo Te quiero una banda Muchísimas gracias Te quiero una banda Hermadito Muchas gracias por el miembro Me encanta el miembro ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias Te mando un besito Anda al Discord Para que tengáis tu beneficio Ojalá que Si querí O si estáis jugando O si lo podés jugar La de Scream Juegarás Te invito Gracias Hermadito De verdad que lo apresa un montón Proba a Juan Carlos Mira Está exquisito Fede Yo con chocolate bañado Gracias Hermadito Un beso Oye ¿Con quién Estabas haciendo Trio Tu Brain? ¿Con quién jugaste ayer? Brain Brain No ventas Creo que se le voy a ver Que parece que ya estaba hablando Pero ¿Con quién Hiciste Trio ayer? Con el Tortuga Y el Martín ¿Y cómo le fue? Eh Vale Nos tocó el tema del expo Estamos cayendo El parque Ay vale Que voladas Repicado Pongo Que voladas Tan Tan jugado Que ahora no se No llevamos mal Pero Después le acabamos Puedo estar mejor ¿Y qué te opkearon? Yo creo que Vamos a probar con los otros No me acuerdo No sé hermano Este spot por ejemplo Que nosotros lo ocupamos siempre Igual es bueno porque Onda Primero que todo Igual siempre cae gente De hecho cuando jugamos La screen del Deezer Siempre cae el mismo Taradito El mismo trío Taradito De brasileños Dar hermano Cayeron Todos los suscriptores Porque Hola Ya Oye ¿Qué hueá Viene escalera? Sí No Mira 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 No vino nadie El Iron Man Mató a Dark Yo me la juego Caigo acá nomás Yo estoy loco Si Peleamos el spot Se quase me le mató al tatita Ah no se puede matar No 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 se puede 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 Me robaron una pampa Una perra Igual me lo robó Un tal Brain 90 Reportado No se puede Estarlando Acá está tu pampa Otra otra Hijo de perra Hijo de perra Oye ¿Qué ando es recargando? Pam Ah este me da miedo No me da miedo No me da miedo que haya tanta gente Lo bueno es que ahora estás abonada del Apex De puy puy reivindas Son bolas No sé ni armas Pero ¿Qué andai rucheando al Dr. Doom? Taradito No 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 me sigo Ay no Me está Ay Alonza ¿Eh? El Iron Man mató a Dark Si pues si te dije Y al Tatito Y el No perdón Y al Y el Y el Y el Doom Mató al Tatito Pau Ah pero que balas Estás viviendo un trio Pau Ah pero no dejaron nada Están 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 Limpiando Pau Vámonos al coso Nomás y nos vamos Ah bueno A lootear Para la cuestión Yo iré al avión Yo iré al avión De una Abriamos la bóveda No más Siempre se cae en el pasajador Que sobra mucha Si Mi spot es caer acá Irme en la cosa Ir a la bóveda Y campear en una parte Y matar a todos Pau Pau Ahí barré ¿Qué es más cayendo uno allá? ¿Qué es chera? Si si lo vi Lo agarro al loop No sé En verdad no agarra algo Yo me vine para acá arriba Que en esta casa No cayó nadie De madera Si Pau ¿Qué es chera? 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 ¿Está matándome Capitán América? ¿Que si? Hermano me está siguiendo Capitán América me lo pideó Hermano te va a matarte lo juro que tengo un mío ahora mismo Dejen de matarte por que no Qué gusto de estar jugando Hermano No, pero encima aquí tienes la volada de Capitán América Pues me da más miedo Toma... Sergio Spinoza Vale, así es mi papá como si lo conocía ¿Cómo le digo? JP JP el dios JP, JP nos tiramos uno de Splash Cabro, si ustedes no se dan en 30 segundos más Yo lo juro con mi mamita que los mato Yo lo juro con mi mamita que los voy a matar Y mi mamita se que salga Llévatelo a uno hermano Llévatelo Y me voy a poner al rom de nuevo Eso no es bueno Eso no es bueno Escúchalo Romen los comentarios en 3 Ah ustedes ya fueron a la industria de Stark ¿Pero qué es que hay que pasar? Tengo acá lotando unas casetas Ya se se han más reportado No, no, no No, no, no Oye, estoy en lo de Stark O sea, fui para lo de Stark Creo que he hecho aquí con ustedes, ¿no? ¿Po no? No, vamos, pues ya creo que no estamos aquí Mano, mejoré Caleta, luz viniendo para acá Con... Pa ver, le ché todo lo que le ponen medio tío Me roba tu puta Fácil Acá de Foro Acá de Fafi No pasa así Eso va a ver Pero es súper buena la canción Bueno, no puedo... ¿Y me lo tiraron a la media ya? ¿Pero qué? Seguí disparando Este es el taradito que mató al Rom Este es de ahí más reportado, hijo de perra En antes nipiaste ustedes tres Se han terrible nipiado, hijos de perra No, no, no me están rematando, no me están rematando No, no, me están tirando escudos y todo así Ya, J... Cabrón Ahí me remataron el Nodandy Me remataron los hijos de perra Nodandy de ahí más rematado, hijo de perra Yo tengo goma, voy Tengo goma, voy Terrible reportado, hijos de perra Viden, se los hermanos Hagan los pijas J, pero va a venir todo el mundo, hermano Bueno, matalo Todos, todos, matalo No, viste bailar al otro, me equivoqué Venga, pescar la chapa del jefe ¿Quién son? El... ¿Era el de la skin morada? ¿Cuál? Ese no adicionaron ¿Cuál, cuál? Esto que estoy disparando Madre, amigo Mátela a todos, mátela Mate a otro Cabrón, güey, tranquilo, nos vemos, nos vemos No, ¿y qué está pasando acá, puero hermano? Pensé a quién dispararle, güey No es ninguno de esos hermanos Vamos a remar No, se no no está Este siró, este siró Adiós, WTF ¿El del Capitán América? Si, si, el Capitán América No, no era, ese me estaba persiguiendo a mí El Capitán América me disparó A ver, no, ese no es Ese no es, ese no es, no, ese no es Es de la skin morada Es de la skin morada, es de la skin morada Es de la skin morada, es de la skin morada Es de la skin morada, es un loco con skin morada Un loco que tiene la máscara del Call of Duty Ghost Y... Y creo que... Yo creo que iba a ver o no Vamos a reírla ¿Mi tarjeta? ¿No hay que...? Hijo de ver... Ya van dos veces que hacen la misma ola Está más reportado Por ahí lo vamos a reírla Oye, ¿dónde hay para cambiar de arma acá? Ese es ese quiero hermano Ese que esté viendo Seota, seota, seota Ese es ese 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 que está rodeando ese carato Ese que está rodeando ese ese ese, tarao Ese estaraíto Saca de la tarjeta Curve, curve Ese era cierto Fabricio, ese era cierto Fabricio Están reviviendo, no están cagando Ahí está el amigo, lo quiere revivir ¡Corre, corre, corre! Ando para allá Anda, anda, corre, corre 3 pico Eso No, 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 no son ellos, no son ellos, no son ellos Me equivoqué No son ellos, no son ellos Hermano Oh sí, no sé Hermano, si acá, acá apareció el compañero con la tasquita O donde los cani apareció acá Pero no acuerdo quién era No, pero creo que usó una bomba de impulso, creo que usó una bomba de impulso ¿Qué está pasando, amigo? No, 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 no lo maté el Capitán América No, 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 no lo maté sin a él El loco es pana Puta que bien, lo quita Lo agarramos auto y vamos a revirlo a otro lado, no, no No, 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 no se recargan Se recargan rápido, tranqui Este loot, que no lo vengan a petcar, sigue, parcheta Sale uno Ahí están, ahí, ven, ven, ven Hermano, nosotros tenemos que revivir uno Como empiecen a revivir a otro Los matos Un nazi Mantén el botón F nomás Espamealos, 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 espamealos Agánate, va a ir primero, va a ir primero Venga, venga Cura, me cura, me cura Cura, me cura Sí, sí, sí Este era, este era Hermano, ¿qué está pasando con...? Sí, hermano, este era porque nadie lo revive Aquí la ven Ahora lo matan Ahora lo van a reír, ahora lo van a reír ¿Lo será? ¿Lo matan? Era un gato en aquí No, pero hay otro jugante disparando Sí, hermano, pero hay demasiada gente acá Gracias, gracias, gracias Eh, una foco Ah, sí, el foco, el foco El hijo de perra del foco Sí, 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 sí No, se arrancó, va por allá Dejen de seguir, dejen de seguir Dejen de seguir Dejen de seguir, cabrón Ah, se fue Es que a una de vida sí se arrancó A ver, balitas de fusil, por favor Por favor, bueno Bueno Gracias, meta Estáis bien de loot, ¿cierto? Sí, yo estoy O sea, sí, sí, no, sí, estoy bien Es que looté en las bolas de Tengo unas caras y tengo de todo Perfecto, yo me ayudo a esos flash Váyanse, cabrón, váyanse Muchas gracias, pero Váyanse Ahora, hay curación a cacheta De todo Por si queréis venir a fútbol Sí, hay minillas cubrando ¿Yo con balas? Quiero contento No, pa' todo 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 Ah, quería estar ahí Que yo tengo de las otras El Capitán América, por favor Andate A mí va el Capitán América ¿Cuántas veces lo mataron? Eh, dos Quiero tres No te va a llegar un pro ¿Venís a nutar o no? Sí, es que estoy transformando a fast Apúrate, apúrate Que viene zona Toma balas, toma Bueno, bueno, vamos Cabrón, ¿cuántas zonas Empiezan a matar? El poto pelado Si te hará igual Lo ha matado a Cali Es que vuelve a bañarlo Cabrón, los moderadores O sea, tipo No despequeen las repeticiones O no Pero ojalá que puedan Hacer el reporte Pa' que lo saquemos Del Discord y todo Están Son Una rata Ah, este Ah, hermano Yo lo voy a matarlo ¿A quién? ¿A quién? Estamos nazis Te voy a decir, hermano Dale tu Colin No más Ey, tenemos No pa' y todo ¿Y por qué lo mataste? Eh, yo leí Ey, la zona La zona La zona No, no, no Estaba avanzada La tirolina Se lo estaba votando ¿Sí, no fue la P? Sí, sí Bueno, cabrón El primer paneado De las LG Screens va a ser Brave 90 Gente, Chetalonzo No se trollea Un nazi No la pensé Y le impró el tiro El culo No la pensé Disparo, no Ando con el carro Se me embarora El Capitán América Cuidado Toda la parte Sí Capitán América De la perra Para la espalda Y anda con pistolita Que es lo peor No chino No sé Ahora se cambió Y se puso la escopeta Está mejorando el look Deja Le va a pasar un miniscu A ver Mira, le va a tomar el tiro El pobre Pue Está pobre No, no, no Ya Está sobrado No, si estoy depanado ¿Qué lo llevo? Está bien Un video Claro, cuarta zona Cuarta zona Cuarta zona No se maten ahora Es cuarta zona Es una más Están reesperando Están reesperando Están reesperando Están reesperando El crisis Hay que bañarlo Yo quiero verla A la foco La foco Quiero verla Dylan Mil y mil Mira, ahí se mataron De nuevo El Notandy Está por allá Creo o no Está por acá El Notandy Está por acá El Notandy Mato al Ispi Está acá Está acá Hijo de ver Hijo de ver Fren Fregaron 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 No, son este No, son este No, son este No, son este Allá está Allá está Allá está Chita Ese es del fondo 35 Será ese Sí, sí Ese es hermano Ese Que está disparando Y tiene los focos 35 de vuelta 35 de vuelta Triple 35 Ah, pega Se tiró flash Se tiró flash Lo pillo Espera Cami Cami Hijo de ver Estái Está jugando las worldắng Está jugando las worldắng things Ahí está Ase Está jugando las world- què Hijo de ver Ase ¿Dónde está el hijo de ver Aquí está Aquí está Aquí고요 No ¿Dónde se fue? ¿Dónde está Juan? Hijo de ver ¿Quién es? Puede ser, si Ya Filo, en partida lo pillamos y lo hacemos pijaos ¿Vamos a la cima? No, si tiene que estar escondido dentro de la casa, si o no Si, si Es que... puede ser Puede ser, puede ser Hermano, este gol no puede ser que se escape ahí todo No, vamos, vamos para, si va a comer, si o por ahí Vamos a plantarnos No, si tiene que estar por acá, así que lo vamos a pillar, si o si Si, pero se cierra esta y... Uy, se cierra Uy, si, pero no es ni peen, cabros, juegan a los subidos Ahora si que los mato, si están cerca de mí, te lo juro que me los piteo Si hasta ahora si que están cerca de mí, me los piteo ¿No es ese? No, no Es que se camcachaste que los locos se pusieron en la esquina esta... De Doom, creo No, no, no Uh, colores de la perra Oh, me hicieron daño, que ñoño Claro, tengo... Tengo tres locos dentro del auto, tengo mío Oh, me están disparando, los hijos de perra Ya, pongámonos acá nomás o no Capitán América, no Pero si plantó acá, ya oye, matemos al alto acá, el Capitán América Ah, no, 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 déjalo, déjalo acá, déjalo acá Que no ayude Lo voy a dejar vivo hermano, pero solo porque es simpático Mira, míralo No, 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 que suba, que suba Mira como se da vuelta pa' que lo mate, mira como se da vuelta pa' que lo mate Mira, mira Ya, dejémoslo vivo, dejémoslo vivo Ya, pero no podí disparar No, no, no podí disparar No, cuidado No sé, eh No sé Dejémoslo en SQ, dejémoslo en SQ Ya, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Entra, entra 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 Eh, 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 eh Entra animal Rompí wey Pero por qué no se mueve Uh, ¿dónde está? Pero... El compañero parece, pero por qué Pero SQ, para aquí matarse po' SQ SQ ¿Va a matarnos? Sí, va a matarnos Mira, está el Capitán América Me disparó Abre o no, po' que lo... Disparó Oye, hay que viteárselo porque somos... Somos uno más po' Pero estoy peleando contra un trío El trío, po' Le estoy sacando... Le estoy sacando a ver qué de este El trío Acá están unos locos Aquí hay unos... ¿Por qué? Espera, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué teníamos trío? WTF ¿Viste esos ojos también? Sí, es un... Qué vea Cien Hay que arrematar a uno Mata... Tu roc con mali Creo que están... Creo que están... Creo que están prohibiendo a uno Están yendo, están yendo, están yendo Están yendo, están yendo Están yendo, están yendo Están yendo No te looteo 40, guay 25... Yo le caigo en el... Miren este, miren este Los pa' mío... Chulaba, arrodillado... Loboto, loboto, loboto Buena, buena ¿Qué tenía? Nos mandamos... Algo para mí Ey, pero... Que chate que nos escaneamos aquí... Nos llamamos a tres... Es que el cheta parece que escaneó... Venga, cabrón, nos mandamos, venga, venga Si, yo no, que yo igual escaneo, po' No... Hay que... Me jp, jp... ¿Dónde están? Jp... Alguien No hagas miedo Mira, acá hay unos locos, acá hay unos locos Muerto, 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 acá, 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 muerto uno ¿A dónde, a dónde, a dónde? Acá mira, venga, venga, pasen por esa ventana que hay hecha Te ha matado a Plaply Arriba, arriba, arriba Si, si Intenta salir, intento salir Estoy contigo, Sergio Espinoza Si, pero nada es nuestro Ven, 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 ahora si, ahora si Estamos en el círculo, estamos en el círculo, subamos, subamos, subamos Venga, venga, venga Hay que subir, hay que subir Ven, jugate, ven, jugate Salta, salta Necesito materiales Y nos matamos por los d allen ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué crips? ¿Qué tal? Le dame Yo tengo full de todo ¿Qué crips Juan? Dame metal Dos ceros Metal, metal ¿Matemos a estos d allen? Ya Ooooo Hay En uncom極Ieifs we appealing a replay Pues este te van a botar si se gachea hermano ya vamos vamos tiro coso, punto coso 80 uuh está arriba tu, no me rio tu no hay uno, no hay uno mate 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 este era este era este hijo de perra te te rio, te rio muerto arriba, 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 me quiero un pija toma pescaito, toma pescaito, toma pescaito toma pescaito, toma pescaito eh le he tirado 2 splatches de 2 oye no tienen una bomba, para subir si, tengo esto la bomba para tirarle, para botarles para arriba ven ven, recarga la escopeta o prepara la escopeta nada po yo puedo usar una cama elástica ah no hay que rotar che ahí tenemos, ¿todo esto es nuestro cuerpo? no, nada tenia un espacio libre era ahí eh, eh, no metal, para poder rotar yo no tengo metal, no tengo metal yo tengo escopeta ah, full piedra y full piedra y metal ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está metal, metal eh, dame esas cama elástica ven, llévate esto matame soy ahí, 300 de madero esto es lo que necesito no ven, siganme, siganme no, no siganme, siganme siganme, siganme siganme, siganme gas voy a subir un led vale sigan subiendo, ploply eh, busquen kill busquen un deleteo encierren, no sé ya ploply busquen algo uff, están arriba pero, malditos si, el, el, el jp los puede botar los puede botar si, el jp los puede botar los puede botar si, se vio a uno el de arriba del high por favor, votenlo está firmado por una pared no, no, si, se fueron, se fueron uuf, verdad siganme, siganme, siganme vengan lo tiré, lo tiré rupi, una vida jp, mate a este jp, hace alp un uno dale, dale, dale mate mate, mate perfecto efecchi, fecchi cheta tu estai ya venga, venga, venga ¿dónde están? tiralo, tiralo, tiralo venga, caminame listo, listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocumbe la cama elástica! Me botaron, me están spammeando el high JP, tenis que tirarle la bola y agarro high Uh, un T2C se me laggeó, jugá, tío Claro, esta es high, JP, bota arriba Cheta, prepárate para subir Espérate, espérate Subo, subo, subo JP, te necesito arriba porque es un trío Voy subiendo Tengo high, tengo high Soy yo high, soy yo high, Nate me lo pelea Suban, suban Cheta, trate de subir Oh, me hicieron pijas Soy de Chile por tomar arma Tengo la, tengo la bomba, tengo la bomba Ya, cuidado Tengo la de 60 Bueno, hay que bajar, hay que bajar material En este juego trabajo que estoy empleando, no tengo mucho No, 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 no Ya Eh, tenis que tirar la La boliña Sí, está cargando, está cargando ¿Cuántos son? Quedan 5 ¿Son de la perra si hubieron 5? Conche tu madre Ya Me hagan su En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo JP, 52 Mate, mate, voy a ir a la... No, chile No, chile, remata, espera que remate Espera, yo estoy cargando la hora Eh, ¿cuantos quedan? Está cabrón Es de 4 Ah, no, un chile No está subiendo, no está subiendo No, completo No hay que intentar subir, está muerto, hermano Tira al eso, tira al eso Uh, te rompieron, te rompieron Tírate los miniscubos, miniscubos, miniscubos Te van cagárselo Ah, no, son enemigos feo Cúrate, ¿te nicho el grande? Nada 116 A mí no me queda material Sígueme Están peleando aquí Tengo la... No, espérate, espérate Te abro, tírala, tírala Toma, toma, tírate esto, tírate esto cuando podáis Que yo te dejo el dedo Están matando, están matando Uh, juntito Rompí No hay de nada Bajo, bajo Me he agarrado Mando, me mando a la box No, no puedo, sí, me mando, me mando 110, mate Uh, 200 al otro Uh El weón vuelo Ah, gané Oye, que iba a decirle Eh, ya Su reportación Su reportación o no, po Al loco ese Al Andy, po Vamos a que piquiárselo Sí, al matandy No era nada la foco, sí Sí, pues la foco sí era, po No, era del trío No, era del trío No, pero era del trío El foco El foco Y la máscara El foco el que te disparó por la espalda Si venía gachado a dispararte Tranqui Eh, ya, po Es que como, como pilló el loquito Cómo puedo saber qué es el Tenía las repeticiones activadas Sí, pues sí, sí, las tengo activadas ¿Dandy? ¿Discord? No, creo que se ponga el mismo nombre Porque sería bien estúpido la verdad ¿Quién sabe? Revisa cuánto tiene que ser uno No sé si puede cambiar, pero revisa Alguna de esas quién sabe A ver A ver No, no, no Notandy, notandy Fan del Cris El otro era un tal Cris también Sí Esos eran como los dos tríos penca Y a ver ¿Qué iba a decir? Eh... Pero lo puedo mirar en repeticiones Pero no sé cuál puede ser Cuál puede ser la... La... La ola que puedo hacer Anda... Es que ahora quizás hayan más de 75 personas Igual es lo que van a andar matando Al Cris ya se fue, van ¿Le ganas Nachito? Está sido Buena Nachito, mi origot Y el Cris Pero y el... Y el otro, el... ¿Cómo se llama? Ya dijo que ya van y va al Nachito ya Confiamos en Nachito Claro, gracias a la gente que está en el stream Lo vuelvo a decir Si pueden apeñar con un like O un me gusta Para que entre un recomendable Y te vas a volar La vez con una banda hermano legal Que me ayudaría en caleta Eh... Si se suscriben con la campanita Van a aparecer en pantalla Y les mando un saludito Solo si quieren Los invito a suscribirse Y eso, gracias a toda la gente que está en el stream Si quieren ahí No sé si... Pues... Si quieren... Se pueden hacer hablar del... Del miembro Por si quieren tener beneficio en el canal Del Discord y todas esas bolas Como dice que siempre está Y todos son ñoñas Igual con que miren el stream estoy contento No... No tienen que hacer nada A ver... Copiar... Acá... Y acá los voy a mandar el Discord En los comentarios Para que ustedes se metan al Discord Les dejo el Discord en los comentarios O sea... Lo único que ustedes tienen que hacer es meterse al Discord Y la clave va a estar en el solo Ya... El ROM está jugando pero está en otro trío No sé como... No, 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 no... Pero... Estuvimos jugando con el ROM Si... Se acaba de salir Está jugando con otro trío Está jugando con el Dark No, no... No se... No, no... No, 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 no... Ah... Chita agarriado... ...y qué esperáis Pues si... Ya estuve ahí... Estuve descolocado de la partida totalmente Pero sí, confío El poto pelado andaba matando Es verdad, ¿no se te lo ganaste el poto pelado? Buen nombre, ¿qué no sé? A ver Ya claro, el código está en el Discord Para que vayan a ponerlo Acuérdense que si no tienen trío Se lo pueden hacer en el Discord El código está en el... Está en el... Donde dice código trío ¿Lo mandaste, JP? Sí A ver, a ver Ahí está el código por si lo quieren poner Bueno, por si lo quieren poner Pónganle, JP Un cheto también me mató Yo fui el que... Lo tiró de la tirolina Bueno, para que vijita andar haciendo cosas raras, po, vijita No mataste a un miembro, Efraín ¿Tú te di cuenta de eso? Ahora vas a perder plata por tu culpa Funao No me sale el canal de eso ahora Como que no te sale el canal Plaply, como que no te sale el canal Plaply ¿Dónde te da los ajustes del canal? No sé si puede Ya Y ver este para todos Tengo lo más rico Pero, ¿Everyone o no? Está como a Everyone, po No, quizás no tiene la verificación No, pero está para a Everyone, po Está a Everyone ¿Tú sabés que a Everyone? Everyone, po, hermano Está para... Está para blancos, para negros, para todos Está hasta para desconectado, hermano Sí, debería estar ¿Por qué no te aparece, Fabricio? ¿Te habrán baneado? No me digas que tú eras ahí Lo voy a mandar porca de solo también Manda hasta en el chat general ¿Qué grío, no? ¿No? Que alguien me pase de cojones ¿Cómo te van a pasar el código? ¿Tarado? Hoy tiene... ¿Qué pensé tenía, hermano... El... ¿Brain? 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 ¿Cómo es que le subió la fama, eh? Que ché, yo no le hablo y no me responde, po ¿Qué va a ser, hermano? ¿Qué va a ser tú a eso? Está viendo el video ¿Qué, qué, qué PC teniste? Uno bueno A los mil ochenta No bueno Está bien, está bien ¿Filtraron el código? Dios mío Sebastián Ponce No puedo creerlo Pusiste el código en los comentarios ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, dos cosas Ese ni siquiera es el código, tarado Y segundo Tu mamá es perra ¿Pero si no tiene nada de malo? No Un impactado así ¿Cómo estáis, Maxi, hermanito mío? Un trasero, vamos A ver, esto Esto que, esto que es Esto es una barra de juego No te importa nada Póngase que en el video A lo que va a ver Si está entrando ahí Tiene el plan De la decisión Se un gran protector De la verdad Es el brazo de la moto Batista La poco Es el gran Pero no te ha disfrutado No 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 Chupata Ser buena Gran chicos Venga campeón Vete por ahí 24 centímetros En chivaca Y no se ven para nada Veo de los nubas pequeñas Yo soy de ese equipo Chupata 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 Como amo y va Ay mi va el mejor Chupata ¿No eran los españoles Están diciendo como Funnadas de gole Así Sí Tu No la nada Y cachai Tú cachai lo fácil Que es el youtuber español Porque yo legal Que yo Día a día Me esfuerzo Por entregarle un stream Bueno a la gente Y me pide un español Que tiene 5 mil viewers Porque dice Cada 5 minutos Tula Y cada 3 minutos Chupar pico Y cada 2 minutos Eh Weón y gola Cachai Y es chistoso Porque lo puede decir Hasta el loco más fome Pero si No sé Ampeter Vilo otra vez Dijo tula Y yo me reí Y Ampeter Dice que fome Pero dijo tula Es inevitable Es como Cuando hay un extranjero En tu colegio Le dice Ya mira Repeat with me Me gusta el pico rico Oh jajaja Dijo pico En inglés Jaja Le gusta el pico Le gusta el pico Repeat with me Repeat with me Sergio Big Dick Cuando va a subir El video de King Estoy esperando Que King suba Primero el video De cuando me mata A mi hija Mata a Chetalonzo Y esta es su reacción Igual todavía No me ha pedido permiso Tengo que esperar Tiene que hablar con mi mano Y yo Que es mi hermano Jaja No le pago nada Último día Chetabuena dura Yo estoy orgulloso Que nada Estoy orgulloso Que pasa Fete Cuando andai Bien Y tu Ser bien Deberto Como estai Me gustaría Que hubieses Jugado arena Normal Hugo No queda La serie O sea Que Es que depende Estoy haciendo Muchas voladas Cache O sea Igual si queréis Mejorar en el Fortnite Tienes que jugar Scream como enfermo Cache Es la única Que va a volar Y jugar arena Solo Igual No se Igual Puede ser Ahí voy a ir rotando Porque me gusta jugar Arena en el trío Pero JP dice que un meme Igual es O sea No se Que se Que no se Que tan memenda O sea Ahí día O sea Ahí día Jugué Antiguo a las 4 O por ahí Si Se que jugaste con otros Y se cerró Se cerró La primera zona Y quedan 20 Y terminó Terminó la partida En el quinto círculo Tengo 10.200 Ahora Eso Hermano Llega ya A la liga 10 Y lo prometo Que las partidas Son buenas O sea La paja Que puta Quería llegar Pero ahora Metieron el matchmaking Y también Me demoro Sus 15 Y no La paja Y porque antes El matchmaking Igual te metía Con locos Que no sabían No se enteran De nada Eran bots Eran aspirantes Estaban llenados De aspirantes Y no O sea No eran No es que O sea Porque yo sé Que la mayoría Que están viendo Este directo Probablemente Aspirantes O algo así Pero es que son locos Que están en aspirantes Y tú te estáis metiendo No sé A la agencia Y veís que hay un loco Campeando a la alcantarilla Está lleno de campers En esa bolada Hace Hace Tres días Estaba lleno de aspirantes ¿Cómo estáis Joaquín? Joaquín Ferrari Ya pues Métanse Buscar A sus amigos ¿Cómo no van a tener amigos? Ay Qué rabia Pea ¿Qué pasó con el teorema? ¿Qué es teorema? Teorema Rima llegar al pito El chita se cree bueno Y falla todos los escopitazos Esa es que ahora Que me cambié la sensibilidad Como que falla más Pero el código El código está en el Discord Tienen que meterse al Discord Les dejo el Discord En los comentarios Ustedes tienen que puro meter Se meten al Discord Y ahora nada más Literalmente Lo único que tienen que hacer Es meterse al Discord Está en el chat general No tienen ni que forzarse Ahí está el Discord Tengo una gana después De acostarme Con mi confortcito Al lado Mi celular Ver anime Y El confort es para sonarme los mocos Y el anime es para disfrutar Y comer Y Che Che ¿Cómo se llama? Cheaser que deje al lado a mí Y no sé qué voy a tomar Porque me ha acabado Tener mi anime Que va a por Qué rico Que el anime ¿A ti te gusta el anime O no Brain? ¿De qué anime es tu foto perfil? Es del Se volvió Se volvió el nombre Pero es el héroe Del escudo Ah pero ¿La foto perfil de Instagram? No La de YouTube La de YouTube La de YouTube es de Ah sí Es del héroe del escudo Tato no Tu escuchas Si era más buena Y el que tengo en Instagram Es una serie que la encontré en Netflix Que era un mayor Vamos También está re buena No cacho Yo ¿De qué me he visto? He visto Black Clover Me gusta ver los shonen Soy medio El típico Naruto Tablas de Dragon Ball Hace poco me vi No sé si pillaste un anime Que era como de 12 niños Que vivían en 12 niños huérfanos Que vivían todos juntos En una casa No no 12 No más que las veras Deben ser como 50 niños huérfanos Que vivían como en En una casa Y ¿Ah? Anime ¿Qué? Anime Anime Sí Pues sí Anime que estoy Estar hablando Lo más cercano a eso No sé De ser una película ambiental En los judíos Y en los campos No pero Lo he hecho Que el anime Que más me gustaba Es Naruto Pero Está lleno Relleno Maldito rellenuto Inicia trigo Cuando es en 60 Cuando es perra Dale Dos más ¿Está bien? Sí ¿Viste lo de Teorema? Que contó Toda la verdad ¿Qué cosa hermano? A mí Teorema Acabé como el hoyo Violador hijo de perra A ver A ver A ver Yo Teorema No lo juro ¿No? ¿Al qué dijo hermano? ¿Subí una historia o no? A ver Pero oye Este loco no cierra el tema Ya entendí Toda la misoginia Es que lo voy a ver En stream Mientras carga esta volada Porque me gusta el barro A ver Ojalá que no haya ningún Ningún persona Como diría el pablito No quiero que haya un persona Porque eso no me va a vender En YouTube Ahora voy a hacer una Voy a hacer una miradita rápida Para corroborar Que no haya ningún pena Ya cabrón Ningún pena Lamentablemente A ver Yo entendí todo A ver A ver Esa fue ¿De quién no entiendo? A ver Esta producción Esa es que Esa es que Es que es Ya medio paja Leerlo Mucho texto Mejor que alguien Me lo resuma Así como Oh básicamente De problema Nunca hizo nada El video para entender Oh medio paja Pero después Buena skin Deadpool version mujer ¿Esa o no? Esa skin es de la Deadpool version mujer ¿Puedo? Sí Está buena ¿Cuánto te costó eso? Esa es exclusiva o no? Esa son las superhéroes ¿Qué colores son? ¿Es como rojo oscurito? Sí Es color rojo oscuro ¿Cuánto era bueno? ¿Eso es negrito? ¿Y el estampado cuál es? Se salieron cosas ahí Bueno Este es ese No sé ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Qué se salieron? Se les subió la fama Hijos de perra ¿Cómo se andan saliendo? Se metan sed A ver Pum 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 ¿Esta? Oh Está lindo Oh Qué lindo Aquí Ah Pero al revés Los colores Disculpe Yo soy imbécil ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Puede ríete de nuevo? ¿Puede ríete de nuevo? ¿Puede ríete de nuevo? Jajaja 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 Ya Ahí está lindo Y ahora una mochilita Así como de Deadpool ¿Qué ocupa Deadpool? Deadpool no tiene una pistola Voy a ponerle la pistola Yo tengo una Yo tengo una mochila Una pistola A ver si lo pido Ay Qué lata Tener tantas skins Qué lata Que mis suscriptores Me regalen cosas Voy a desactivar Los regalos ¿Cómo hay gente Que desactivar Los regalos Yo no podría La felicidad No encuentro La cosa Esa pistola Esa pistola Es de una skin Común Y es Ahí está Y está pa' justo Y dos Ya Ya voy a leer un poquito Los comentarios Voy a leer unos 30 segundos Los comentarios Y empieza a la bola Importantísimo No hace mal Tendrán las reglas Ya se empiezan a matar Desde la Cuarta zona ¿Cuál hacemos Desde la tercera? Cuarta Yo creo Para que no Pasa la de la Regalarte Ya Cabros Cuarta zona En cuanto empiece La cuarta zona Se empiezan a matar Y otra Para los locos Como el Capitán Américo Y todo esto Intenten no No perseguirme Me caíste bien Capitán Américo Pero Pero igual Te voy a matar Por hijo de perra Ya si grabé Esas cosas Obvio Un regalo Muchas gracias Por el Oh Bien Buen pico Buen pico Gracias Bebeto Por regalarme Este pico ¿Sabes lo que me cuesta? Me cuesta Sí, me lo plato Hermano Gracias Te he visto Mi brazo El que me regaló La esquina Te he visto Mi brazo Gracias Me regalaron Me regalaron Tu pico Ahora podemos hacer Guerra de espadas Espera que se meta El tiro Que se salió Porque Fueron accidentes Me avisaron Por ir Estorita ¿Cómo estás Rafael? ¿Me ayuda Que hago Si Fornet Me saca De las partidas? Mira Yo lo que haría De ti Es Si es que Fornet Te está sacando De las partidas Desintala Al Fornet Vende tu PC Y Y eso Eso podía ser Hoy quieres copiar Sergio Finoso Todo porque Yo y mi amigo Bren Hicimos eso ¿Por qué tiene que ser así? ¿No tenía identidad propia? Ahí está Fachelito Ojalá por favor Lo único que espero Es que el poto peludo Eso no se meta Ya empieza la nueva Bueno yo creo que Si mañana Hacemos un canal Con anticipación Y onda La seguimos haciendo Especialmente Más gente Que la perro Pero habría que hacerlos Por la tarde En Twitch Que no me gusta Y no me gusta En YouTube Estas cosas ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? Pon listo En 10 segundos Pon listo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, nada Oh, me cacha Me acaba de hablar Oscar Que es una oveja Me dijo Me Me Deja que le hablo ¿Qué pasa hermano mío? Ovejito mío Uy, le mando un besito A cada palito chile Hermano ¿Qué pasa? Es porque no te la idea Es que no te tu nombre Hermano Por su vida Padre Hermano Cualquier suscriptor Que ha hablado conmigo Por Instagram Sabe que soy La mejor persona del mundo Yo le mando testamentos A cada suscriptor Que me habla Hablándole como palito chile Que esa bolada No te la hace nadie Por más no esa bolada Es porque tengo un corazón De abuela Los chile me están No te amo Y que ahora me hacen noche Cacha 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 mi pico Pela de espada Pela de espada Te fénix Qué jugar Se lo acabas Tararata Seguro Pocuean Te ha hablado Y ni siquiera me ha hablado Una palabra Hijo del pico Mira Brain Tiene la misma cantidad De seguidores que yo Brain ¿En qué Punto De tus seguidores Dejaste de poder responder Todos los mensajes? No sé Es difícil O sea Más que nada Uno responde Cuando te etiqueta En la historia Apoyándote con el código Creador Cuando te suben Esta historia Apoyándote Uno ahí Le escribe Porque Ahí ves que obviamente Te están apoyando Y aparte Que te suben A la historia Porque es más fácil Responder Porque responder Por los mensajes Imposibles O sea Yo por lo menos Hasta los Para que cachique Soy un goto Yo hasta los Hasta los 18 mil Suscriptores O sea Hasta los 18 mil Seguidores en Instagram Contestaba todos los mensajes Porque respondía como 100 mensajes a diario Entonces Toda la noche Me tomaba Una o dos horas En responder mensajes Entonces no tenía Ninguna solicitud Pero ya después Hubo un Hubo un tiempo Que cuando fue Lo del hoyo negro De forma Que en ese Tuve en directo Donde llegué A 10 mil viewers Entonces ese día Me hablaba más Que la perra en Instagram Y ese día Explotó todo Y ya dejé De poder responder Entonces ya Se hace imposible Pues onda Que se acumula Mucho Así que no critiquen Hijos de perra Ahora Ahora si irís Vivo Y andís Contestando Rápido La historia Y todo eso Y demás Que te leen Yo por lo menos Y sobre todo De cabros Ustedes pueden etiquetar A ninja Y los va a leer Bueno no ninja Pero puta Toda persona Que tenga menos De 50 mil Seguidores En Instagram Si o si Si lo etiquetan En un historio Los van a ver Igual no sé Si a ti te pase Pero está Meo guiado A mi No sé Me aparecen Que me etiquetaron Tres personas Y no son nada Tres Son muchas más Yo tengo guiadísimo Yo tengo guiadísimo Anda Ahora por ejemplo Ahora me metí en mi celular Y me parecía Que me habían etiquetado Dos personas Y fui a mi A mi último mensaje Y me habían etiquetado Como 10 Pero no aparecía De la perra Voy a demandar A Instagram Hasta cuándo Hasta el directo Me ha tocado Jp Si tú le contestaba Todo cierto Si me gusta Jp Que hay que hacer No entendí Tenís que donarme Mira Tú Si ustedes quieren participar En estas partidas privadas Lo primero que tienen que hacer Es Donarme 5 mil pesos Una vez que me donen Los 5 mil pesos Le vamos a poder dar La clave exclusiva Eso era para ustedes Eso hizo el Brain Eso hizo Jp Ojalá Ya si son 10 mil pesos Ya mejor Cheta Grim La militar de asalto ¿Sabes? Ah fuiste vos Gracias Grim No hermanito No te lo hubié En verdad que Totalmente Me encanta el skin Pero mejor Cómprate la tip O cómprate Cómprase algún amigo tuyo O algo así Pero yo estoy de pana Estoy lleno Es que no te lo hubié Gracias por Igual gracias por el pico Te pusiste la 10 Me gusta el pico ¿Por qué se llama pico? ¿Por qué tenemos que ser tan sucios Los chilenos? Me gusta el pico ¿Y qué? Porfa te sigo Desde el estallido social Ah mía cuando dice en directo Cuando pasó eso Igual tu gato Y no me lo esperaba Yo no lo hice Según ese propósito Pero bueno Bien Tengo un escudo Tengo un escudo Tres mini escudos Y dos splashes ¿Alguien puede llevar algo? Y tres plataformas de impacto Sí, le voy a dar lo de splash Ya, ¿Me dejo el espacio ¿Botado entonces o no? Ah, le voy a dejar Dejo el escudo Y la plataforma Yo llevo tres granadas De hecho que ahí se las paso Porque yo Tengo una granada de choque Te puedo llevarlo poquito No, no, yo ¿Qué? ¿Me viste cara de manco? ¿Ah? Va a rotar Oye, pero no nos puede tirar Los flashes Al oso Ah No, pero yo le voy a guardar Pero si está ahí un escudo Ahí, pues Le tiraría un splash A una cura persona Pero, para tirarnos A los dos, po Ay, busquense un escudo Ya Que boita No, pero renta Renta más Renta más ¿Qué pasa el splash? ¿Por qué empezó a... Ya, los dejo aquí Oye, nadie se ha matado Bueno, un trío Murió ¿Pero por qué murió? No caché yo ¿Cuáles son las especificaciones De tu PC? Yo tengo un Intel 3 De primera generación Eh... ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? ¿Te reí de mi pobreza? Tengo una gráfica Una 1050 De primera generación Eh... Y tengo un ventilador Que me compré En la feria Es de estos... De estos ventiladores De toda la vida Nomás pongo Oh, bueno Ahí alguien puso mi PC Hoy mentí Ventisisi ¿Cuánto es mejor? Un Twitter Bueno, podría estar ni streameando Oye, Bren, cuéntanos ¿Cuál es tu streamer favorito Después de chitarlos en the house? No, pero veo más Twitch En streamer Porque yo, o sea En YouTube, nada No, pero eso es streamer Obviamente Ah, ¿Veis puros videos en YouTube? Ah, pero de streamer Te veo obviamente 100% Twitch No, si te gacho Si los que streamean en YouTube Son porque son inglés Y no, ojo No sé Veo a... No sé El... Uh... Se caen pama azul Uh, ya lo voy a buscar Un chel gordo Un chel gordo Se me caen dos pama Dos pama azul No, o sea, una carga Pero lo que te cae Yo lo menos estoy viendo Más que la perra A estos locos de King Y a estos giles Por aprender a jugar for No es que Un perupeo Logos ingleses De mando ¿Cachay? El cop El cop Se llama Ganó la FNSS Tiene el pico ese de King Que tiene ese... ¿Se les vieron? Yo no cacho Es uno de mando Se llama El cop Le veo a... ¿Cachay? Y al red... LOL Al red... Si lo que tenis y gacha ¿A quién? No, el red... Me suena Red... Pero otro No Ajá Es que... Es que le fue terrible bien El atrinza Que lo subió hasta Stark Por el tema de que era Como terrible agresivo Para jugar el loco De Ruchato ¿Se me suena? En una... En una... En una GMO al bug Así Y le hizo... De mando Es que lo probó Tiene el tero Bueno, es loco Es como... Eh... No, no, no... No veo, no, no, no... No veo a nadie Mírame, mírate el loco Mi cara está... Ah, cae un loco Uh, que si lo... ¡Aro! Jajajaja Mentira, mentira Ah, 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 ah Mira, mira, po A ver, no, no... Una spaz y me voy feliz Una spaz Oh, no... La camada grande, po Mira, mira, todo sin esto A ver, ¿qué me voy a ofrecerte? Una spaz No, mira, lo cabro Una spaz, cabro Tiene spaz Tiene spaz Lo mato Tiene spaz Una spaz Si, es muy piel al hombre ¿Por? Ay Este tiene una spaz El añañín dice que Él se mató Miren su mochila Oye, me hicieron bailar Lo sabía, sí, no, Él Él no atarde Que no arremate, que no arremate 22 de vida, 22 de vida, 20 de vida 18 de vida 16 de vida 10 de vida 10 de vida 8 de vida 6 64 4 Un 10 de vida Espérate, espérate Que estás pasando No puede ser No puede ser El amigo No 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 No, vente para acá Eh ¿Cómo te llamas? JP ¿Cómo es para acá? Este hermano Este sí me mató Hermano Hermano No, no puedo Mátanos ¡Ese, ese, ese, ese! Ah, morí, morí, morí Amigo muy malo Amigo, pero te llegó Te llegó haciendo tiro El amigo El amigo Me dio su spaz No sé qué onda Este, miro Ese, ese no te va a hacer nada Ese no te va a hacer nada Ese no te va a hacer nada No, no te va a hacer nada No, no te va a hacer nada Confío, confío Hostia, este no Si el amigo era el ranco No puede ser No, no, no No, no No, no, este, no Vengan a matar Esta oscuridad Dejotela a estar Repórtela, repórtela Eh, ponganle a los tres Pongan el acoso Me molesta Cabros, todos los que estén En el stream Ansel, no, Dandy, por favor Oh, nunca va Vamos a hacer Uno más Que los profetas Me la pidieron en el toque Oh, su trío Su trío Le mandó su trío en el pool Le mandó su trío en el pool No, vamos a matar Lo mismo que estaba en las fotos Que se me gustó Pero hijo de perra Pero igual que Vale a perro No, no te hicieron Suba aire No, como quieras Vale a ver Gracias amigo Gracias amigo Por el Por el Por el cosa Cris Te quiero nadar Igual te dije Pero bueno Como crees Muchas gracias amigo Te he tomado un Bichero Un manero Un manero Hay que farmir Tanto Oye, va el Sí, hijo Hasta que ojo de pana Amigo 3 mil dólares Amigo Hermano Le dono a King Y le jugamos A 303 de 3 Eh, no se adenante Hace 5 horas Oh, ya no está haciendo A ver ¿Quién está haciendo? ¿Para qué le pongamos? Eh A ver A ver Ninguno Ninguno Es que desde que yo hice Hace poco Quakers Como que la gente Ahora se anda asustada ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Po? ¿Por qué te reís? Ay, qué bonita Perdón ¿Por qué te reís JP? Porque todas las weas Suena como Oh, gracias JP Sí, es verdad Es verdad ¿Por qué no vamos De 3 de 3 Así con los que están ahí? Porque Gabriel que se demora Mucho en Popea Sí, se demora Mira, esperemos Sus 5 minutos Si no Popea Le decimos a los cabros Que nos den plata O sea Que juguemos con ellos Y que Me maté una pija ¿Pero qué te duele? Ay, una rata Es hija de perra Del Del Dan ¿Cómo se llama? ¿Dan? Dan Ya, su Jueger Su Jueger 3 de 3 Yo soy una pija Para jugar Juegers Pero bueno Yo en partida En partida En partida En partida En partida En partida Juego piola Pero Wagers Wagers 3 v 3 Encuentré Freemone Y cualquier Plata No, no Wagers 3 v 3 Dona 7 m Igual yo juego Como en Adorno Y si Yo también no mamá El Seco está haciendo Wagers de 3 dólares Va Amigo ¿Pero juegan box O no? Si ¿No te gusta amigo? ¿Gusta box Porque ahí no doy pena? Me gusta Sony Ya, pero Tú no Ya, pero Pero Seco no es tu Dios Ya, si Le mando Yo le dono Ya, pues si son 3 dólares Amigo Es Seco Es mi sueño Juegar con Seco Amigo ¿Juega un cuento Seco? ¿Cala o no cala? Ya, dale nomás Viene Rúa, Juan Carlos Mira Está exquisito Fíjate Yo Con chocolate Bañado No, gracias Teorema Rima y agarra al millón Amigo Te quiero una banda Y ahí le doné 3 dólares No, le doné 300 Amigo Que es menos mal Que lo cancelé Chitalon se le va a poner Chitalonzo Mensaje de advención Le pongo mi ID ¿Cierto? ¿O lo he dañado yo? Sí Eh, ponele tu ID Yo creo Mide Elegí Chitalonzo Ya Donar Por Paypal Gracias Teorema de Rima Y agarra al micro Por el Por el Por el Mide Amigo Te quiero una banda En verdad Te lo agradezco una banda Ya Ya si Oye Casi le ganamos a King Y no le vamos a ganar a Sego Bueno Seca es buena Amigo Yo a Sego le tengo mucho respeto Yo pelear al que a Sego Le comería el pene Con todo respeto ¿Cuánta fila? A él Debe ser infinita Pero No 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 Está cerrada Pero ahí le van a ver Vamos a ver si la regresión Esa no Hay salida En pantalla No 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 ¿Tení verificado? ¿Hai cachado el poder del verificado? Es paserosísimo Yo soy muy fan de Seco Yo soy muy fan de Seco Yo lo he dicho muchas veces Uno de mis sueños es jugar con Seco Obviamente jugar con él No en contra de él ¿Qué onda eso? ¿Ya se hizo? Pero mira, a ver cuánto hay Porque si hay no se volvíe Tampoco es tanto Si hay 32 Es demasiado Me abuso uno No, pero dijo que todavía no estaba en Closet Así que si donamos Si o si jugamos Ya si o si jugamos Vamos a jugar, ¿cachai? La sube Pero vamos a estar como 3 horas esperando Bueno, pues es Seco Y una vez le jugué a Seco Y aquí Con el martes ¿Y qué pasó? Estaba con Robot Estábamos con el Califa Pero el Califa Pero el Califa se tenía recién pasando PC Y no estaba el Califa entero bueno Pero no sé qué le pasó Lo andaba bueno ese día Ya Pero recién se había pasado PC Y perdimos como por Onda una ropa ¿Cuál es el Califa? El Califa De como 12 años Pero Ah, ya ya si lo que ha hecho No, es que si lo confundí con otro Estábido, dice Pero bueno Estábido, pero justo a esa vez mía Recién pasando PC Fuera de Play Y entonces le costaba jugar en PC O sea, yo creo que por eso perdimos Ya, pero por lo menos Pero mientras jugamos con suscriptores ¿Por no? No, por eso con lo que está en el chat Porque mira Llevamos 6 minutos Cancela la gola Nomás Es espinosa Ya Ya cabrón Vamos a jugar en Wikers Con ustedes Ya La primera persona que done Onda puede donar por Superchat 1000 1000 dólares Iba a decir 1000 pesos O no sé En Streamlog Que me acomoda más Van en la descripción En Streamlog Y donan Ya pueden donar No sé Un dólar Y con eso ya pueden jugar La idea es que tengan su Su trío Sí, po Tengan su trío Que hijos de perra Ya Así que eso vamos a escuchar Ya, pero hoy Tenís que apañar contra seco O brain Si no Pena Bueno, el peor de los casos Te voy a acostar Y después Te imaginabas Es como en las 5 Así No, yo creo Máximo Una vara le doy Máximo Sí Ojalá 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 Que te juguemos Eso, yo Hacerme pijas Sego Ya que vale Vamos a buscar Está más enojado El seco Acabe de decir Se mueve como un pete De mierda Pero me pega Puro Lo siento Pero Dijo Perdón que lo diga Pero se mueve como un pete ¿Cómo estáis, Naiko? ¿Te escucháis, Naiko? ¿Verdad? Es goa del Naiko Es goa del Naiko Abaña, pues Naiko Juega contra nosotros Si te creís tan bueno ¿Has escuchado? Cuando se pueden editar en creativo Pero después Un cojo En partida En partida En partida Hasta mi abuelita Hacemos Yo Yo en creativo No hago nada Pero en partida Ahí mató a uno Una vez maté a JP ¿Te acordás JP Cuando eras mi hijo? JP ante mi hijo Cuando yo era de Xbox Y era el mejor de Chile Hace dos años y medio Oye, pero no hay jugado nunca ¿Empecé con mando, chica? Sí ¿Por? ¿Por qué no te llegué A ir jugando A ir jugando A ir jugando ¿Por qué? No sé O nunca le he visto A ir jugando A ir jugando A ir jugando A ir jugando Pego a todo Pero no tengo mando Lo rompí Mi hermano lo rompió Porque perdí un partido A ir jugando 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 No, no, no Yo estoy A ir jugando No sé Si vale puede ser Hace un directo Juegando con mando No, hacía el Naikov Bueno Hace Quintuple de bits Ahí donaron Ahí donaron Ah, uno Donó Pero puso Busco Gracias por los mil pesos Que me acabas de regalar Y si tu mensaje Me diste mil pesos Y un que año Pese a tres Porque te quiero mucho Ahí tienen Ya por Naiko Dona su gol Por Naiko Naiko van a jugar Van a jugar Por Naiko Pero Dona si Pue Roba Juan Carlos Mira Te quito Fíjate Yo Con chocolate Bañado Busco Trio Es bacán Porque si Si juego con Naiko Y con ustedes dos Puedo poner así Un título así Como Juego con los dos mejores Jugadores de mando Y Max Valenzuela Y termina Funal Una ola así Oye pero JP Van a Si, si Pero Jot Era un guambi ¿Cuánto se pica? ¿Qué tal eso pa? ¿Cuánto se pica? ¿Cuánto se pica en un guambi Van a JP? ¿Qué tal? No No No, me hace que ver Me hace que ver No No, no se pica Jotap Tú lo saí Te hace pica Jotap Jotap es muy bueno Te ha hundido Cuando jugamos La Wager Recuerdo que te maté Como una ronda Fui a ver el directo Y fue la partida Que te pusiste Ticla O sea En la tu última ronda Jugar con Ticla O sea Jotap No todo feliz No, no me hace script No me hace scripts No, yo no estaba en mi Yo no estaba ahí Yo no estaba en mi En esa partida Yo estaba Yo estaba jugando Con el P en ese momento No, yo estaba Estaba totalmente Higurrido Rúa Juan Carlos Mira Te quise Yo con chocolate bañado 3V3 Millas ID S A N D R L U B R I Amigo, creo que donó El asesino El Andy No me la concur Manda tú la solicitó Por embarazo Hijo de la gran perra Manda vos la solicitó De la ficha de la anzana Embarazo Hijo del pico Maldito 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 Madre La mete Alguno Te va a hacer pica Te va a poner 4 Y voy a traer a tu abuela La voy a revivir Y la voy a matar A tu lado Hijo de perra Aquí está el grupo Invita O sea Ya Me ayuda Hijo de perra Encima que intento ir poniendo carita En tu nombre Aquí está Soy un otaku bot Lo voy a meter al grupo Hijo de perra Lo voy a meter al grupo Hijo de perra Soy un otaku bot Hijo de la gran tula Te va a subir El tremendo pico ¿Verdad? ¿Estás? Te pillo más Se descone 12 y 4 segundos Tavo Hijo de perra Es raro Si El Eso No sé Cuarto Dijo que te dono Que le invitara No 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 Trio No Pero yo quiero meter A este gil Del Su Hijo de perra Hijo de perra Te acabo añadir Fan Oye cheta Pero fue un accidente Y siempre es la misma Entra y dice No pero cheta Yo no fui No llevo nada ¿Cómo eso? No Pues ahí fue mi hermano Chico Venga aquí está el hijo de perra Invitado Invitado Te voy a escanear los dos dólares Ah tío no 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 Vos te quedáis Vos te quedáis con esa No 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 Pero cuando cierran Wagers Cierran hasta el último ¿O no? Que soy yo Chita o no Que más han barado Andáis matando No 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 Disculpa Disculpa Hermano Disculpa 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 Hermano Te voy a preguntar Ah pero dice Viendo videos No 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 oye pero me acaba de escamear el paypal el seco po oye pero seco me acaba de escamear el paypal po pero reembolsa puede reembolsa como lo hago? oye seco te va a afonar oye pero los amigos aqui no hablan po cacho que yo no cheta los 11 híjalo yo cierro esto si para hablar quiero seguir perdiendo el hijo te deja que le diga matia que 3 faulas es un 3 faulas que están ah no pero el mismo me lo reembolso si esta reembolsando parece cacho fernando no va tengo todos sus datos ahora del hijo de perro voy a ir a su casa y lo voy a aturear gracias que humilde que seco ahi me reembolso me reembolso mas plata pero le perdi me dio 6 dolares bueno gracias oigan cabros van a hablar o no quizá no son yo creo que son seguidores pero quizá no pero esto es donar o no si pudo donar o no van a hablar o no cabros es ahi que yo por ejemplo esta vez emmm estabamos cuando estabamos haciendo las wires yo estoy acostumbrado a que cuando suena alguien algo es un suscriptor entonces buena bebeto como esta ahi y se metio al timer tu cachai el timer no el timer un niño que juega super bien un pendejito que juega muy bien ehh y tiene 12 años entonces cuando se metió y yo le dije que pasa mi niñito mas lindo y se metio a su dubo y su carajo pero porque no pero quien tiene la isla con el exofusil oh yo puse otra sordi la que se cambie ya la tengo si por la que mismo si por la que mismo ah no por la y al lado 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 por la que se cambie a silenciado no ehh ehh oye soft time arrodillate si eres fan no no es fan arrodillate si eres fan ah son terribles fanes eres fan o no arrodillate no no es fan este oye pero falta uno ooooo me tiró un queso no le he cargado todavía ah es que debe ser el de blade ah no es el de pc a lo que pasa eso mira 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 arrodillate si eres fan oigan cabros ahi esta su amigo oye esperate oye amigo arrodillate si eres fan si eres fan me caen bien los fans chete te juego un 1v1? uuh no 1v1 no porque yo no juego bien claro bro cárguense de los de abajo yo peleo high cámbense de equipo yo no se jugar pero ahi vamos a hacer algo cámbense de equipo hijo de perra el andre en el carrero del mike oooh me tiró la del payas el softline que te crees me enoje igual cabrón el softline que volada que volada y eso y eso y eso y eso mato un gran que pasa de mi amigo y yo me mato yo me mato para que queden tu oído que me caiga la bocheta ahora hay que andar hay que andar un doido 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 encargate 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 de celda arriba no, no, no le dejaste el pescado a bocheta no, 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 lo tomé antes de mejor ¿Eso vale o no vale? Eh, el loco tenía mis dos pescados, po. Por eso vivió. ¿Tenía tres pescados de hecho, po? No. No, no vale. Si pesco los pescados. Gracias, pet. Nomás que valga, nomás que valga. Bueno. Tu leo high yo. No le juegan parece los cabros, ¿o no? La pb66 al del high. 100. Estoy con high también. Tapaño... Tapaño el high. Le pb35. Se cayó, se cayó. No sobrevivió, sobrevivió, cayó en el borde. Se pide a cada 90. Muerto. El sofá, eh. El hijo de perra. El payasito. Muerto, vamos. Gané. Tienes que cambiar su fusil, ¿por qué tengo que cambiar su fusil? No, no, no. Mira, 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 estoy loco. Mi cara está toda en una foto. Pero al último no se le queda pegado? Estaba como corriendo. ¿Cómo es? Pero eso ahora creo que no queda... Cabro. Dime, dime. Se le cayó, se le cayó a uno. Es que se levante. Ganamos los dos. No, le tiraron la conexión. No... ¿Qué hacemos? No... No... A ver, vamos. Que JP no juegue, po. ¿Pero qué pasó, qué pasó? Eh, que se le cayó a uno. Salió dos de dos. Dos de dos, ya, ya. Vamos, ¿cuántos? A uno. Ya. ¿Estábamos jugando a atrás o qué? Sí, pues. Dos y dos, po. Después tú caes con el JB y yo los veo. Rotter. Lo que ha hecho. ¿Costitución? ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Ouuu! Lo que fallé, Constitución. Está nada así, por... A esos. Le pegue 150 delante. Eso era así. Que no tenía nada. Ah No hiciste nada de daños, eri super malo, jodate. Escucha el tema de Fabric Niche. Cheta, cheta. Dime lo pliable. Cheta, cheta a él. Gracias por el apoyo moral. No, 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 otra vez. Malo. Boe. ¿Tanto es para el este de estos? ¿Cuánto es? Yo trabajo ahí. Dos ochenta. Cracón. Dios mío, cuántos daños hice. Ahora solo yo. No, 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 no. Cheta, ahora te mato ahí, po. Ah, ilegal ya. Yo me... Me mato. Estoy jugando. O lo sé, ya lo venimos. No, equivale. Justo ustedes son muy buenos. No, 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 no. Tengo high. ¿Quién va a jugar acá al final? Uh. El de los dos. Uh. Ahí está. Uno, uno. Así. Así. Por chill. Ser ángelo. Mira. Tengo un poquito de peso. Uh, calmado, no. Uh, calmado. Ahora sí. notas. Cuatro. Tendo. Tengo otra. Enraba. ¿Qué? Tengo que esta toda hasta allá. No,кая. Empdaya. Cap Canadá. Cap corazón. Estoy له. Toda la rämpafa. Eres muy malo Dale piso 3 juego, gracias por los 1000 pesos hermano te quiero un ando Si lo gacho Jordana que pasa Uy pero este es uno que doble tibit Rula, quien me pego Oh no puedo construir, oh me toqueo Vino a morir el ato Esto es muy frio amigo Ataca, ataca Ya ganamos, ganamos Vamos, vamos 2 dólares 2 dólares Los quiero muchísimo Rula, Juan Carlos, mira, te quito, fíjate Fíjate hermano Los que ganaban los 2 dólares Si es como eh, nen 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 ¿Pesotrejo? ¿Como te llamas en el Fortnite? No creo que te llamas en el Pesotrejo Pesotrejo Yo te llamas en el Clitor y loco Cállate No digas esas cosas Que se llamaría así hermano Que loco lo que dices ¿Cuántos más queda no? Yo juego uno o dos más Y dos Yo juego más de mil Y después de dos dólares Y después jugando Veo ustedes si quieren Con el Seguimos jugando nosotros ¿Pesotrejo o no? Pesifo ¿Como te llamas? Pesotrejo y DH Bueno Ay, no No te encuentro pesito No te encuentro No te encuentro No te encuentro A ver, no te encuentro No te encuentro, Beto No te encuentro No te encuentro Hola Ahora sí ¿Cómo que ahora sí? Aquí estoy, bueno Aquí sí queda la plata Yo, bueno, qué bolas Después la dividimos en Porcentajes, yo me digo con el 90 El ring con el 9 y el 4 con el 0.5 Na, 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 na Na, 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 na ¿Qué es Martín? Na, 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 na Na, 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 na Hola ¿Mantan, cabrón? Ya Yo, yo tengo pocas palabras ¿Cómo? Deben estar en chat de play Uy, que tiene, por eso son menos que tú Eres súper vacío Sí Te digo que no pueden hablar contigo No 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 No, no, no Es una que se va ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Eh... Se me olvidó ¿Quién era el Blazer World? ¿Tú eras el...? ¿Cuál eres tú, hermano? ¿Tú eras el...? ¿Quién eres tú? el blazer porque lo quito de play la verdad que me invitaste el otro día el e-speed no porque se unió el e-speed y el blazer vale bla bla mira mira lo que le voy a hacer a mi suscriptor de 13 años mira 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 quédate quieto vos piso trejo mira 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 lo que le voy a hacer a mi suscriptor de 13 años bueno no sé qué tiene creo que tiene 12 quédate quieto para mi suscriptor ya que pensé equivocar ustedes tres no 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 claro hay dos blazer uno es suscriptor bueno yo lo digo vale suscriptor pero un hater que es el it's blazer pero otros lo van a caer falta uno que se cambie es el anónimo este cámbiate por qué no te ramos los ha gamao? que está haciendo? se metió al cago tafay no sé ahhh que trono y por qué van para allá? pero por qué no se cambia? no entiendo ahí está ahí ah no ahhh lo expulsamos lo expulsamos lo expulso vamos no tranqui se dice cambiar lo cambio te doy 20 segundos para que te cambio o te expulso y te cambio a la plata uno dos tres vamos nosotros al 12 no diste ah no porque ya se cambiaron cinco seis siete ocho nueve diez uno dos diez cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya nosotros vamos al equipo todo o no? vamos al equipo con nosotros no veo si se cambieó para ma ¡Ay! se cambio el justo no no Neverick no hija me encanta en traje la hija me encanta el hijo de la gran perra en serio es la inicio ah émpiezo a rescusar el tiene puño se desató el cono no podria hacer ir esa Vámonos al 1, vámonos al 1 ¿Pero por qué le inician? No jugamos No creo ¿Dónde están ustedes? En el 1 ¿Estáis con ellos? ¿Se juega nomás? ¿Será nomás? Intentó matarme Me volvieron a la central Mátame, mátame, jm, mátame Malo Ahora que me mate el otro cojo, po No, espérate, no me botís Si voy por ti No tengo... No, espérate No, espérate Pero mira, te mate Soy el mejor del mundo No, espérate No, espérate Acaba de ganarle No, espérate 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 Bien 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 Ahora, hagamos los pijas Hagamos los pijas Que no jueguen Voy a tirar los nodos, gente Que baja ahí 140 20 de vida tiene Constitución, spamea de loco Pabrecito esta de la perra Lo dije a nada, lo dije a nada Mira, 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 ¿cacharon que no hizo daño en el equipo contrario? El tarao ese Le pedí el dos, poréntesis ¿Es vil, dale, que? Ajá, no te caché Mientras José dijo que cuando le va a pagar la wager del otro día Ah, mientras José es legal, tengo que devolverle el dinero Ya, pero ese loco, no es que yo no le pagué la wager Es que él directamente no... Donó cuando no había que donar Ah, no, pero eso sí lo reembolsé, sí lo reembolsé Lo hice en directo Con el otro Caracol Cuidate, Oscar amigo, te quiero una banda Cabros, uno en el chat, si el brain este es un bot Ah, ¿por qué conmigo? Es lo que haría nomás, po. Como que dos, ojo, que son soanes, ve. ¿Qué ilusión? ¿Qué ilusión? No, 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 no lo mataste, no lo mataste, hijo de perra. No, me quedé quieto. Me quedé quieto y le puse 60, me puse 60. No, 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 no. Bué, te quedan 500 de materia. 400. Que bueno, como te estaría así. Oye, tanta madera, ¿por qué no la donas? Hay alguna... tanta madera que gastaste. Mejor donar alguna... algún centro de niños, po. Es más bueno que la lana, Roach. Dios mío. Son muy atrevidos, jóvenes. No dispara, no dispara. Se picotearon, no chetaloso, no. Chetaloso. No vengo. Ah, pico, 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 pico. Que ando muy helado, amigo. Hasta ahora no juego nada hasta ahora. Tengo el piso quitado. Uh, tengo el piso quitado. Sí. ¿Qué tipo hacen? Qué broma. Este era el otro que va a estar... Este es el regalo es que hasta ahora... Mis manos están muy heladas. No sé, de Puerto Montaño, po. Está más helado que la perra, po. Ustedes no saben. Tengo que dar a mi vaca al lado. Optimal. Vale. Ay, dios, un laran de kill. Brian. alli, ¿ dream estamos soportados? ¿O no me hispio de las que,�에서? Ale. Eh, algo seesaw. Ay, sabía que iba a decir a esa balade. hay cual perro chita no chita no, no chita se puso a bailar no me mostraron ni velos cabrón ee 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 que estoy parando así en siri ah varios ando manco me puse la de kink lo unico que me falta es jugar como kink en un cumpleaños joder no entienden no entienden alo alo se me habia caido lo entienden jaja de bonita me escuchan cabrón se fue? jeje jp jp o no aquí esta se me haya caido al internet al borde por eso lo he morido o tenía otro map para ganar si de verdad jonathan que le dejé el dp y una banda o sea le subió un poquito no ganamos ganamos y falta alguien más o no ganamos ya falta uno hermano que es por el lill bless a ver lill lill bless hambre no me mando solicitud ¿sabes los cabros? un placer cabros te quiero que le tapecita me chico ¿por qué siempre? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿estás jugando en 2 y 3? raros ¿cómo estás hermano? mate a un amigo ¿estás bien amiguito mío? sí hermano mate a los dos amigos chico a los dos amigos ¿estás jugando? no sé acá está la cabra acá está la cabra oye le eche el brain si tu madre yo soy tu mami es que la caleta cabra covince covince cabra ok ya ¿cómo estás yo? yo soy santo ¿todo bien rey? ¿cómo estás met maruchón con salidita mami también venía al canal ¿cómo estás y tan random todo bien? gracias por cabra gracias por ayudarme a cambiar dinero cuando lo queráis brain me voy a invitar a un stream y si queréis te puedo hacer perder plata ya 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 ¿cuánto te van a pagar estos 3 suscriptores me acaban de pagar por paypal 250 dólares fue más o menos ¿cierto cabra? hoy parece que se cuidó la lobby ¿cuándo le pasó a la idea a traer a ese joven? ¿pásame a la idea a... a cualquier en este? ahí sí te maté cheta a pico no mentira no me mataste a pico tú no fuiste yo me dejé morir ¿te cargas a Alonso? me pareció cargando a Antonio a mi a mi a mi a mi gracias a a la lobby hay que crear otro ya yo lo creo ¿cómo se llaman los cabros? ¿cómo se llama? Lil Alvar sí 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 oye yo pensé que era suscriptor yo pensé que era suscriptor y como que le hablé y como que se enojó ¿cómo se llaman los cabros? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué te ríes? ¿has visto mi brazo? ¿hay que comer po? sí ¿sabes po? ¿has visto mi brazo del borde de mi pene? ¿ahí? jajajajaja jajajaja 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 muéstralo muéstralo jajajaja pero si te muestro mi brazo y tenés que imaginarte el glande nomás quiero oye Braim ¿querís que te cuente una historia super bacán? mira ¿tú sabés que a mí me operaron hace un tiempo atrás? sí si ahora mismo me voy a operar de eso ¿de la columna arterial? sí si también tengo si yo ahí después te hago eso jajajajaja ¿ya te operaron? no me van a operar ah te van a operar oh yo te doy consejos de todo ¿cuánto brazo la tenia y dola? la tenia 40 ah ya bien 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 ya yo la tenia 46 yo la tenia 46 la cosa es que yo estaba pesando 58 ya y empecé a hacer caristenia ya buena buena ya ahí ocho y todo y estoy pesando casi 70 60 y 80 pero ¿cuánto me di? me di 1.84 ya pero es como peso por músculo hue 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 una alta que hue ya pero yo meo más yo meo más yo meo más así que tampoco me importa yo meo más ¿sabés cuánto meo yo? de verdad yo meo 1.84 y peso mi cuerpo de eso 48 ¿qué? ¿48? sí po por eso te digo que mi brazo es como mi pene pero tú te todavía ni te rompís tú po sí po cuando edito ahhh yo por eso yo por eso ocupo la sensibilidad baja porque cuando ocupo brazos se me rompen los músculos mira ¿y qué tal fue? ya 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 yo no te voy a mentir yo los mayores yo no te quiero nada mentir hermano así me lo digo tranquilo yo los mayores dolores de toda mi vida los sentí en la operación sí voy, voy, voy imagino y... y... y eso que fue en la... no sé cómo lo harás tú pero la mía fue en la clínica las condes po que era lo mejorcito que había po está nada, está nada, está nada ese Sergio acá es lo mejorcito mismo operarme con uno de los mejores de Chile no digo bueno, bueno entonces está igual lo que yo nomás bueno, bueno entonces no sé, o sea mira mira te va a dar un tip hermano que te va a dar el avión pero... espera que... edites mata, mata, mata no dime que muere él que no la coja ay no murió este bueno aquí, qué tip, qué tip ya, pero el tema es que espera, le voy a dejar al juego emmm tú el primer... son 7 días que voy a estar en el hospital que son como los peores días el primer día vas a estar depano porque está ahí vas a estar lleno vas a estar muy sedado entonces no hayas sentir nada el segundo día igual vas a estar depano pero ya vas a empezar a quitar el tema de que estés sedado igual lo que más desespero es como... más que el dolor es como... la impotencia porque no te puedes mover yo me imagino emmm pero 6 y medio te voy a dar la clave hermano mira a ti te van a dar un botoncito al lado tuyo ya que es un botón para que cada vez que lo aprietes te metan morfina ¿cachai? entonces ese botón yo nunca lo ocupé porque a mí me dijeron que en cuanto mientras más rápido me quiten la morfina más rápido más rápido me van a sacar la sonda ¿cachai lo que es la sonda? a ti te van a meter un tubo en el pene te van a meter un tubo el neto de mi amigo ah entonces no salió no salió volvemos a la central volvemos a la central si al el choy no 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 ¿qué va a ser? volvemos a la central al choy al choy al choy al choy brain ¿por qué? te van a meter un tubo en el pene brain un tubo en el pene brain a mí me metieron un tubo en el pene en el grande en el grande cachai que la tula tiene una abertura en la cabeza ahí te van a meter un tubo hijo de perra a ti te van a meter ese tubo sedado ya tú no vas a sentir cuando te lo metan tranquilo pero te lo van a sentir cuando te lo porque pero lo que entra tiene que salir porque tú no puedes mear porque tú no te puedes panarmear y sabías hasta dónde llega el tubo hasta la vejiga hijo de perra hasta la vejiga es un tubo que entra por la uretra y llega hasta la vejiga y es como del grosor de un corrector a ver yo te soy sincero cuando me sacaron el tubo fue el dolor más brigio de toda mi vida entera pero es un dolor que dura dos segundos porque es te lo sacan y chau listo nada más pero porque la empezaron pero está más bien ya mi consejo es lo que te decía de la morfina que a ti te van a dejar por este morfina tú tú ponte la morfina nomás porque cuando te saquen el tubo te lo van a sacar el mismo día igual cachai si a mí me mintieron ocupa ponte harta morfina drogate nomás drogate todo el rato ponte morfina aprieta el botón todo el rato hermano la gente a los 5 días normalmente tenía no sé 0,5 de morfina y yo tenía no tenía 5 de morfina y yo tenía 0,1 de morfina porque nunca lo había apretado hermano apriétalo drogate nomás drogate drogate ese es mi consejo aprieta el botón nomás y apriétalo harto porque si lo apriétais una vez te subes solo 0,1 a mí me dijeron que subía uno me mintieron apriétalo nomás apriétalo todo el rato es súper rico o sea eso dice es súper rico oiga quiero jugar y que mal un gacho no o sea yo por ejemplo mi mamá vuelve a la central lo único venca yo no dormí en 7 días porque no podía dormir del dolor pero era porque no sé pero depende igual quizá a ti te va de pan pero vaya el hermano la morfina yo mi consejo para ti es que te pongas morfina y después vaya y sabés que te van a hacer te van a limpiar el pene tres veces al día hijo de perra y la voy a tener como una pasa te va a dar pena hijo de perra a mí a mí me limpiaban me limpiaban tres enfermeras distintas al día sabés que pasó el primer día que chico una enfermera que era vieja yo estaba tan drogado y estaban las dos enfermeras al lado pues yo le dije a mi hermana oye parece que le gustó la enfermera porque me andan tocando y la enfermera estaban al lado hermano no hermano tú vas a estar tan drogado no bueno que yo soy medio enfermo y ahora empecé a decir cosas a mi hermana sobre mi experiencias sexuales pero no me acuerdo de nada pero se lo dije no sé por qué pero yo no me acuerdo de nada no pero eso ocupa la morfina porque te van a poner morfina y aprieta el botón como luego con más quiero oye obviamente tú después de la de la profesión te hiciste terapia ¿cierto? rehabilitación o sea que mira los primeros 7 días ya en la clínica después te van a mandar a tu casita y voy a estar acostado pero es más fácil porque estás en tu casita ah no pero obvio después de eso no hiciste rehabilitación la rehabilitación es caminar 15 minutos al día y después por ejemplo a mi cuando ya volví a mi casa me dijeron que tenía que hacer algo con unas cintas hacer fuerza con los brazos yo nunca lo hice pero si sirve igual de ti yo la hago pero es que tú tú vaya tú caes estar en forma ¿cachai? yo no po oye pero échale a tu como se va a estar y tú sentir la cuestión de la falda no es incómodo o no mira ahora mismo es que ya me acostumbré pero cuando te operé mira a mi a mi me hace de caer yo no hace por las dos primeras no te preocupes podemos conversar de la vida a mi el pero por qué el 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 coso es que a mi me hicieron pararme el segundo día me hicieron pararme el segundo día y el segundo día es como si tuvierais una mochila con 10 kilos de roca tirándote atrás entonces ahí como como que vivimos en esta caleta el primer mes ya el segundo mes te conté un braille ahora yo no me masturbe hasta el segundo mes tuve dos meses sin masturbarme brain yo veía a esas enfermeras de 90 años de 90 años y yo no sabía que hacer llegó un punto en que me gustaban las abuelitas de 90 años hermano entonces yo estaba desesperado porque te voy a ver una idea no mentira pero es que no no voy a pensar en eso no pero eso la primera semana es como penca pero ponte morfina nomás y ya no la vieja va a llegar y te va a decir oye tenemos que sacarte la sonda y te va a decir que vaya a sentir un no se va a querer operar este momento no pero perate no porque te debe doler caleta la espalda ahora no yo no siento dolor entonces para que te operáis por easter clip aquí no me tengo que operar igual te va a crecer de a poco oye de repente si pero no se bueno a ver oye jugaste con el cheddar si y como estuvo no pues yo estuvimos hablando de la abuelita de las ondas del pene no pero igual depende mira por ejemplo el el que igual si te operáis con el que doctor es que es mismo mío es uno es como es que no me acuerdo el nombre pero es como es como super alto es como peladito parece no es peladito no es peladito tiene pelo pero es como poco cachas que no 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 creo que sea no pero si es bueno el loco de pana como los 5 los 5 mejores que hay en chile y con uno de ellos me arrogarí yo creo que me toque con el que me entiendo cachas que cuánto cachas que cuánto tenis cuánto por cuánto porcentaje de muerte tenis cierto cuánto tenis 15 puro no mentira tenis 0,1 y de quedar para invalido si es delicado invalido 0,01 y muerto como 0,001 es que no los ropa es imposible con la tecnología de ahora es muy difícil carimbarla no porque los locos cuando le echen si están haciendo algo malo van a parar no más no pero tranquilo estoy todo frío ya oye no chicas oigan cabrón oigan los otros 3 que están jugando con nosotros les pido perdón porque están escuchando por qué te high alonzo chita pelean y high nazi esto a mí apenas lo gané pero yo lo gané ya pero yo tengo un tubo en el pene no pero me tapo el ¿qué me tapo? pero mira los saíslos acá y yo fuera el seo acá femina que quiero hacer reír o conquistar le cuento esa anécdota hermano y las conquisto la tengo lista mate a uno uy casi muero no porque piste como 50 le quité 50 a pico 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 a pico pico jodisito jodis y eso pero o sea en verdad no es tan penca como que la primera semana es por el dolor no me hay hiero pero así lo único lo único por ejemplo que a mí me dolió calidad específica que a ti te tienen que cambiar las sábanas todos los días entonces te van a hacer para que se saquen las sábanas te tienen que quitar las sábanas pues entonces ya que no te puedes levantar como que te hacen moverte hacia la derecha y después hacia la izquierda entonces esa bola dura mucho porque vaya a tener vaya a tener moletones internos bueno ahí voy a cachar ahí cuando se sienta el dolor hijo de perro me robó tu puta oh pero yo estoy ganeando y el otro murió este murió no tengo materiales sube 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 no lo mató no mal guan que no tenía materiales oye vamos 3-0 oye la tula crece un poco después de la operación como? la tula crece un poco después de la operación no mal guan estos dos centímetros me tienen mal no a mí me creció 0, no me creció un centímetro fuera del chavo ahora mide 0,1 ahora mide 0,1 0,1 0,1 centímetro es que antes estaba negativo no a ver si tampoco es tan malo si pero uno crece después de la operación pues crece 5 centímetros ah no sé si vamos a botar si yo crecí como sus 3 por encima de la caja le pegas el suyo tomar eh hubo a varios ah no este van no murió más joder le pegué al que buena que buena que pegue harto uy caiga como 120 le pusiste tengo materiales cheta materiales materiales espérate espérate tomo mmm ¿cuántos vamos? 3 1 que operación es? es la operación del pene es la columna arterial pero igual tenis 40 grados entonces te va a dolar mucho menos según yo mmm depende no se sabe no sé si creo que es lo mismo pero a ti te van a hacer la columna te meten dos fierros con la columna y todo no se sabe hola hola tengo javi uh lo que falla contigo se canta aca gran esta aca una o no lo mate no muere esta re linda no tengo materiales me mate me mate me mate yo mi fichi mi fichi mi fichi espinoza mi fichi espinoza mi fichi espinoza mi fichi uh lo dejé a nadie se muere le pegué 131 blanco el amarillo después al ese que tiene la skin blanca que a ver si todos puedan tener WTF WTF hoy cuando te operais hermana mmm me tienen que llamar si ya hicimos todo de aca a un fin de mes parece si ok te hiciste esa bala la resonancia que duró como 3h estaba de pana ahí adentro hermana ya estaba ESTRESL ESTRESAO No, la máquina pa 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 Está como miedo, está como miedo que te vayas de acá ayer Pero... ¿me la tienes que hacer de nuevo? Ya está saliendo Claro, tengo a mi hijo acá, tengo a mi hijo acá Puse 40, ya puse 200 ¿Quieres mal o...? Jajajajaja Fue acht down Va, 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 va La manqueó Espinosa Nunca pensé que era muy ready for 90. No, iba a jugar con mi papa Oye ya juegamos en serio Ya 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 porfa, escamos a 3 porque me están en tanque, me queman plata que me ha pagado tito ¿como te he hecho? un saludo ya, debo en la eh estoy que no nada en de Builder Luisito Jp juega con el cheta junto, juega junto abajo ya está cerrado, es bueno 40 creo que está uh, donde viene qué pone, no me va a pasar no se han hecho 30 cabro cabro ese era 200 también puse 2 40 de esta parte el que estaba en twitch yo estaba abajo pero me spamearon con diferencia de 2 si no si si pero si nos gana en gg no por no por si no por así vamos 4-3 dale cabro jueguen junto abajo jueguen junto se esta siguiéndose porque estoy diciendo estas puertas lo tiro lo tiro 27 puse cabro tengo 2 arriba tengo 2 arriba molesten mate ese mate ese te lo molesten me puse como 2.000 whataf uuh 2.33 se roto este me mineron 2 a mi mineron las 2 de arreg por fin tengo 2 aguante aguante ven por el pescado y todo molesta que estoy molestando acá me estoy molestando acá chacate el rabo hijo de perra joder por qué no valió no puedo creerlo no se le cayó la gona al jp no estoy bien si está chido se le cayó la gona al jp constitución inesperada las últimas 3 rondas como los 6 copetazos que pegué fueron 40 no pegaba más que eso las últimas rondas se activaron el pedazo de sop y empezaron a pegar todo doble o nada su doble o nada no que me voy a acostar un punto curioso que al amigo se le cayó el internet y le volvió el tiro doble su doble o nada apañan dale recupero uno de uno guan el juego no dale su doble o nada rapidito 5-0 rápido y te explico por qué te van a meter un tubo en el pene gracias frank por suscribirte un besito doble o nada si es que perdemos son cuánto 8 dólares qué cuánto te ganaron 2 2 dólares te ganaron chico los tienes que dar 8 y si ganamos nosotros nada no pues eh 4 4 dólares no más o sea la plata que tengo no más una tirana esa no es la peor escaleta eeeh chita te dones 2 dólares ya pues entonces si ganan ustedes les paso 8 cierto ya pues bueno bueno eeeh creo que si pablo el abono no penes los macros jaja hermano me puse un macro que cuando apuntáis disparáis cachai en el ensayo apunto y cuando apunto después disparo cachai con el clic izquierdo disparo y con el derecho apunta muy bueno Jueguen junto abajo, vas a decir que se huyele el Latch Está huyeado mi pana A la central o no? No, finalizo No, reaparezcan, reaparezcan Latchel se llama de Slatch, y yo me llamo Chitalonzo Qué pena, me llamo Slatch Y yo Chitalonzo, gacha Oye, ¿cómo se llama tu canal de YouTube, Alonzo? Chitalonzo, gacha, me bloqueo Qué siento, no soy lo perfecto, como que síntoma O sea, mi síntoma ya que hubiera franquito, es que Tenía un casi pareciera que Bueno, tal, me habían cortado un pulmón Lo finalizo, hermano Finalizo a la corto Puta perra Pero papi Ya cabrón, ya saben cómo hacerla Tuviste COVID? No, tengo COVID Jaja, pilla la pila Igual yo con esto llevo casi dos años, Chitalonzo Yo creo que aún no se da buen tiempo Pero un año más o menos desde que me hice los primeros examineros Ah, pero igual tienes cuatro grados poquito De hecho, te pude tomar tiempo para operar si es que no te he querido operar este avión No, no sé Entré antes mejor Vale, perdón Me puse 100 al de abajo Me puse 100 al de abajo Me puse 100 Me puse 100 Ah, pero yo sé cuánta vida tiene Cuánta vida tiene Cuánto Cuánto Si te pega 200 Jb La rubia o no? La sirena, la sirena La sirena Ese buen se activó en los macros porque ese buen se le volvió el internet Supuestamente regresó y el buen pega todo 200 Si, no pega menos de eso Si, si, no pega Bueno, matenme entonces Es que no, me pelea Hypo Si ese buen me pelea Hypo Aunque esté con su peine Ya bueno, si pega menos de 200 me avisan y lo Y lo escameo Igual nos está escuchando cabrón Si, si se deja hoy con su día Sare los fine Estoy molestando Me he gastado la bujía Baje yo, baje yo Están los dos, pero maten a alguien que tiene Que terrible Lo siento acá uno No hay nada Wtf amigo Ese buen cae del cielo Lo siento No está mal ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los huevos? Mala mía, mala mía No hay nada ¿Cómo que los macros no tienen una que ir con el aim ¿Si tiene que ver? Tú te ponías una macro de aim ¡y es macro! No, King Ya que con de Anhigo ustedes son muy malos Chilo Ahora te lo hago los tres Dale, dale Mateo Que no King Cuando me dicen abajo me quedo literalmente abajo ¿Está apañado? Mira, le pegué, le pegué Buena Roto contigo, tu mata, yo roto ¿Lo peguiste? 200 me puso No, viste, está macriado según Está macriado, no pego otra cosa que no sea 200 ¿Le pegué 50? Dale, pega 200 ahora, mamá ¡Me pegaron 200! ¡Me pegaron 200! Sale rembol, sale, está macriado la rubia Rembol, sale Está macriado ese Tontón feche este coche sienta me sonó sopa por lo que se loco sino que 200 falla el escopetazo pero cada tres tiros porque cada tres tiros que falla meten uno mano al jp no le explica otra cosa que ese 200 yo le puse 200 a todo no sobre todo al lill no se cuanto ese le pongo 100% si no me mata hombre igual juegan bien los jabricos de perra ponen igual pero me va rápido no te lo voy a negar no quien me toque yo me toque claro no me toque no me toque mátalos mátalos quatro me mata baja tengo muchos fish y baja venciben encima 100 uh le he fallado quiero mi dinero de vuelta mátalo voy chill rompe están los dos uu que guay los dos tienen un poquito dios mío dios mío dios mío dios mío es una bestia es un tubo en el pene si prende 50 no 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 yogú chichiiU me rodí 2 30 punto 2 mando activado la 3 Yo Son muy malos, guan, fui a raíz porque me gané un poco No, son malos No, pero es para motivarles, guan Son super malos, tú puedes, eres lo máximo ¿Está bien así? Es psicología probable, eso digo Le tiras uno, le tiras uno, para que se caiga Perfecto, perfecto, perfecto Me están peleando, me están peleando Es hacker, es hacker, porque cuando le disparé, le vi poco, sí A los carros ya, boten, 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 boten ¿Le dice 56? 200 200 What the fuck Quieres, quieres, quieres ¿Le pegué a Galeta? No, está, no está ¿Está nada, hijo de perra? Bien Ya, al que queda le puse 130 Llegó 80 mil No tengo más Ven, 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 ¿dónde estáis? Baja, baja, baja Ven acá, ven acá Enciérrate conmigo Enciérrate conmigo Toma todo El último más Toma ahí ¡Muere! 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 ¡Joder, terra! ¡Vamos! Chita al oso sacándose El pene Se agachó, se agachó, se agachó, lo tenía y lo me dio 200 en ahí fuera, ya estoy super congelado pero estoy quedando puro 200 para que volar, como tengo así, por lo guito le pongo 100 por la espalda, lo derecho con su fusil, se da vuelta 200, bueno talento como, ok, hay que verlo, uy y son malos, vamos, así era, que te molesta, molesta el mío, molesta, ya, lo molesto o que vola, ya es, estúpido, o sea, bajo, bajo, no tengo high yo, 200, que me ve 30, uh, que vola, se subió, 200, uh, que pego, que pego, que pego, que pego, oh, la verdad, que, el fiche, el fiche murió, murió vamos, brain, 90 grados leche, se llama enséñale, enséñale, enséñale lo que es bueno 100 de mat 60, tenés 5, 4 paredes, 4 paredes, 4 paredes eso, 30, 30 no tenés, estoy pobre, estoy pobre, estoy pobre, estoy pobre tírate NOOOOH noyon 8 dólares cabros, son 8 dólares, por favor, 8 dólares, 8 dólares está impresionante todo los 200 que es que pone toda la ronda Ya, cualquier volada, cualquier volada, triple volada Eh, que skin es? Esta skin después te lo muestro, es que no, no sé el nombre Morisco, 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 morisco Le pegué, sí, le pegué, le pegué La toma Esta es la primera Le pegué también este Le pegué 50 que o no, todos se pusieron pescado Cuidámosla, vivámosla Cuidado Me cayó por la espalda ¿Me estoy tirando? Si, si, si Ven, mora ahí Le pegué, le pegué, le pegué Le pegué, le pegué, le pegué Maté uno en tormento, maté uno en tormento Bien, uno contra uno, uno contra uno O sea, uno contra muchos Oh, oh, oh Espera que no te mates Le pegué, le pegué Le pegué 60 al de acá abajo Cien Cien No, vamo Vamo, vamo cabrón, vamo cabrón, no nos pueden escambiar 8 dólares Ahora ven, esta jugando con los macros, no esta jugando con los macros, si les pegan 200 sus macros No, no, hermano Vot, asimismo, vota al del hide, para yo tener el hide Ahora si, ahora si, ahora si Saluda a mi prima Alma, un seguido para Alma Gozo, Marcela El piche, el piche, el piche Toma, 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 el mío también No, no, agarralo, Alonso, agarralo No, no, la puta madre Y tomar No, no, podes saltar así Te hago tal de arriba Ah, no, no, chip, tengo acai Pero igual la bota, igual la bota Que volea, ataca, ataca Lo siento, le veo a un Sergio Pinoza No, 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 no Un piche, tenia, un piche, tenia Un piche, tenia, un piche Confío, hermano, confío Venga, me quiero Te la fío, hermano, Bon Anda por el da O por el... No, 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 no No, no, no Sale, le a ese, sale Sale, le a ese Y llegue, cabrón Callao, chico, Julio, me ha creado Oh, bueno, hermano, bien jugado, bien jugado, bien jugado Sí, chico, hermano Ahí después te pasamos los macros ahí Para pegar 200 Oye, pero fuera de eso Estaban ocupando macros, ¿o no? No, hermano Pero deja hablar también, hermano ¿Cuál era tu cosa de Paypal? Eh... ¿Cómo? Eh... ¿Cierto? Sí, sí Hermano, por casualidad no es tremendo ahí, ¿cierto? ¿No? Sí, tremendo en Twitch ¿Tenías esos paneles de donaciones? Sí, hermano Uh... ¿Te puedo ganar por ahí? Y te dan a 9 dólares Por el... Es que dan mucha comisión por ahí, creo Como cuento ese centavo Son 25% de comisión Por eso, te dan a 9 dólares Es que... Le puedo decir a mi hermano que reembolso, pero... Porque mi hermano... Ocupa el Paypal, pero... Se dormía a la 1 Entonces, para hacerle a la 1 Entonces, para hacerle a la 1 Ya, tío, te la paso Son manos mías Son 4 dólares, no Son 8, son 8 Son 8 Tío, no te paso el link No, 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 no El Petruccio ese era el... El... Ah, no sé si no este juego El... No, se volvió el mal Pero... El tema es que esos juegos de Battle Royale Se quedan estancados Por favor... Algo mal... El... Ya, si aunque tengan... ... Softime... O todas esas... Por igual que voy a dar A ver... A ver... ¿Qué pasó? Mal, brin De ahí si quieres brin Te digo todas las técnicas Que tienes que usar Te van a Lo más probable es que Bueno, tres Mujeres al día Te van a Hacer lavado genital ¿Ya? No te sintáis mal Por eso Y si te duele Te va a doler el testículo Ya yo A mí me dolió El testículo derecho Y yo pensé que tenía cáncer Pero era porque Te ponen boca abajo Entonces ponés tu testículo Encima de la pierna ¿Ya? Pero por eso Manda la cosita por mano Ahora si queréis La podéis mandar en el chat Me la podéis mandar por Discord Por donde queráis más Te paso el link O mi Twitch Tu Twitch mejor Si lo tenéis de panel ¿O no? Si, si hermano Entonces hay un Twitch Ahí está Ahí está Te lo paso por el chat ¿Cómo te llamas? A lo mejor busco tu canal Porque creo que tira Por spam automático ¿Cómo te llamas ahí en Twitch? Eh, igual que en el juego Me llamo así en el juego ¿Qué? ¿Qué? No, malo, malo ¿Qué pasa? Blizz ¿Qué pasa? No, malo Entonces es un vídeo Primo Reyes ¿Qué es el Blizz? ¿La teníamos en foto Un perro, cierto? Eh, sí No tenía en el chat Así como un comando Hermano Sí, ahí lo puse Lo me hacía endonar Ah, bueno, bueno Déjame Déjame seguirte Oh, gracias por el favor, hermano Bueno, me parece que se lo goleí Aquí, pero aquí está, aquí está Deja que tapo mi pantalla, por si no es Dale, Brian, te invito Te invito Pero no, Bardi, sí Pobre, que yo sé De que tú, Bardi Ay, pues ¿Cómo te llamabas? Lil no sé cuánto, ¿cierto? Sí O sea, tengo aquí en cañadío A ver, lo voy a invitar a ver si quiere jugar A ver ¿Cómo te llamabas? Pobre hijo de perra Leche Leche Leche, pero partía con L Era LX o no? Sí Pero está más desconectada Deja que te dan, hermano Te va a donar nueve dólares, hermano No juegas, así te dono nueve mil Vale, hermano Oye, 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 hermano Oye, oye, oye Dime, compare Cerebro Oye, ¿cómo lo hacían? Bueno, eh Oye, hermano ¿Por qué no hice secreto? Buen, porfa Pásame el sotain No sé, buen Porque uno después no pegar Debes hablar en Paypal Y te pasa el sotain, hermano Te enseño a configurarlo Talá, buen, hermano Sí, hermano ¿Por qué no pegar Ni uno que no fuera doscientos, buen? Y después de la primera Que no pegar ni una vez Es raro Es que es la skin, hermano Es la skin de Clicks Para jugar Sunwars Nada, no Si era el otro, buen La rubia, buen Esa, buen, malo, buen No sé, ¿cómo lo hacía, buen? Sotain por, hermano Sí, no sé Si te creo, buen Pobre JP Comía todos los doscientos Todas las rondas, hermano Sí, buen Y de las primeras No pegar ni una vez Sí Sotain por, hermano Si ya te dije Sí, yo sí lo sé Ya miradito Dané los nueve dólares, hermano Y ahí están donados Pero ahora De real ¿Ocuparon? ¿O tu amigo Ocuparon o no? No, hermano Mi amigo tiene BTR Y el loco Se le cae siempre A las dos y media O tres y media Le volvió con macro, buen BTR culero bueno, buen Sí Hermano, te juro Está maldecido A las dos y media Siempre se le cae Se le cae dos o tres veces A la primera no se le cayó Le empezó a subir el ping Y le dije que esperaran Y después se le cayó de nuevo Sí, creo que Ah, no sé si nadie vio Pero quedo corriendo así Descaído, ¿cachai? Cuando se cae Ni que es corriendo ¿Qué? A ver Si yo tengo un amigo Que le pasa lo mismo a él ¿Y le vuelve con macro Este amigo también, chico? Es muy plástico, hermano Ya, si va a ser nueve dólares Si tampoco A ver si está bien Pero igual lo voy a poner Si vale Igual es que le da Para tomar Espera Si, de verdad que no es nada raro Si Son dos dólares Bueno, tampoco nos vamos a ir Tanto por dos dólares Estoy viviendo por dos dólares La arroísmo Te estoy diciendo Que la baja Puro doscientos Terrible raro L2, por hermano Ya, Carlos, cuídense Un besito Un besito en el potito Se cambia a PTR, cabrón No, yo dejo a Movistar No, me voy a PTR Es de cabeza Es de cabeza, güey Ojalá se me caiga Y volver así Con todo chitado, por favor ¿Qué debiráis tanto, güey? Callado, perro No te he cobiado, güey Te piqué y después muteáis, güey Un besito en la mea pera Con chitumare Un besito en la mea pera Un besito en la mea pera A invitarlo al toque No, a que se fue al toque Invítalo Está ahí en el directo A que, eh, a que se Porque ahí, güey, al toque uno a uno ¿Dónde está? A mí ¿Y qué se va a ver? Pero un culio ¿Dónde está? Uno a uno, güey Me pasáis plata, chita, güey Pasa a medir dólares Para comerlo Te devuelvo al toque La nota Era más duro Me peleó a Jai, güey No me ha chuntado Ni una, pida seguro Oye Pasa a medir dólares Por fachita, güey Te regreso con 50 dólares Te lo prometo Pero, eh, sacale 10 dólares De la operación Sí, güey Un culio duro No, hay más Hay la, no hay a ver Mi hija No, se le empieza a caer VTR, güey Ah, bueno, le va a estar Difícil, Mario Hay medio para los 10 minutos Vamos a iniciar video Es que yo se me va Con la sonda huelira Cabrón, no se veía No se veía más la onda, po No se veía más la onda No se veía más la onda, no se veía más la onda El primero, el otro se cuente un poco Está bien No se, estoy aquí Estoy, que aprieto pagar ahora Todavía no le pago Pero es que igual son 9 dólares Por más, 9 dólares duelen, po O sea, me va, tengo que admitir Que me va bien, igual, cachai Pero, 9 dólares, son 9 dólares Si queréis, si queréis, si queréis, te lo apoya Y tú verás Ya, ya, ya Estoy la mitad por lo menos No puedo creer Ahí te pagué la plata, hermanito Si estáis viendo el stream Ahí recién te pagué Te pagué 9 dólares, hermano Porque son 7000 pesos Más el cosito de que te descuenta Te va a quedar con 500 pesos No, mentira Te va a quedar como con 7 dólares O 8 Ya, pues ahora vamos a revisar su stream No más, pues No, pero A mí me va a decir que fue raro Fue raro Y mira, si los logos no eran malos Sabías jugar y yo lo que queráis Pero No podías estar de un tribunal Y que se te caiga el internet Después volváis Y no te veáis ninguno Que no fuera 200 O sea No, pero que ya estaban frías Ni Kim peca todo el rato 200 Cuídate, Lil Blast, tranquilo Chito Impresionante Ay, yo creo que me pase el líder, hermano Yo creo que no le quiero jugar ¿A Lil Blast? ¿A la otra vez? ¿A la otra vez? ¿A la otra vez? Sí, tranquilo No, hay la otra vez No, no, no Soy que solo por casualidad Voy a revisar Instagram Para ver si me sigue ¿Qué a veces? Reviso Instagram Mi manis Gustavo Yo no creo Me sigue No, pero si me sigue Me sigue en Instagram Me ha mencionado dos veces En una historia El día de mi cumpleaños Me menciona una vez No 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 puede ser mala persona Lo sigue el tortugado No, si era lo amigo Si le dije que era la rubia No, si el Lil Blast es pañita La bujía no, nada raro Pero la rubia Y el otro culero Me se cuenteó al final Que me ahorra Que bueno Que no me ganan nunca Que raro Que bueno Que mal Ya, pues entonces Tu operación Puede Complicada ¿Asio? Si Recapitulando Primer día Te van a meter al coso Te van a meter al En lugar Para operarte Oye, eso si Oye ¿A ti te durmieron o no? Me De un tulazo Me durmieron el doctor Si Pero te duermen Post-perking Estacionando Ah, pero ¿No te pones primero Anistencia en la espalda? A mi primero Lo que me hicieron Fue ponerme una 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 ¿Cómo se llama esto? Una Aguja en la Aguja Me pincharon El brazo El tema es que ya que Mi brazo es muy delgado Nunca he encontrado En mi vena Entonces la vieja estúpida Me pinchó seis veces La vieja Vesima encima Que chiqui Primero me pinchó Con una bolada Delgadita Ya Después con una Una que Usted lo juro Me dio Un centímetro De grosor Y me pincha Y la vieja estúpida Y después ya te dormís Te vas ahí en patria Primer día No recordáis nada Ah, pero ¿Te dormís con la anestesia? Si Por el primer día Le voy a contar a tu mamá No sé que le ponían Una máscara El segundo día Le vas a contar a tu mamá Otras cosas Pero ya vas a estar En tus cabales Y al tercer día Te va a empezar a doler Y tenés que ponerte morfina Como loco Nomás A la derecha Vaya a tener un botón Todo el rato Morfina Morfina Pupil Todo el rato Todo el rato Ponte morfina Nomás Ponte morfina Nomás Y cuando la vieja Te vaya a sacar El coso del pene Te va a decir Oye te voy a tener Te tengo que sacar La sonda Ya así que Vaya a sentir un pinchazo Le pegue Una cachetada Vija estúpida Oye pero si o si te ponen Esa sonda Así No voy a ir Me hagan Oye como así Caca Por la sonda Te la meten en el doctor No Es que no No si caca No si caca Yo hice caca Hasta el cuarto día Y eso que yo hago caca Siempre Yo hago dos veces caca Al día También po Pero es que Tal vez por la comida No Si Te dan comida especial Porque te dan comida Que no pasa por tu intestino Hueso Que pasa por tu boca Y desaparece Que pasa si venís con gana De caca Así es caca Antes Y dices Caca 5 minutos Antes de como peren Igual Te va a costar La primera caca Te va a costar Porque hacer caca Te va a doler Porque che No se si te he dado cuenta Pero hacer caca Tiene todo un proceso En la espalda Imagínatelo Cuando estás empujando Así como hago Con la espalda Tú no te das cuenta Pero si No si caca Nada Si No me quita La gana de operarme Si yo se Lo que Lo que Como te dije Van a ser Los top dolores De tu vida Yo Los top dolores De mi vida Ay no se Yo una vez Casi me mato De una montaña Para abajo De una montaña 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 No si Pero igual Pues Que no Pero quizá Igual A mi el doctor Me dijo Que yo era Que yo era Que yo era Que yo era Como se llama esto Que yo aguantaba bien El dolor Entonces Si tu eres medio sensible Te va a oler más Me dijo No Ya no Soy un toro Me alegro Que se había un toro Porque ahí me di cuenta Cuando se te cuenteó El compañero Increíble ¿No hay eso? Después ¿En qué clínica te había operado? No 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 me acuerdo Pero oí una pregunta Elisabro Fonasa Por duda No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No te endeudaste Pa toda la vida Entonces ¿Eh? No te endeudaste Pa toda la vida No Oseá no Hijo de perra Ah no Ah no Ah no Bueno Pero el doctor Nos dio un papel Pa el tema De que la operación Saliera super barata Se lo prometo El doctor Es que Es conocido De mi tía El doctor Porque mi tía Su perro La mía De la espalda Porque tuvo un accidente Entonces Como conocido Ella No se puede Saber cuánto No No parece que iba a costar No parece que era No Si mi tía Dijo que me iba a acercar O el papel que dio el doctor Dijo que me iba a acercar Ni siquiera Yo creo que es un niño No No me Hermano Si te lo prometo El doctor Hermano Hermano El doctor Nos dijo Oye Están estafando Hermano Te vas a estafar Un loco Que está en práctica Un loco Que está en práctica De abrir la espalda No No Hermano Que está en práctica Vamos En vez de agarrar un bisturio Pero hermano Ese Hermano No Hermano Hermano La mía costó 15 palos Que volada Feliz doña El amigo El amigo De Piñera Como tanto Yo tuve Yo dije Yo pagué con mi earnix Tú sabes que yo tengo earnix ¿Y? ¿Cuánto? Yo tengo 10 millones de earnix Robándole el platan Esa no era así Ni contacto No, pero es que Es que hay contacto Después te cuento Yo sí Sí, morí con todo Hace dos años Fui hijo de perro Gracias La verdad es que No lo voy a decir Hagan directo No O sea, tampoco Ya Yo por ejemplo Yo después de la operación Me puse a streamear A las dos semanas Pero por ejemplo Mira, para que te haga una idea Que hay que estar fuera del competitivo Más que la perra Pasó Cuando pasó Un mes Pasó un mes Y yo Yo soy un enfermador de streams Onda Yo 5 horas en stream Pero tampoco es tanto Pero en la tarde Igual streamé 3 horas Y yo 7 horas en stream Y me gusta streamar que lees y todo Pero No sé Después de cómo Yo voy Y solo podía estar El máximo tiempo sentado Era una hora ¿Por qué? Yo estaba a dos Porque soy más maldito Pero máximo Yo estaba a dos ¿Por qué una hora? Dos horas Porque te cansás Te cansás Fuera de eso Yo hacía stream Y empezás Así, te lo juro Que te cansás Pero igual así Por ejemplo Decía mi hermano Oye, podría jugar una partida Y me acostaba 20 minutos Y volvía Donde igual podías practicar Pero no sé Pero yo mi recomendación sería Juay No sé Te levantas Y así todas tus cosas Juay creativo Unos 40 minutos Te acostás Después volví Juay No sé Porque si Tríos con tus amigos Juay Una orilla Ojalá alcance a jugar La FNSS Antes de la operación Eso es lo que vale Pero igual Si te ponen A mover el mouse Como enfermo Te va a hablar De la espalda Igual Yo me refiero a que Ojalá Después de la FNSS ¿Cachai? ¿No? Porque si opero Antes No la voy a poder jugar Claro Me imagino Pero yo Creo que va a ser después Es que igual Va a ser Toda octubre La FNSS Ya, pero igual voy a poder jugar al mes más o menos Porque antes no voy a tener ni ganas No, pero igual, según yo, tú deberías estar mucho mejor Porque a mí me costó mucho más Porque yo pesaba 48 kilos Y con la operación bajé 5 kilos Pues yo estaba pesando 44 kilos Bueno, o sea, yo cuando La doctora dijo, oye, la doctora dijo Estáis flacos, yo pesaba 58, pues 57 Ay, y si no soy de peso Y dije, ya, no puede ser Y me metí a natación Y subiste 20 kilos De puro músculo La natación estaba igual No, no puede ser, mi hermano dijo, hagamos calistenia Y con la calistenia, hermano Te lo prometo, con la calistenia Hermano, 10 kilos Hermano, calistenia es lo de las barras Ah, ya, 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 sé Ya, pero Y ahora yo, o con barra, barra así Con 10 kilos encima hago yo Hago barra Con 10 kilos Entre... Ah, ¿no? ¿De qué me ha dado el peso o no? ¿O barras? Ah, 10 kilos, pero barras Es el tiempo Aparte de... Ya, pero... No, sí, está bien Yo ahora que hice lo mismo que tú A mí me hicieron subir de peso Y me puse a comer como enfermo Y empecé a hacer ejercicio igual Y en dos meses subí 2 kilos Bien, igual, pues, una caldita Como en 5 meses subí los... No, 4 meses subí los 10 No, yo en 4 meses también subí... Yo en 4 meses subí un kilo y medio Estuve ahí... Vivo... Comer y no, pero lo que te hace engordar, ¿no? Es comer harto Eh... O sea, subir de peso El tema de hacer ejercicio Porque los músculos ahí después te van a pedir Que comáis más y todo eso Y ahí vais a ir creciendo ¿Queréis ver mi cicatriz? Comí A ver, a ver ¿La podéis mostrar en directo o la me mandáis foto en... Es que si te la mostrar en directo El tema es que estoy lleno de espinillas Entonces se ve fea Bueno, la gente se va a ir Mira, te mando un... Te mando... Te voy a mandar todo a mi pack Te voy a mandar todo a mi pack de... Después de... Claro, lo vendo... En este lugar pack A ver Este subí todo y todo A ver, ¿cuándo fue esto? Fue el 2019 en junio, creo Joder Aquí tengo Pujo, ahí está Está emperasta Consumísimo ¿Quién es este? ¿Quién soy? Pujo Cacho Tío, me veo y no me... No me reconozco, po Yo tenía... Alonso a mandar el... Mándale la foto que mando al grupo siempre Oh, oh ¿Cómo te gusta ese putito? No, no la tengo No, pero era una paja Yo... Recuerdo que en una semana no agarré mi celular Porque me da... Me da la paja Esa es la paja A ver Ahora yo quiero buscar mi cicatriz Pum Ah, yo soy ministra en personal Es súper lindo Es mi cicatriz Porque mi doctor era bueno Sí, yo voy a quedar todo abierto yo Voy a quedar con corchetes puestos Igual no me gusta la cicatriz ¿Qué es esto? Oh, aquí estamos Ah, una igual... Ahí estamos Ahí estamos A ver, pero... Es crema para quitarse o tú te la quisiste? No, no, mira, mira mi stream A ver ¿Cómo dijiste por qué? ¿Estás ahí mostrando, no? No, todavía no te veo Pero mandalo al inserio ¿Qué hijo de puta mataron aquí? Igual puso rápido el tiempo Te pasa volando Sí Aquí está, mira Mira en directo A ver qué parece Ah, va con... Va con retraso Era buena onda Y pese Me cayó bien Su amigo No más que quise Y yo coño, no una de esas tenía macro No una de esas tenía macro Y sus amigos sabían, po ¿Quién sabés, no? Ahí está Caché, esta es la primera foto El segundo día No, el primer día operado Ahí, caché, con mi flow Flow anorex Los billones Corta Ese cosito que hay ahí Es porque vomite Voy a vomitar tres veces al día Después, así estaba mi espaldante ¿Por qué volvió a intervenir? Ahí, vaya a saber, mi hijo Pero aquí tenía el coso No, si no había vomito El primer día, no Así estaba mi espaldante Antes sí, pues Antes que lo aparecí Caché, po Mira eso Tú la tenés por ahí Yo tengo un poquito Un poquito más a la derecha Yo podría mandar Tengo la La patria así Ahí estaba Y ahora quedo así O sea, igual Que acú Acá, ché Y si de hecho Yo todavía Ya la tengo Pero 20 grados Miren, no, no, normal Eso es normal Todo el mundo la tiene Toda la ventera Y ahí están El tubo Ahí está el otro tubo Y ahí están los clavos Metidos en la columna vertebral Ahí está ¿Dónde están los? Ah, ahí están Esos son los clavos Son especiales A mí me Ah, no A mí Es que no sé A mí me mostró Como otro estilo De que me iban a poner las cosas Cachá No, no es como así Puros clavos Así Lo raro Yo creo que Yo creo que a ti te van a hacer La antigua ¿Sabes cómo se hacía antes? Te daban Te metían Te dejaban Enderezada la columna Y te dejaban Parado Durante una semana entera En posición vertical Y todo apretado Cosa que no te va a mover Ni un centímetro Y solo con Pero Pero despierta Caché Cosa que te metan Volar en la boca Todo el rato Y es súper Es súper Vegonsoso Porque tienes que Medar a parado Así Te bajan Oye, ¿Mandaste? ¿Qué pasa? ¿Mandaste la A ti? ¿A 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 ti? No, o sea ¿La cicatriz no la habis mostrado? ¿Qué hubo? ¿A mi qué? La cicatriz no la habis mostrado Ah, la cicatriz Deja que la busque ¿Pero esa en cuál la subí? Esa no la subí Ni es trampa Me da vergüenza Esa la tengo aquí en mi celular Mi mamá tiene esas fotos guardadas Que le gustan esas cosas Le gusta guardar fotos mías Sobre todo si estoy desnudo No ponen a mi mamá No ponen a mi mamá Por favor, cabrón A ver Aquí está Esta te la mando a ti Nada más Sí, porque aquí estoy Semi desnudo Pa' vayas a darme a potito No, querido, vos Ah, no, no Pero ¿A dónde la mandaste? ¿La hecheta, Alonso? ¿La...? Está bien, la encuentro ¿Por qué, hola? Tranquilo, por peorrito No, pero ven No ven este Es que este celular Es de mi papá Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, creo que la tomó la foto No, creo que la tomó la foto ¿En cuál Instagram la habré subido? Otra vez si te la muestro no me lo puedo, pero... Es que ni se ve porque la cicatriz es muy buena, es perfecta Ya, pero una cicatriz, no me da un corte, lo maldito, no me Ah, pero eh Eh, no, no es tan grande la cicatriz, ¿o no? ¿Cómo que no es tan grande si... Toda la... No sé, porque... Estoy preguntada Es de... Es de... Es de... Mira, mira dónde está Mira dónde está Mira dónde está Pero te iba con retraso, sí Eh, hasta un poco más arriba del glúteo y acá De hecho ya que yo soy flaquito y yo puedo tocar los fierros y todo, es increíble No creo, Juan Sí, Juan Si son como triples, es como tener tres columnas vertebrales, no más la típica ¿Pero, y no hay pensado en ganas más auriculares? ¿Así afirmáis más eso? ¿A los jugadores? ¿Aquí? ¿Aquí se me viene abierto? ¿Cómo te sirve a tener ganas más auriculares más auriculares? No hace como todavía porque... ¿Así lo afirmáis más? ¿A Sheep? ¿A la mina les gusta po? Porque pueden tomar miniseries Hoy en invierno no pasa nada, sí Eh... Mmm Sí igual está limpio no supongo igual tiene como un poquito más frío de lo normal pero sobre todo después de la operación porque después de la operación igual te queda media abierta porque está ahí con puntos entonces está cerrando la cita y las primeras dos semanas no sé, el frío normal un frío normal te deja para perra te deja como en cintura hipotermia sí, claro claro, después me empiezan a decir te van a decir que estás oxidado que te parecía Terminator que si no, bueno, iba a decirlo de que si Cedi Titer se te rompe el brazo pero eso no tiene nada que como te decía y de eso no, pero no están más agarados lo pájaro, la plata que costaba pero si podés decir que te apuesta que hay entran ahí le digo a mi no, no, de acuerdo pero la policía que no era para recomendarte yo de ti Escriba una carta Dejando toda la plata De todas las donaciones Y todo Porque Si te voy a operar Con un Si te voy a operar Con un loco en práctica Igual puede que mora No hermano Si es de río el caso Lo mejor Si bueno Si yo hoy día En el título de mi directo Igual puse El mejor jugador de Chile Cualquiera puede Te mintieron No Están estafando Igual tienes que revisar Su apellido Si su apellido es bueno Así como No sé No hermano Si yo te estoy diciendo Que es lo que A mi tía Que tuvo un accidente Si terrible ecuático En octobre Y tuvieron que hacer De la columna Altera ¿Sabes? Algunos malditos Entonces Ya entonces Es malditos Es malditos Es malditos Es malditos No pero puede ser Por pituto Es pituto Es malditos Es malditos Es malditos ¿Y tío el piñera o? Espérate Quiero ver Quiero ver el momento Cuando te insulta El suscriptor Que me encantó Odoviga Lo pobre es que le digo La mega pedra Hablarle ¿No? Lo pobre es que la tiró Y se fue al toque ¿Por qué? Porfa Pásale ¿Por qué? ¿Por qué se le cae? Ahí de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo Que la va a salir Por el centro De abrir la cara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? L2 por más ¿Por qué? ¿Por qué? que se pueda que invítalo, está ahí en el directo un perro imbécil 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 entonces es que JP yo lo conocí porque él me seguía cuando yo tenía 10 viewers po y él era moderado cuando yo no tenía 10 viewers entonces esa gente valió oro po y ahora está acá po, mi perra pero juega bien JP pero juega de pana pero juega de pana en partida si po él sabe jugar juega script del Deezer y se los mea todos nosotros estábamos jugando en script del Deezer estábamos en la primera lobby y quedamos yo moría el tiro y el otro tiro igual y quedó solo po y mató 12 y quedó segundo épico y cual fue la que ganaste? fue el torneo de subida no 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 que torneo fue? que gané? una partida que ganaste donde todos murieron y tu te sacaste el pene que partida fue? creo que fue una screen también no sé el instagram el instagram del brain otra si alguien lo quiere seguir en el caso de que no lo siguiera igual lo etiquete en instagram por si lo quieren solo tienen que apretarlo cuando vienen acá chetalos in the house que es mi instagram si no me siguen son pacos vienen acá cabrón vienen acá vienen acá vienen acá y aprietan brain cachai lo aprietan y ahí lo siguen oh me siguen en mi instagram personal? si recién recién seguro si estuve lo vi de nantes me sigue hace caleta fan ya antes ya antes desde antes que decir recién cabrón estoy en youtube todavía aquí está con mi jodata también hasta aquí llegan los 1000 followers gracias por el follower Emilio te quiero mucho Emilio te quiero mucho en el subidón hubo una donde se la sacó solo creo que fue en subidón que ganaste como 12 kills y la ganaste solo igual es subidón pero hay que hacer ahhh seguro estoy seguro habla más bajo ahora como al directo de apagana coronel chilo que apagana paquiar si está bien estuvo bueno estuvo bueno si que parece que me escambiaron 9 dolares no por cabrón alguien puede donar que me escambiaron 7 lucas pero hermano lo tengo tipeado si hago con ese que bueno que bueno que no se justo me faltaban clips por highlight pero tiene super buenas visitas hermano tiene las megas visitas en youtube hermano megas visitas ah pero es que por caleta de tiempo y ahora me fui a la chespa pero todo el gr he tenido un video con 500.000 visitas tu sabias lo que a mi me costaba tener yo nunca he tenido un video con más de 100.000 visitas mi video con más visitas es un video que juego con un calvo o algo de chustelo cachai y por eso no me he tenido visitas por nada mas subo un video de la serie y remonto de nuevo esa es la más especialidad pero amigo mira 10.000 12.000 7.000 ese youtube no lo recomendó 50.000 156.000 que ñoña pero vos tenes que olá youtube con todo respeto pero que pasa oye hermano youtube es terrible random de repente recomienda a los que suben todo el rato creativo y tienen como como 100.000 visitas hoy y son dos carriles en random no entiendo si ya no estoy suscrito a tu canal hace caleta hermano hace caleta yo he hecho como de los mil suscriptos en una hora oye que te iba a decir ehm ah mira te hiciste un directo de palai ah pero está antes que te iba a decir oye no oye no no bajis tanto porque me avergüenza nada pero todos tenemos nuestro pasado entonces has visto mi video imitando a lolitos me voy cuidado has visto mi video imitando a lolitos muestra 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 nunca lo he visto no esta por aca mire es muy buen video 7000 visitas no no pero está bien es un buen video que pasa gente yo soy lolito yepa que pasa gente yo soy lolito así va mejor me da vergüenza si va mejor me da vergüenza no voy no voy no voy asi que ya saben gente let's go bitches si va a meter hasta la poy a esta canción tío vamos 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 hay que tapar esto gracias a todos andale me pongo a respirar y todo cacho cacho esta bien le pusiste si que igual tenia mil como mil subs no me cargan las malditas texturas tío si ya era bueno en xbox si voy a que igual hay otros dislikes los haters por la envidia de los haters no me pongo ahi teniais como 16 años no? hace tiempo tenia 16 años efectivamente con 16 años tienes que encornar un poquito te puro ese puro fue mi primo ah que bueno chetelanzo me hice lolito en una de sus partidas pero tu sabias que hay un video que se llama chetelanzo me saluda que tiene 20 mil visitas no creo ah y el video de si que subieron del de cuando tuvimos la pelea con el rustic el video tiene como 200 mil visitas hermano ah creo que lo creo que he visto algo oye pero es que el rustic es picado el otro juego cuando jugamos con el rustic hermano nosotros ya íbamos modo fan nosotros y íbamos todos fanáticos y ah si lo viste los rustic y el cuando jugamos con el nosotros te acuerdas que nos dijo jb ¿porque escribís brian? jb 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 hermanos y le íbamos ganando 4-0 y de repente el martín se fugió afuera y el rusty dijo no no esa ronda es para nosotros y le ganamos 5-1 pero Gustavo estaba en modo maldito hoy pero King dijo algo, es que King no es de, ay el martín que de versus osea al King lo hemos matado en el, no es que en una, estamos en la defensa de nuevo nos mataron como 3 veces o no? era 2 de 2 y era Rustic con quien? en el riquelme si no me equivoco oye Brain, el King piteó como 3 veces en ese torneo no? es que en una, yo estaba, estábamos luchando el King y el Rustic y no sabíamos que eran ellos y vos y de repente yo el deletro a uno y me meten en un rocket el Rustic yo estaba tocado vos y me mató y dio el martín solo y que noo ese, y el martín va, se mata al Rustic, viene el King y le pone 200 se lo hace a los dos pero tiene su canal el martín parece esa guapo King que un maldito enfermo bueno y después, después de la otra partida nos pillamos al Santi y también le pegó 200 al King y iba a matar al Rustic King goner King goner King goner está enfermo el Rustic se pone a toxicar mucho y el King le dice que se calga así, que duro muy toxico a nosotros igual cuando nos metimos a jugar 3 de 3 dijo algo dijo algo así como si, callar si, así como que calma 3 no dijo eh boluda, no se callen estos pelotudos era un muteo porque no nos había muteado po entonces creo que el ROM le está diciendo a quien, quien está este a ver si está de ROM para que darle como habla ROM parece que no lo bloquea para que no escuchara entonces estaba hablando de Rustic dice a este pelotudo no se queda callado no se no, pero renoja pelotudo, que mierda el ROM no se sienta oye, en que equipo estáis vos? yo estoy en Essence, viola Team Silent y era viola Team Silent o era viola Team Silent o era una boleta así como decían en España no se es que ahora se renovó y se llama Essence y bueno me aportan en el tema de reconocimiento y que me comparten y todo eso y bueno si te digo que mediten video lo típico, miniatura o cosas así lo típico mediatización no? mas que nada por eso porque igual no me interesa estar en un equipo que me pague no me hace falta tampoco el dinero desaparece rápido si no, yo porque estoy super tranquilo y y si si si, porque eran mis tiempos de pastel o no? pues déjenme tranquilo, pute perra ay JP lindo JP todavía no me aparece tu canal cuando lo busco grinta para acá mira me aparece un colmijota que subí videos de mi pedera después que se vola estuvo junto oh estuvo junto hermano frejo oh buena hermano ay mil visitas tu ultimo video aquí la perro cheta tienes pasta? no hermano yo no le hago esas cosas no, chihuah se la toca a caro amigas son muy viejos son muy viejos son locos si po ah mira que te parece mi video un recomendado? o sea tu tu página principal oh oh que raro este video ya lo había visto que no si hashca a tu código ese es tu código de creador hermano es terrible largo lo quería cambiar y sabes que no me deja me pide sabes lo que me pide cheta? me pide el primer código viste que cuando pedís código de creador te manda un código no? ya algo así me pide ese código no 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 tengo pensado como ya no pero aquí está la papa por mano yo no cachaba esto permiso te lo voy a robar has hecho eso cheta? no van a hacer la mano hermano cheta va a hacer la vida hermano todos lo hacen hermano eso lo tenis que copiar y que va a tira ya vamos a hacer un tiro no tengo pensado en tirarme una cuenta de instagram y llevarlo a cada seguidores y hacerla de nuevo cacho cacho mira todos mis viewers ahora subieron 200 viewers oye tu streameas mucho o o streameas poco? yo te he visto mucho Twitch estaba streameando no si estoy guía por mail en Twitch no te he visto mi Twitch pero no te gustaría streamear algo más aparte de Fortnite? ok en verdad no te voy a mentir en verdad no te he visto mucho en stream no me llaman la que Twitch Twitch hermano ladra me mande un señor a world me llamo Brine 90 ssl pero hermano porque escribí brina Brine 90 ssl asi me llamo si seguro antes de ayer estremeé hasta una hora y media pero no estremeé más porque no te gusta ah no, no estremeé más porque después me estaba cayendo y estaba haciendo reaccionando Highlight nomas pero juega otra cosa pero es que no tengo otro juego y no me llama la atención ¿Somongas con tus cabros? no me llama la atención no puede hablar no es bueno hermano, puede hablar con la gente eso es lo que estaba haciendo y me fue de pana y pensé que iba a ir toda la gente y me subió más tenía como 500 vivos así pegados reaccionando a los Highlight de la gente y estaba flipando tú escribes en Brian si es que la gente es muy muy estúpida la gente es muy ignorante hermana, tú tú, tú, tú te acuerdas de Alex este loco antes cuando era pro de Fortnite quien diría que ahora está jugando para 9z en Bata tampoco la vuelta de la vida ya me ha volado yo siempre pensaba que este loco las marcas la deben amar porque tiene el pelo largo hermano hermano es cierto que las marcas las marcas lo ven y se masturban con él pues si tiene el pelo largo esa bola es la clave hermano y fuera a joder y su arito ese y su arito ese la asimilada por el follow mamma mía es la clave tener el pelo largo y puta se vio como estaba viendo un trasero miro mio te lo raro muy gracias a los que me siguen en mi Instagram personal cabro no me sigan si hace un máximo un follow o es de 9z si yo a 9z yo casi estuve por ahí Oye, ¿qué te pasa esa vez que tú te traes pa' viento pa' que entrara a 9z y yo? No, yo estaba... ¿Por qué no entraste? Yo te juro, mi mamá, que yo estaba convencido de que iba a entrar a 9z Pero igual era complicado Si él... ¿Tú me compartiste? Yo sí, yo te compartí... Nooo, no me acuerdo... No, si igual me compartieron caleta, loco Te acuerdo que... ¿Te acordés del Juaco? ¿Caché del Juaco? ¿Juaco Turro, pa? No Juaco Hermano ¿Cómo no lo voy a agachar este pete? ¿El canal de Juaco este? A ver, en una esa lo cacho, pero... Por eso, mírame este, ¿está loco, pa? No sé que va con todo el trazo Ah, sí, sí, lo cacho, obvio que lo cacho, sí Ya, pues él me sigue en Insta y todo, y me ayudó con la oladita, pa' Él me ayudó para hablar con Fran Castro Me habló él... y todos estos pete Y a mí me habló el... El otro loco de 9z, porque son dos Ya, pues me habló uno de los de 9z, Fran Castro y está el otro Y me dijo... Eh, boludo Eh... Bueno, me dijo, oye, ya, po' O sea, gracias, en verdad que... Deja de spamear, ya te vimos Pero necesito que tengas de spamear porque cada vez que subimos una publicación Los únicos comentarios que vemos es de chitarlos Así que... Ya te vimos, vamos a estar viéndote, por favor, deje de spamear Ya... O sea, perdón, me equivoqué, Ítalo, me equivoqué Entonces... Como que ahí ya y nunca más me hablaron Pero es que igual... Justo después de... De todo eso... Ficharon a todos los de la Oxy, po' No había chance igual Aparte que... Tengo menos 18 años Y la Oxy está petadísima, po' Igual en esos tiempos, por ejemplo, de Unicornio Tenía... 250 viewers de promedio Rua, Juan Carlos, mira Te quesito, fíjate Mmm... Yo con chocolate bañado Ayúdame a crecer como tú, porfa, en mi canal de YouTube Mi canal se llama WTF Coronel C Gracias por el dólar, hermanito Agradece sonrisa O sea, puta, no te puedo ayudar mucho con tu donel No le voy a hacer spam, pero... Mira, te lo miro porque soy simpático, pero... A ver... No te voy a dar nada, te voy a hacer spam si voy, joder, pero... Pero, a ver... No, pero eso igual, Phil, o sea... Igual... No, no veo lejano la posibilidad de llegar a estar en uno de ese tabú Pero, ahora, es complicado Piensa que su último fichaje fue Bruno Engrup Otra amiga, mira, un consejo Mira, me alegro mucho, por ejemplo, que hay esto... Mira, está ahí activadísimo, por más Estáis streamiendo caletas a las pulentes En verdad, que hermoso que streames tonto Después la calidad... Está pido ahora, eh Está pido ahora Pero... Proba, Juan Carlos, mira Está exquisito, fíjate Mmm... Yo con chocolate bañado Gracias, Tex, por los 500 pesos, amigo Te quiero dar un besito Eh... Apuérdate, por ese mismo dinero te puedes hacer miembro Y tener beneficios para que no dones como tarado Te quiero, Tex Eh... Primero, cambia tu foto de perfil Pues está fea Y las miniaturas no las robís, po ¿Sabes qué hago yo, hermano, coronel? Mira, mira, la clave La clave de que no necesitáis una miniatura buena Mírame mi miniatura, hermano Mírame mi miniatura Esta miniatura tú la sacas ahí Del modo cine de Fortnite, amigo Mira esa, mira esa Yo lo único que hago es meterme en modo cine de Fortnite Saco las vistas Saco pantallas y las pongo nada más Nada más que eso Y lo que estoy ocupando todos los días, amigo, es clave Haz eso O no sé, por lo menos Mira las miniaturas del... Del Brain, por ejemplo Por lo menos tú crees que estas miniaturas tienen algún trabajo detrás No tienen ningún trabajo Estas boladas son... Son una asquerosidad de miniaturas Pues mira Fue un pantallazo Es un pantallazo Son un pantallazo Son un pantallazo Pero es la mano Porque se ve bonita Me dan ganas de entrar, po Ahí tienen... Mira por mano El mismo aquí en casa esas miniaturas Si... Cabros Es necesario tener boladas así Yo mismo, por ejemplo, lo que hago es robar miniaturas Pero tienes que robar bien las miniaturas, cachai Y vos Y eso es esta en la mano Nada más Y... Y eso, pues, está bien Sigue metiendo No hay títulos decentes, po Pero eso La miniatura y... Es clave Ay, gracias a este ex por lo que... Escena No mostré... No mostré nada, chuta No... No... Ya, pero... Lo que decía Ya, mira... Ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo O sea, es que... Mira, vos te metí acá a carreras Te metí a repeticiones Vais acá a jugar Ni siquiera tenés por ahí Hermano, ¿tú cuánto día de tiempo yo ahí en esta bola de Fortnite y todas estas cosas? ¿Desde que sí son yo ahí? ¿Me habla de mí? Sí, sí, sí Sí, pues si a JP lo conozco, le he visto hasta el PN, puta Eh... Eh... ¿Desde el primer día del Fortnite? ¿Casi? Sí, el primer día sigo yo Yo desde el segundo día empecé a jugar Fortnite, amigo Goals Yo por ahí... No, no, del... Del como... Segundo o tercero, porque mi amigo me dijo, eh, descargatelo, salió recién Y le dije, no, hay que descargarme ese juego y esta visión, Cartootis Dije, no Al segundo día me lo descargué y de ahí no paré más Yo... Fue la misma mano, hermano, un amigo me dijo eso, pero yo lo descargué porque... Yo quería comprarme PUBG, pero no tenía plata, pues entonces... Me dijo, oye, me voy a comprarme esta bolada porque es como un PUBG, pero gratis Y como que igual... Y ahí... Yo lo viciaba, pero... Dos partidas y era Nada más No, yo... Yo empecé y nos cagamos en la risa y no paré más No paré más Mira, hermano, el que está... Al... 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 Nada más Nada más Esta es la miniatura de mañana Y listo, no tenéis que hacer ni una hora No tenéis que hacer ni una hora Y ya si queréis... No tenéis que hacer ni una hora Y ya si queréis ponerle empeño y... Cachaste, le podéis poner de título Sale la skin de Deadpool, cachai Y... Y listo Y ya si queréis así como... Ya esta es la bola y... La batita ahí En el primer... Si, pero hermano, el Fortnite de antes era peorado A mí me gustaba caleta Yo legal que la primera partida que gané Yo... Me la viví Anda, no sé, además yo... Yo creo que toda persona que ha ganado su primera partida en Fortnite Yo por lo menos la grité mucho Yo estaba muy nervioso Pero... Fue lo más lindo del mundo Nunca lo voy a olvidar Gané con dos kills Cierra el Fortnite, cabrón Cierra el Fortnite por accidente Pues este... Me va a meter Claro, me va... Me estoy metiendo ya, no se preocupen Dios mío, baloncios Dios mío, baloncios Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Y bueno, mi consejita hermano Una buena miniatura Hermano Esta es la clave Venía acá y listo Tenía la miniatura mañana Y ya si quería así ponerle empeño Le ponía en... Este cosa enfoque Yo le acabo de poner un enfoque Le ponía ese enfoque Vaya acá Ponía satinado Esto al mínimo Le ponía en blanco Le ponía mezcla definida Y le ponía en... En ocho Dios mío, baloncios Es un cambio súper leve Cambio... Realmente leve Pero me gusta Y tengo la miniatura mañana, hermano Cuidate, veréis, amigos Fue un placer, hermanito Gracias por la buena onda Y eso, hermano Cuando queráis Podemos jugar cualquier cosita Me le da el que... Muy tele, hermano Te va a ir también J.B.Yarma Ya, cabrón, antes de que nos vayamos Para terminar Con el stream A tope Arriba, en el cielo Primero, cabrón, agradecer Catorce mil reproducciones Y es brígido porque Éramos... Teníamos diez mil reproducciones En dos horas veinte minutos Eh... Y se quedaron caletas Al final del stream, cabrón Los quiero caletas No, te lo pedí principales, perdón Chill Y a todos los que donar Y antes de irnos Para terminar Arriba en el cielo Eh... Costima 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 Contra ahí... Está jugando WoW El seco Ah... Está jugando WoW Me la había subido durante Tal vez en directo Blitz Gaming El ídolo, cabrón Así que lo vamos a ir a ver Le puedo dejar su link En los comentarios Y hermano, una promesa Si lo dejan en doscientos cincuenta viewers Le juro por mi mamá Que... Le dono diez dólares, hermano Hola, malditos Doscientos cincuenta viewers Confío en usted Le dejo su canal en los comentarios Muchas gracias a la gente que estuvo en el stream Mañana quizá aprendan en la tarde haciendo alguna cosita Y mañana... En la nochecita Eh... El stream de siempre Ya... Voy a buscar hacer algo distinto Que... Estamos yendo a lo del shampoo Pues si tiene el canal en el beach Para que lo vayan a... Los quiero agradecer, hermano Muchas gracias a la gente que ganó Y yo voy a estar viendo a la gente que entra Doscientos cincuenta viewers Y le dono diez dólares Lo juro por mi mamá Buena víctima Gracias a quien ganó Quispo Angelo Por el víctima ¿Qué pasa el víctima? 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 Vayan a bancar los guachos Estoy viendo a quien entra Grande Alex Grande Maximo Grande Maximo Ah, así se pita ¿Me escuchas? Sí, sí, sí ¿Qué pasa el víctima? Vamos a la casa rápido Pero al déjalo tirado No, estoy haciendo morir morro Sí, bien, bien, bien Está rodeando Panini Está rodeando Toretto Por eso habla así Es importante Ahora, vamos a ir ¿Qué pasa el víctima? 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 Gracias a Gus Schneider por el foro a mí No, no sé cómo estará No sé cómo estará No sé cómo estará No sé cómo estará Pero ahora, los quiero Cuídense Un sitio de barrio A Danzel Que a él te quiero mucho Muchas gracias a los que han ganado Y les dejo el stream del bit Solo tienen que apretar el link en los comentarios Cuídense, claro Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!